A ver... Uy, ahora tengo que mirar móvil llegándonos El viaje más largo de mi vida Desde el pueblo hasta aquí en coches Claro, mi madre Mi madre en avión Le pago yo el vuelo Bueno Bueno Tengo muchas ganas también de ver Tino, Valentín, me habrán echado mucho de menos seguramente Voy a poner GPS porque no me acuerdo ya cuando entro en la ciudad Se me olvida más o menos ¿Por dónde queda esto? Yo me voy a ir directamente a la caza de Tino A ver si veo que está allí Tino, Valentín o lo que sea ¿Qué ganas tengo de que sean las 8? ¿Qué ganas tengo de que sean las 8? ¿Qué ganas tengo? A ver, lo que voy a hacer es que me voy a parar primero aquí Me voy a parar en algún aparcamiento que haya A ver De blanca y azul Con su camisita y canesú De Puerto Banu Si me llamas Marbella Uy Se me había olvidado Cómo conduce la gente a Marbella, que va loca, eh A ver A ver Me voy a parar aquí un momentillo Es barra... Eh, sí Sí, pero Se te sienta raro Vamos a revisar Mami Cariño Llego al aeropuerto sobre las 8 No llegues tarde a recoger a tu madre Que hoy es un día especial Sí A la 8 En punto Estoy allí Intentaré ir Con mi jefe No te enfades Con ellos Porfa Me están cuidando Solo que Son un Poco Complicados de entender Dragón negro Intentó llamarte Tino Lara ¿Qué te pasa, maldito Maldito pedazo de enfermo católico? ¿Eh? Ah Se me había olvidado esto Que le puse Le puse al tiro A esta no tiene la línea Es que es monja Pero es verdad Que tiene un poquísimo La teta gorda Perdón Esto era para Valentín Te me había olvidado eso ¿Qué te pasa, maldito Pedazo de enfermo católico? Estoy al menos esperado eso Intentó llamarte A ver Será un audio Amable Típico del Tino, ¿no? Obedilla, animal Ya es hora de trabajar Contesta Hola jefe Ya estoy de vuelta Perdón Es que estaba en el pueblo Con mi madre Que lo que pasó De la cocaína y tal Lo pasé regular Y cuando se lo conté A mi madre Me dijo que me fuera Hizo facto A verla Ya estoy de vuelta ¿Vale? Cuando esté despierto Avísame Y voy a veros ¿Vale? Espero que no me haya echado Mucho de menos Y haya ido todo bien Estos días ¿Vale? ¿Qué pasa? No se manda el audio Grande Grande dana Gracias por el Tino Thank you, thank you Bienvenida Hola jefe Una cocilla Estoy probando Que no sé si se mandan bien Los audios ¿Cómo mando audio? No se manda el audio No me deja pararlo Bueno Hola jefe Perdón Estaba en el pueblo En el pueblo Con mi madre Cuando le conté Lo de la coca Se puso Un poco nerviosa Y me dijo Que fuera Y Hizo facto Para allá Espero Que hayan Ido bien Estos Días Sin mi Cuando Se despierte Cuando Cuando te despierte Se despierte Se despierte Avísame Y voy A recogerte Para ir A Trabajar Vale Manuel Batman Intentó llamarte Vale ¿Qué más? Llamada Dragón negro Dragón negro Dragón negro Coño ¿Qué le pasa al dragón negro? Que loco Me pillas invocando un muerto ¿Es urgente? No Es que He estado fuera unos días Dragón Y tenía tres llamadas Perdidas tuyas ¿Todo bien? Ah Si Quería saber A alguien le invocé Un cerdo demonio ¿Un cerdo demonio? Ah Si Y me ha mordido el culo Y ahora tengo cola de cerdo Ah Y Quería saber Cómo fue la poción del amor Es que no se la he podido dar Todavía a Maddy Porque me tuve que ir al pueblo Y no la he visto Lo que sí le di Una de las pulseras ¿Cuántos días llevas sin verlo? Eh Sin ver a Maddy Sí A Maddy llevo sin verla Cuatro días creo Pues ya tiene más cuernos Que el tolo de Bertino Bollner ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que no Hombre Era una mujeriega Decía tú Y cuatro días sin ver Madre mía Esa trinchela Ha visto más espada Que un tolo En mitad de la plaza de tolo No pero Dragón Negro De todas formas Nosotros no éramos pareja Entonces yo que sé Si ella se quiere ligar Con alguien o lo que sea Pues no pasa nada Tú tienes que abrirte Tinder Para darle celos No si me lo abrí un día Pero Pero Vi una tía Con las tetas muy gordas Me dio miedo Y lo quité Porque pensé Digo La gente aquí va como muy directa Yo quería como conocer a alguien Poco a poco ¿Sabes? Claro Por eso todo el mundo Compra mi pulsera del amor Tinder va muy bien Ya la pulsera del amor Una de las que me diste Se la di a ti ¿No? Porque como Acuérdate lo que pasó En la fiesta y tal Se la di a ti No sé si la habrá usado Pues espero que sí Pues nada Luego te llamo Que estoy invocando un espíritu Venga Que vaya bien Que no te muerda la pisa Vale Ojalá Y que lezca mucho más Hasta luego Dragón Negro Llamada Viernes Yo no streame Jueves, viernes y sábado A ver Batman ¿Cómo estás? Buenos días Manuel Buenos días Batman ¿Cómo estás? Que tenía una llamada perdida tuya Hace unos días Es que está unos días ya en el pueblo Escucha Luego nos tenemos que ver Vale Pues luego te aviso Si quieres Que viene luego mi madre un rato Que quiera hablar con Con Tino y Valentín Unas cosillas Pero te aviso Si quieres dentro de un rato Lo que sea O O si puedes ahora Dentro de No, ahora no Ahora no puedo ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Digo Nada Estoy cosiendo Estoy cosiendo Me ha dado por hacer punto Ah, cosiendo Uy, pues Arme algo Una rebequita O algo Que ahora estás refrescando Mucho por la noche Marbella Vale, te haré una rebequita Perfecto Es que me ha dado por coser ¿Sabes? Vale, perfecto Perfecto Pues no A tu hora ya te viene bien Ven, ¿no? En media horita Por ahí Vale, no te prometo nada Porque igual llega Valentín Y ya me mandan cosas Que estoy de vuelta Y claro Llevo tres días sin trabajar Y esto yo no sé Cómo va a hacer Pero bueno No te preocupes Nuestro encuentro Tan solo durará Diez minutos como máximo Vale ¿Pero por qué? ¿Va a pasar algo? Tengo que preguntarte Un par de cosas Manuel Ah, vale, vale Perfecto Ah, lo de Lola No te lo podía averiguar Porque me he ido al pueblo Y allí no tiene cobertura No te preocupes No te preocupes Ahora mismo lo de Lola Es lo que menos me preocupa Ah, pues te preocupaba Un montón cuando me fui Ya A mí no Le preocupaba a la chica esa A mí me la pela Ah, vale Yo pensaba que lo de la chica Era mentira Que era una cosa para ti No, no, no Porque te gustaba Lola No, Manuel Manuel, estás en altavoz Cuenta más Cuenta más Cuenta más, por favor Hola Manuel ¿Con quién estoy? Manuel Hola, encantada Soy Claire Hola, Claire Eh... ¿Me cuentas algo más De esa Lola, porfa? Sí Lola es una amiga mía Eh... No he escuchado eso Sí, no Lola es una amiga mía Y casualmente también Es amiga de Batman Pero bueno Una casualidad Pues como cosas que pasan por la vida Cada uno Pues tiene una amiga Un amigo Yo tengo de amigo a Batman Pues tenemos una amiga en común Bueno, no en común Es más amiga mía que suya Ha dado la casualidad Que alguna vez Nos hemos encontrado Y ella estaba por medio Pero bueno O sea, por medio Me quiero referir Que estaba por allí Que no Por medio, por medio Y cerca Ni siquiera cerca No, cerca que va Que va Bueno, un metro Dos metros Pero bueno Se corta la llamada, ¿no? Eh... No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ni que sí, imbécil Sí ¿Por qué no me avisa De que estoy en el altavoz? ¿Por qué coño no me avisa? No lo entiendo Raúl Gracias por la... Oye Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Ley, gracias por los 29 Te quiero, Ley Perdón, perdón, perdón ¿Cómo estás? A ver, thank you, thank you Oye, que me digáis que estoy guapo Me sube la autoestima Os quiero De verdad, gracias De verdad Le agradezco mucho De corazón Ley, gracias por los 29 Y se ha suscrito Raúl Riobó Raúl, ¿eres mi primo? Eh, pues bienvenido Agradecido por ese prime Thank you Claro, pero Pero, ¿para qué coño Hace que mienta, pobedilla? Gilipollas, Batman Dice, ¿se corta la llamada? Pues no No se corta la llamada, tío No se corta la llamada No se corta No se corta, tío Eh Y el jueves me llamo Sara Vale, voy a hacer metagaming Porque es que Sherezade Está en mi chat Entonces Sara no está Vale, pero bueno La voy a llamar Anda Está cortado No funciona Vale Estamos bien Estamos del día Bueno, Tino no está, ¿no? Ah Vaya Vaya, no me esperaba yo que Vale, Valentín no está tampoco Vale Instapik Tengo dos notificaciones ¡Hostia! Hoy he sido víctima De un secuestro A mi corazón Buena gente Comitiendo actos De lesnables Obligados por esta sociedad Yorel Está bien Le voy a dar like Porque la foto está chula Vale ¿Y qué tengo de notificaciones? Oh, el dino más grande De Marbella Media Oh, qué bonito Lo que me ha dicho Yorel A ver Cartera Porque tengo mil euros La madre viene en avión La madre viene en avión Él viene en coche ¿Quién ha pagado el billete? Efectivamente Efectivamente No me queda más nada ¿No? No Vale Ah, mierda 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 Que quiero que salga el coche Aquí De vuelta Con la pila Cargada Con muchas ganas De trabajar En Marbella Media Hashtag Amo Mi Trabajo Apañado Uy Ahora me voy para casa De ti Guess who's back La ropa La ropa Los que lo viste desde el principio Sabéis que ropa es Los que lo viste desde el principio Hostia Yo solo lo había visto Que guapo Cabrón No había visto lo de Gab No me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba Así me chocaste Uy, una cosa Un momento Un momento Un momento Tanto que me hacía ilusión Pero a la madre de Pove Va a estar Va a estar La madre de Pove La madre de Pove Llega a las 8 A las 8 de la tarde Llega la madre de Pove ¿Vale? A las 8 Claro Claro Claro, si Tino está aquí Claro, Tino va a salir en su casa No tiene mucho sentido que yo esté en su casa Esa gente Ya sé dónde vamos a ir ¿No? Suegra Suegra No es vuestra suegra No es vuestra suegra La mamá de Pove No es No es No es No es Arbella media por aquí Tino Lara Gente, ¿por qué Tino Lara guarda sus voces en el agua? No comprendo eso No es No es No es vuestra suegra No es No es No es No es ¿Por qué Tino Lara guarda sus voces en el agua? ¿Alguien entiende eso? ¿Por qué es Tino Lara? ¿Pero cómo guardas una voz en el agua? Si vino la mamá de Poveilla Viene a las 8 Las 8 Porque es una sirena Es una sirena Su madre patelera Porque hizo Un rico bicochito ¿Por qué es Marbella? Ah Hola Jason ¿De quién es? Hola Hola ¿Es una NPC? Vale Es una NPC Es una NPC Es una NPC Me ha hablado Tino ¿Por qué me he asustado yo? Como si hubiera disparado a mí ¿Quién eres? Soy Poveilla No tiene guardado mi número Me jode que no se me guarde El número de la madre Joana Gracias por el Tino 1 Bienvenida Thank you Thank you Te lo agradezco mucho Se piensa que está muerto No puede pensar que está muerto Porque no ha muerto Señor Lara Ya estoy de vuelta Estoy recibiendo unos mensajes De este número Que no reconozco Y le pido por favor Que se detenga O tendré que poner una denuncia Por acoso Pero Señor Lara Soy Poveilla ¿Quién perdón? Manuel Poveilla Su becario Manuel Poveilla Manuel Poveilla No Manuel Poveilla Su becario He estado trabajando con usted Más de una semana Que he visto así rarillo Voy con usted Y con Valentín a todos lados Hablo así Como Como yo hablo Tengo un coche rosa Por su hija Maddy Porque me Ah El imbécil Que se fue Sin avisar Ese Ese No, 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 no Pero No, no, señor Lara Yo sí avisé Avisé a Valentín No, 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 no Te veo en 10 minutos En Marbella Media Ya estoy aquí Ya estoy aquí preparado Vale Voy para allá ¿Quiere que vaya a recogerte? Por favor espera afuera Vale No, no vengas a recogerme Gracias Vale Vale Me voy a guardar el coche Porque Porque El coche Si no Me lo va a mandar el de Guace Como siempre Bueno, bueno Espera afuera ¿Por qué? ¿Por qué? Un momento Bueno Señor Lara Soy Bobidilla Eh ¿Bobidilla? No pasemos otra vez por lo mismo Si le acabo Acabo de hablar con usted ¡Ah! El de la llamada anterior Sí, ¿qué pasa? Pero ¿por qué? ¿Por qué me dice eso? Si Si trabajamos juntos Y eso es tu becario ¿Qué pasa? Eh, una cosilla ¿Quiere que vaya preparando café En la sala de reuniones Y todo eso Para la reunión de... No es necesario Espera afuera Gracias Vale Ahora Bueno 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 Un poco raro, ¿no? Pero bueno No sé, ¿no? Ya que mira normal el pobre No, ¿no? Uy, no, 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 no Gracias por avisar Así Anda Bobidilla, anda así 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 Que alguien Alguien me puso En... En un comentario de TikTok Eh... ¿Cuál es tu forma de andar con Bobidilla? Y digo Yo qué coño sé ¿Tú te crees que me lo sé yo de memoria? Es la casual 3 Por si esa persona de TikTok está aquí La casual 3 ¿Vale? La casual 3 De este server No sé si cambia Vale Voy a comprar café Voy a comprar café Para cuando llegue Valentín Que se ponga contento A ver Igual tengo café, ¿no? Tengo un té más allá Voy a ver qué venden en el Hugo Bobidilla está fuerte Hace calistenia Bobidilla hace calistenia Es una... Una cosa que ya le he contado a gente Hola Hostia, no tiene nada Me cago Bueno, tengo un té más allá Está bien No le das salario Va a pagar el gym Correcto Correcto Tino Lara ¿Ese es Valentín? Ah, no Es Tino, ¿no? Ya sé como que no lo he visto Señor Lara ¡Ya estoy de vuelta! Ah, Bobidilla Ya sé quién es Pero de verdad ¿No se acordaba de mí? Te voy en el garaje de atrás Vale, voy No se acuerda de mí Raron 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 ¿Pero que nos vamos a... ¿A cambiar de sede o qué? Ah, no Tú estás despedido ¿Qué? Pero de... Pero despedido ¿Por qué? Ah, porque no me avisaste a mí Solamente le avisaste a Valentín Que te tomarías unos días de sabático Y no tienes ni idea Lo que ha sido estos días Te hemos necesitado Y tú estabas contándole a tu madre Que me metí coca ¿Por qué? Perdón Pero, señor Lara Es que... Es que lo pasé muy mal el día ese Es que... Se metieron coca ¿Qué lo pasé muy mal el día ese, señor Lara? Ah, Valentín le sale mejor Perdón Eh... Señor Lara, una bromilla Una bromilla Era una bromilla Una bromilla Pero, señor Lara No estoy despedido No, era una broma, ¿no? Tratado de abrir la puerta Gente, antes he abierto la puerta Pero quitamos ese rol, ¿vale? Es que me... Adelante Voy, 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 voy ¿Qué? ¿Habéis cambiado la llave o qué? Ah... Sí Y la nueva Dame un segundo Llamaré a mi becario A ver... Vale Estamos al lado, ¿eh? Señor Lara O sea, me refiero a que Cuando habla al lado de una persona Como que se duplica Y empieza un sonido Pi, 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 pi Dime José Dilla, ¿dónde estás? Eh... Aquí al lado Aquí al lado Estaba esperando un poco Perdón, señor Lara Vale, te veo la recepción, ¿vale? Marchando, ya voy, señor Lara Perfecto, gracias José Dilla Hasta luego, señor Lara Bye, bye ¿Por qué ha llamado a José Lillo? José Dilla es su nuevo nombre ¿Cómo que José Dilla? ¿Puedo pasar? Sí Bueno, tienes que empacar tus cosas ¿No? Pero, espera, espera, espera Señor Lara Hola, Jason Señor Lara ¿Me está... ¿Me está diciendo Que José Lillo es el nuevo becario? José Dilla José Dilla No, no No, se llama José Lillo Si le ha querido cambiar el nombre de... Yo le llamo José Dilla Vale, José Dilla Pero Ah, vale, 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 vale Que me están gastando una bromilla Ah... Tengo cara de hacer bromas No, es que la otra vez Cuando le dijeron la broma No me sale muy bien Entonces por eso Se lo he dicho un poquillo Pero no... Pero... Pero, pero... Señor Lara Pero no me ha despedido de verdad, ¿no? O sea, me refiero... Ha contratado José Lillo Perdón, José Dilla Para que sea becario Y yo ahora soy... Oye, Lilla ¿Por qué no ves esto Como el cierre de un bonito ciclo Que fue Marbella Media para ti? Duraste más que varios becarios Y no terminaste muerto Por ende Fue técnicamente un éxito Ya te puedes ir Pero yo quiero trabajar aquí Bueno Lo hubieras pensado antes De ir llorándole a tu madre Porque tu jefe Se metió tantita coca Pero es que para mí No es normal Que de repente Mi jefe se meta coca Y me atropelle Con un... Con un trastó Y se compre un deportivo rojo Y se vaya por ahí A no sé qué A quedar con una doctora O no sé qué No es normal para mí Pero bueno Yo he venido tranquilo del pueblo Calmao Ya lo entendió todo Es verdad que luego Viene mi madre Igual se enfada un poco Con ustedes No pasa nada Ah, si va a venir tu madre Sí, viene a las 8 Hay que ir a recogerla Me ha encantado conocerla Qué lástima Ah, pero ella venía A hablar con ustedes ¿Acerca de qué? Si ya no trabajas aquí Ya, en realidad Claro, venía a hablar con ustedes Así de cosillas de trabajo y tal Pero si no trabajo aquí A ver, a ver Tu madre va O pensaba Venir a hablar con nosotros Como si fuéramos El director de la escuela Sí, un poquillo O sea O sea O sea O sea ¿Cuántos años tienes? 19 Cumplo 20 ¿Y mentales cuántos tienes? ¿14? Yo creo que 19 también O sea, me refiero La edad mental Como que José Dilla Tarda bastante Yo Ah, vaya Justo ¿Qué tal, José Dilla? Ah, pero Pero si este lo he visto Ya aquí delante Antes ¿Qué tal estás, José Dilla? Tengo una cosita Para usted Mira A ver Pero porque habla así Esto es para usted A ver, José Dilla Pero ¿Por qué habla así, José Lillo? José Lillo, ¿qué hace? ¿Qué? ¿Quién es este, señor Lara? Ah, es Povedilla Era el becario anterior a ti Ah, señor Lara Pues muchas gracias Encantado en conocerte, señor Povedilla Me ha dado, me ha dado, Carlos Un helado para, para ti De dos bolas Ah, vale, perfecto No le gusta el helado Lo que le Mentira, mentira Mentira Mentira, mentira Pero si no le gusta el helado Pero si es mentira No, mira lo que le gusta Mira Señor Lara Le he traído lo que a usted le gusta de verdad El tema hacha fresquito Perdón Pero Señor Lara También le he traído un par de De cafés helados Pues no había temacha Pero Me han dicho que El café helado Con IRL Pues también saca mucha información El Muy bien, José Dilla Perfecto Yo no hablo así Vamos a la oficina José Lillo, yo no hablo así, ¿eh? Sí, claro Así Eh, señor Lara Señor Lara, señor Lara Pues mira Se te acaba de olvidar una cosita Cada vez que pases por la puerta Si quieres ser Povedilla Que no eres Povedilla Ya te lo digo yo Hola, señor Jason No, señor Jason No, hola Jason ¿Por qué no le gusta que le traten de seño? Venga, tira, anda, tira No le enseño a Jason No le enseño a Jason Povedilla, estás haciendo esto más difícil de lo que verdaderamente es Pero, señor Lara ¿De verdad me va a despedir? Ah, ya está hecho Povedilla Lo siento, Povedilla Señor Lara, por lo menos Por lo menos Lo que podría haber hecho Es que Si le Le perdón ¿Perdón por qué? Pero si yo Si yo ya avisé de que me iba al pueblo ¿Ah, sí? ¿A quién? Ah, señor Valentín Que según el señor Lara Son exactamente iguales Son como Como si fueran El señor Claro, tú por ejemplo Pero lo mínimo ¿El señor Valentín ¿Es Tintín? No, no El señor Valentín no es Tintín Y nadie es Tintín Tintín A mí me gusta mucho Tintín El personaje Tintín, digo Vale La cosa es la siguiente Povedilla Te agradecemos su trabajo en Marbella Media Sabemos Evidentemente Que tienes información valiosa Que Necesitamos Que conserves Y te pediremos que lo hagas O si no, Igor te buscará ¿Vale? Vale Esto ha sido un honor Y ha sido un completo placer Verte con esas chanclas nuevamente Y ese short Que te hace ver tan ridículo Gracias, Povedilla Puedes irte De nada Hasta luego, Povedilla Eh Una última cosa Voy a decirle, señor Lara Ah Si me iba a buscar un reemplazo Por lo menos podría haber sido Valentín Que sabe invitarme mejor que este Adiós Ah, sí Despedido Povedilla ¿Esto qué es? Quédate en casa Reportero puto Uy, dime Era una broma Pero ¿Cómo que era una broma? ¡Cayó! ¡Cayó! No, 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 no Ahora cámbiate Vístete Señor Lara, pero Una pregunta, una pregunta Una pregunta ¿Era una broma que era una broma? ¿O es una broma que es una broma? No sé si se entiende ¿Era una broma de que es una broma? ¿Esto es una broma de la broma? ¿O la broma es que yo sigo siendo el becario? La ¿Cómo? Nunca había estado tan confundido A ver Claro, quiero decir Usted me ha hecho una broma Pero yo no sé si La broma era verdad Y lo que es una broma es esto De que es una broma Y ahora me dice que es una broma Y me echa O estoy ¿Sigo siendo el becario o no? Sí, eres becario Joder, te ocelillo Voy a cambiarme Hola, Jason Ahora sí que me ha quitado la llave Mi hijo de puta Señor Lara Sí Te contrato Vale Pues eso era Qué inteligente es usted Merlea hasta la mente La tablet Perdón por venir con Voy Ve a cambiarte Luego hablamos Perdón por venir con esta ropa Es que venía del pueblo Ya vengo Desempleado 22 Puto José Lillo, tío Es puto Mario, tío No, hay que Todo se ha dicho La imitación de No, la camisa blanca No, gente Ahora mismo no Ahora mismo tengo que ir Como le gusta al tino A ver, guapete No Guapo pantalón negro ¿Esto qué? Ah, este es otro Iniciar pantalón corto No Pobedilla, pibón Rosa miércoles Rosa pijo Valentín Azulito Así, así, así Así estoy perfecto Vale, voy a poner este Pero Confirmar Espérate Pero Vamos a cambiarle cosa Ah, claro No puedo aquí No puedo aquí Vale, me dejo este Ya está Y luego me cambio el color No digáis quién es mi madre, gente No digáis quién es mi madre El que la haya visto Que no lo diga Por cierto Arturini Amparo Arturini Gracias por el rey de hito Joana Gracias por el tier 1 Y Amparo Gracias por el tier 1 Os quiero Thank you, thank you Le agradezco un montón De verdad, de corazón Se filtró que es Lola Indigo No Te imaginas que es Lola Indigo La Mimi Oselillo ¿De qué tendría que ser? Da igual Del becario No, no No me digas que da igual Me imita fatal Si tuviera que darte un trabajo Oselillo Me imita fatal Te lo tengo que decir Es que no Es que no hablo así Tendale fatal Hola, soy povedilla ¿Qué mierda de imitaciones son estas? Sí, es que señor Lara Hace el povedilla venezolano Y yo lo respeto mucho Me gusta Soy povedilla, chamo Hostia, chamo Yo Lo que sé de los chamos Es que son muy malos Paloma, gracias por el premio Invenida Sí, yo también lo sé Vale Entonces Es mi quinicón Si tuviera que contratarte ahora De algo ¿De qué sería? Rápido Tres segundos Una, dos, tres Informante Vale Nos vamos entendiendo Informante Bien Ajá Quiero que estés aquí En exactamente una hora Con tres noticias Que valga la pena Sacar el noticiero Con sus respectivas pruebas ¿Vale? Sí Es informante Es tu prueba Ahora andando Úscale, 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 úscale Úscale Voy Ah, estaba cerrado Está abierto Hola Jason Vale Ya mira si he cerrado la de atrás Vale Está todo cerrado Hola Jason Hola señor Lara Hola poberilla Me ha hecho gracia de su broma Al principio me he cagado un poquillo De hecho Me he cagado De verdad Que he tenido que ir un momentillo A cambiarme por eso Pero Pero luego me ha hecho una risa No te veo igual riéndote tanto ¿Sabes? Bueno Es una risa normal Si fue muy gracioso Deberías de reírte más fuerte ¿No? Que asco Que me he reído muy fuerte Perdón Dios mío Eso fue tos de perro muriendo Es que en el pueblo Dormía sin camiseta por la noche Y dormía con la ventana abierta Y me ha dado un poquillo de fresco Uy, perdón No, adelante Párate en mi escritorio Y si quieres me hace en él Si es necesario No, no Yo no haría eso nunca Vale Me han secuestrado Cuatro veces en dos días ¿Qué? Tenemos la sospecha De que quien está ejecutando Todo esto Puede ser Un policía Y evidentemente Sospechamos de David Gordon Vale Espera, espera, espera Contratamos aún seguridad Contratamos también Una camarógrafa ¿Eh? Sergio tuvo un lapsus Y por eso hay una pancarta Que hizo una de las pilis Ah Lo de la caza, ¿no? Sí, exactamente Vale Y Valentín y yo Ahora somos dueños Del Continental ¿Qué? A ver Repita un momento, por favor Si me lo puedes repetir todo Que lo voy apuntando Eh, cuatro Valentín y yo somos Es lo importante Es que Valentín y yo Somos dueños del Continental Y pobre ya Yo en verdad No quiero tener que hacer Esta aclaración Pero si le vas llorando A tu madre Porque me meto coca Creo que es necesario Que te diga Que nadie debe de saber De la existencia Del Continental En Marbella Media Ya, ya, ya El Continental ¿Es donde Me tiró un ceño De un tejado? Exactamente Sí Y el Continental Aparentemente Los dueños tuvieron Algún problema Tuvieron que abandonar La ciudad Y la mafia Digo Nuestros socios Han decidido Que nosotros Llevemos el hogar Ajá La mafia ¿No? Los socios Vale Los socios Exactamente Vale Vale Y Claro Esto ¿Cómo se gestiona? O sea Yo ahora soy becario De aquí Y del Continental Sí Ahora tienes doble sueldo Pero seguirá siendo pagado Por Marbella Media Así que Pobedilla Felicidades Voy a cobrar ¿20 euros? Así es ¡Vamos! ¿20 euros? Oye Yo no me esperaba No me esperaba Tan buenas noticias Bien Ahora Sobre tu madre Valentín y yo Tenemos una apuesta De quien se la liga primero Señor Lara ¿Qué? Que ella Ella viene por el tema De los A ver ¿Pero qué le voy a decir A tu madre Cuando me comienza a decir Es que mi hijo me dijo Que usted se mete coca ¿Qué le voy a decir? Mi madre No es venezolana Señor Lara De verdad Vale ¿De dónde es tu madre? Mi madre es de San Luca De Cádiz Lo que pasa es que ella No sé por qué Como que le gusta Quitar el acento Pero bueno Esas son cosas que hace Ella no sé De vez en cuando me dice Ten cuidado Habla bien No sé qué Y yo le digo Si estoy hablando bien Y dice No pero tú ya me entiendes Y digo Ah vale Lo entiendo No sé qué Pero A ver Yo que lo que pasó Con mi madre Yo no le dije Ay mamá Mi jefe se mete coca No No soy tan tonto Yo le dije Mamá Mi jefe han estado de fiesta Y yo he visto cosas Que no me hubiera gustado ver Y me preguntó ¿El qué? Y yo le dije ¿Qué te dijo tu mami? Ay pobrecito mi bebé Vente a mamando Con 19 años No Yo dejé de ser amontado A los 8 No es en serio Y evidentemente ¿Qué? Sí pero bueno Esas son cosas Que yo tuve de pequeño Que tampoco A ver A ver A ver No 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 A los 8 Dijiste Sí pero porque Al final Yo lo que hacía Era que Yo estaba Jugando a la pelota Igual abajo En el recreo Lo que sea O sea En la calle Lo que sea Con mis colegas Y mi madre me decía La teta Por la ventana Y yo subía Y tomaba un poquillo de teta Pero Hola Valentín Te envío este audio Para contarte Que pobedilla Dejó de ser amontado A los 8 años No 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 Señor Lara Veo que está usted Tan bromista Como siempre No ha perdido Su sentido del humor Definitivamente no Ahora tenemos Cosas que hacer Antes de ir por tu madre Vaya Me ha llegado Me ha llegado Me ha llegado Un adiós Del señor Tino Lara Se acaba de equivocar Igual no está Tan centrado Como siempre Señor Perdón Perdón Mierda Estúpido Bueno se lo diré En persona Valentín Vale A ver Sería lo típico Que se inventaría El señor Lara Estás diciendo Que soy un inventor Y un chismoso No Pero digo que usted Tiene mucha labia Entonces se le ocurren cosas Es un señor Una persona ingeniosa Prácticamente A ver Déjame ya Muy rápidamente A con quien quiero hablar Señor Gambino Buenas tardes ¿Cómo? Señor Gambino Sí Bueno Algo así Señor Gambino Me gustaría verlo Cuanto antes Le enviaré una ubicación Y si es posible Que vaya Se lo agradecería Vale ¿Pero qué hace José Lillo otra vez aquí? ¿Qué hace aquí otra vez? Oye José Lillo ¿Te puedes poner Tu ropa de leno normal? No te gusta verte Soy José Dilla Que no te sale bien Que hables como tú Hablas de normal Que no te sale bien ¿Estás celoso? No, no estoy celoso Celoso debería estar tú Que te has contactado Cinco minutos Para hacerme una broma a mí ¿Ha ganado tú 1500 euros En 10 minutos alguna vez? ¿Cómo que 1500 euros? Ah Señor Lara Hasta luego Señor Lara Una cosilla También es una broma Que le ha pagado 1500 euros A José Lillo Por hacerme la broma Vámonos Pobedilla Tenemos cosas que hacer Señor Lara Señor Lara Tengo Tengo las tres noticias Señor Lara Esos son 150 días De trabajo De Pobedilla José Lillo Yo entiendo Que lo primero que ves Es un tiroteo Y ya está Si quiero el trabajo O te voy a Si te voy a dar El trabajo de informante Quiero que tengas Una noticia Que valga la pena Marvilla Está llena de tiroteo En cada maldita gasolinera O en cada maldita tienda de armas Necesito algo ¡Ah! ¡Pero no me pegue encima! Perdón, perdón Perdón Por el amor de Dios Gracias sin querer Yo puedo pegarle Me he resvelado No, no Pegarme no Vale, entonces José Lillo A trabajar Algo más potente Ahora 75 días ¿Verdad? Y por favor Quítate ya esa ropa Voy a ir Todo el día Pues va feísimo Te lo digo Pues si voy como tú Inbécil Que va No tiene estilo ninguno Pedro, 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 Pedro Pedro, Pedro Y señor Lara ¿Y qué tal el resto de cosas? ¿La pulcera Esa que le di Para la doctora Zara ¿Funcionó o...? Ah, bueno Digamos que Creo que Martina Quiere cogerme muy fuerte ¿Quién es Martina? La del clima ¿Ah? A la que habla como raro Sí, ayer Hay una bacteria En la ciudad Deberías de hacerte Un estudio hoy Que hace que la gente Ligue Y salí positivo Ya me estoy tomando Mi medicación Yo no lo tengo Ya te lo digo Ya Pero porque tú eres estéril Bueno, estéril no sé No he probado Tener niños todavía La cosa es que El día de ayer Básicamente me enamoré De Sara Me enamoré de Sasa Velar Y también me enamoré De Martina ¿Ah? ¿Y cuál ganó? Sara es mi Mi musa Mi inspiración Pero Martina Tiene algo que me gusta Y las Pili son excitantes ¿La... ¿La... ¿La Pili? ¿No vas a manejar O qué chingados? Sí, sí, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón Es que como lo de que me ha despedido Me he quedado como raro Claro Tengo un vuelvo extraño Vale, a las 8 hay que ir a recoger a mi madre ¿Vale? Vale Nos da tiempo ¿Dónde vamos ahora? Al continental ¡Ay, por Dios! Se me había olvidado Cómo conduce la gente aquí en Marbella Vamos al continental Nos reunimos con Carlo Gambino Y hacemos unas cuantas cosillas ahí Luego de eso Vamos por tu madre La invito a cenar Y si todos ahora No, no No, no, no A cenar no Bueno, vamos a cenar Todos juntos Todos juntos Los tres Es incómodo ¿Sabes? Aún no soy tu padrastro No, ni aún Ni después O sea, ni nunca Me refiero Pero, ¿y por qué vamos a ver? Si no lo hago A ver Yo te voy a hacer una pregunta Y respóndeme con honestidad Vale Si tu madre Tiene que estar Con el gran Tinolara Ajá Con Chema Valentín Ajá ¿Con quién prefieres que esté? Es que yo tampoco me gusta mucho elegir Me refiero ¿Por qué elegir? Cuando puede ser ninguno Yo he ganado tres veces el premio APM A mejor periodista del año No, a ver Yo Tengo que decir que En cuanto a Forma de vestir Estilo y todo eso Usted mejor Sí Ajá Pero Entonces yo Cuidaré bien de tu madre Podría No, no Pero de verdad señor Lara No hace falta que se la liga a mi madre De verdad Bueno, ya veremos Qué tal está Bueno, es que no está Mi madre simplemente Es ¿Es qué? Es una persona Una persona Pero no No está De ninguna forma Pero está Tú dijiste que está Guapa ¿No? A ver, mi madre es guapa Pero como es guapa Por cualquier persona, ¿no? Usted es guapo Valentín es guapo Yo soy guapo Bueno Es normal Normales Claro, aparte ¿Tu madre se parece a ti O tú te pareces a tu padre? Es que a mi Oye, ¿y tu padre, pobedilla? No lo conozco Es que mi madre Claro, usted no sabe esa historia Yo se lo contaba a Valentín Pero yo pensaba que usted lo sabía también A ver Cuéntamela, por favor No, básicamente mi madre es muy guarra Ah, sí Creo que me enteré Claro, y yo no conozco a mi padre Porque a mi madre Creo que en la semana que estuvo Que me fabricó, digamos Por así decirlo ¿Qué cogió? ¿Qué fue yo? ¿Qué penetró? Sí, tampoco hacía falta Que lo dijera tan explícito Esa semana Se ve que se tiró A siete, ocho No sé de cuánto Entonces, claro Mi madre no sabe Tiene como un espectro De o es este, este, este O este Pero claro, yo tampoco Y de hecho ¿Cuántos años tiene tu madre? Mi madre tiene No me acuerdo Ahora le pregunto a usted Pero vamos Yo creo que debe tener Por el momento Las cosas me gustan, eh Yo creo que debe ser Unos cinco O siete años más joven que usted Porque, claro Yo tengo 19 Madre tiene 25 ¿Cómo se llama ella? Es Mari Carmen Mari Carmen Pobedilla Yo tengo su apellido Ah, claro Porque no tienes papá Claro Bien Y no me voy a llamar Eh, Manuel Lara Manuel Lara Pobedilla No, no Quedaría muy raro Aparte, claro Imagínese Si al final Bueno, nada Dilo Dilo, por favor Dilo Quiero que lo digas No, que digo Que si al final Pasara algo Entre Madre y yo Serías incestuoso Claro Y a mí no me gustaría eso A mí tampoco Pobedilla Aparte Ya hay muchas películas De estas de Hermanastro Que se lían Y luego se enfada El padre Además usted se enfadaría Seguro porque se enfada Habitualmente Eso está feo Creo que tienes Una imagen de mí Que es la incorrecta No soy una persona Que se enfade rápido Ni muchísimo menos Soy una persona Temperamental Sí Muy temperamental Yo lo dejaría Simplemente Temperamental Yo diría Muy temperamental Pero vamos Que será cosa mía Sí, debe ser cosa tuya Que no he conocido Tanta gente Temperamental A secas Oye, ¿sabes quién No ha llamado El día de hoy? Valentín Yo lo he llamado Y no me lo he cogido O sea, lo tiene apagado Lo que sea El día de ayer Descargamos Spark Ah Yo lo tenía descargado Pero vi una tía Hablaste de la gorda Y dije No quiero Porque al final Que sentía como que la gente Iba muy directa Y yo quería conocer gente Y ver qué pasaba Y tal Entonces En cuanto vi eso Lo cerré Pero poverilla ¿Por qué no vives un poco? ¿Por qué no disfrutas? Pero si yo disfruto Pero ¿Por qué no experimentas? Es que Pero experimentar ¿Para qué? ¿En qué sentido? Bueno Es parte de la vida misma Oye, a lo mejor Y llegamos diez minutos tarde Con tu madre Bueno, vale Pero se va enfadado Que mi madre conmigo Es un poquillo ¿Vas a regañarme también a mí? No Bueno, no creo O igual sí Poverilla Espero que en verdad La visita de tu madre No nos dé dolores de cabeza Porque no tengo tiempo Para dolores de cabeza Últimamente Ya, ya Pues a ver Yo voy a intentar que no Pero es que Ya me ha dicho Muchas veces Que le quiere conocer Que tal Que quiere hablar con usted Del tema de lo del salario No sé qué Bueno, ahora ya te cubro veinte euros A ver, señor Lara Si su madre le pregunta ¿Cuánto cobra tienen? Pues usted le responde Quejándote de todo Y mi madre está muerta Poverilla Respeta Ay, perdón, perdón, perdón Bueno Si le preguntara En el pasado me refiero Pobre de mi madre Era un encanto Bueno A su manera Bueno Los últimos años Trataba bastante mal A la criada ¿Usted diría que su madre Era temperamental? ¿Muy temperamental? ¿O extremadamente temperamental? Yo creo que saqué El temperamento de mi madre Hola Entonces sería Una persona Temperamental ¿Has visto de esas señoras Que tienen voz De que fumaron toda su vida Una cajetilla al día? Que terminan hablando Como así Sí Sí, sí Mi madre Murió prácticamente En ese estado Anda En paz Descanse la señora Sí Cuando murió mi padre Se deprimió mucho Y bueno Se cuidó poco ¿Cómo? Ah, vale Que su padre murió también Sí Pobre día ¿Entonces no tiene nada De familia? ¿Solo madre? Bueno Y mis hermanas Ah, tiene dos hermanas Ajá Dos Ah, es verdad Si lo dijo el otro día Sí ¿Y dónde vive? Pero no Lejos Se fueron hace unos años Ah, vale ¿Y la relación bien o...? Sí Nos caemos Bueno La verdad es que Nos hemos distanciado Con el tiempo Pero No hay Mucha Hubo problemas Hace unos años ¿Qué pasó? Cuénteme Nada Simplemente Mi padre falleció Y La herencia Fue un problema Pero si usted tiene dinero ¿Por qué sería un problema La herencia? Precisamente Por lo mismo Ah Bueno, pero... Digamos que papá Tenía una preferencia Bastante grande Hacia mí Era Su favorito Y lo llegaba a decir Incluso en la cena Claro Complicado Y Y entonces O sea Su dinero Eso le sentó mal A mis hermanas Y tuvimos una discusión Y al final Todo se resolvió Legalmente Y ellas se fueron del país Ah ¿Se fueron por su propia voluntad? ¿O? Sí, por supuesto No querían estar en Marbella De hecho Estábamos acá por papá No es la única persona Que se acopló a la ciudad Fui yo Ah Vale, vale, vale Ah ¿Y su padre fue El que montó Marbella Media? No Ah Con el dinero de la herencia Pudimos montar Marbella Media Ah, vale, vale, vale ¿Y de qué trabajaba su padre? Tenía empresas De transporte También tenía Empresas textiles Era empresario Ah, vale, vale, vale O sea Claro, entonces Toda la herencia fue para usted Y sus hermanas se enfadaron Y encima Las echaron de Marbella Ah No tanto Fue una discusión Bastante larga Tuvimos que ver Las mejores Soluciones legales Tanto para ellas Como para mí Y al final No, si quieres Me cuento yo la historia No, le he colgado Le he colgado Señora Le he colgado Le he colgado Perdón Y bueno Eso fue lo que pasó Ah Pensaba que quedaba Más de la historia No Simplemente se solucionó Y ellas Supongo que para cambiar De aires Y todo lo demás Eran muy tercas Cuando papá murió Ellas querían seguir Con el negocio De papá El tema textil De transporte Y yo tenía el sueño De montar Marbella Media Así que quería agarrar mi parte Y ellas Fueron tercas Y ya Vale, vale, vale Entiendo, entiendo Un poquillo de enfado Y ya está Sí La familia es complicada ¿Qué me va a contar a mí? Que viene mi madre Y la valía Sí La mil leches A ver, a ver, a ver Señor Lara Tampoco hace falta ¿Qué? No, no hace falta llamarla así Tampoco Vale, perdón, perdón Yo lo que habrán sido Cientos No creo que llegue a mil Cientos O sea, cien leches Bueno, no hace falta Tampoco llamarla así Bueno, pues tú Dijiste que no eran mil Sino cien La corrección es tuya Ya, sí Yo he dicho la corrección Pero no hace falta Llamarla así Cien leches, pobedilla No Mari Carmen, pobedilla Creo que están llegando Pero, ¿y el Carlos? ¿Por qué tenemos que hacer negocios con él? Que se quiere liga a Maddy Porque Carlos es un ex mafioso Y si sigue en el negocio Seguramente necesita información Acerca del Continental Y nosotros nos interesa el dinero Claro, porque el Continental ¿Qué es exactamente? Uy Señor Lara, ¿está bien? Llegué Nos vamos Joder Perdone, perdone Disculpe la... Pero es que voy... Vas a la mierda ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Te vas bien a la mierda ¿Pero qué le ocurre, Florentino? Désite para hablar de algo serio Y lo primero que haces al llegar Es atropellarme No tienes respeto por nada Ni por nadie Sí, porque estoy agobiado Joder Pongo de hablar con Kai Igor y demás Y estoy agobiado Ay, está agobiado el señor Porque Kai e Igor Le preguntaron quién sabe qué mierda A ver, lo de Igor Yo lo entiendo Igor es peligroso ¡Hombre, pobedilla! ¡Has vuelto! ¿Qué tal? Ya estoy aquí de vuelta ¿Qué pasa, Carlón, amigo? ¿Gafitas? Imagínate si eres mierda, pobedillas Que te fuiste un día Y te han sustituido ¿Cómo se llama el otro que tienes ahora? Era mentira, era mentira Era mentira Era mentira, era mentira Era mentira ¿Mentira el qué? Que le había contratado Para hacerme una broma Porque Tino me quiere mucho Sí O sea, señor Lara Sí, gafitas, sí Señor Lara, dícelo Que es verdad Joder, ni un día Han tardado en sustituirte, pobedilla Qué coche más feo tiene, ¿no? Señor... Sí, es de tu madre Vengo de estar con ella No, no puede ser No puede ser de mi madre Porque todavía no has llegado Llega a las 8 Pues por eso Y viene en avión Sí, sí Señor Gambino Es lo que te dijo a ti Yo sí que le hice volar Bueno Tiene que estar ese tipo aquí pegado ¿Pero por qué me tiene que tratar así? Tiene que estar ese tipo aquí pegado ¿Por qué tratas así, pobedilla? Yo también lo odio Pero no tanto como tú No me gustaría mentira ¿Esclavos? No son esclavos Son esclavos Porque reciben una paga Así que por favor Cuidado con ese término tan despectivo Entendido Gambino Lo que pasa es lo siguiente Tu reunión el otro día En Marbella Media Tu visita express Para mí era Bastante más De lo que Aparentemente era en un principio Yo te voy a hacer una pregunta Y en verdad espero Que puedas responderme Con cualquier tipo de honestidad Teniendo en cuenta Que seguramente Jai e Igor Saben que tendremos esta conversación Tú sigues metido en mierda ¿No? O sea, no literalmente Se refiere como figuradamente Gracias, pobedilla A lo que me refiero Es que no lo estaba entendiendo Ese cuento Que estás Propagando por la ciudad Del hombre que ya pagó Todos sus delitos Y que es completamente limpio No es tan real Carlos Perchita Como tú lo comentas ¿No? Quítese la ropa Esto también, pobedilla Los dos No tenemos ningún micrófono Bueno, entonces no le hemos Por tal, ¿no? Pero ¿cómo voy a tener yo un micrófono Si acabo de llegar? ¿Me la quito? Somos periodistas Es normal que haga esto Y las gafas Que seguro que son Sí, las gafas, pobedilla Las gafas también Me molan mucho tus gafitas, eh Que no te las quite Las tuyas son más feas ¿Los pantalones también? No, no, no Sí, pantalones también ¿Pero esto qué es, eh? Solamente para ver Si no hay micrófonos, pobedilla Somos periodistas ¿Me quito también los cartoncillos? No es necesario Nadie quiere ver el maldito pene Bueno, pero igual Llevo un micro ahí dentro No Será un micro, micro De verdad No fue tan gracioso No ha sido tan gracioso Se ha rido como para dentro Usted, ¿no? Se ha rido Pero como que Ha empezado a reír Y se ha arrepentido, ¿no? No, no, no Es un poco mi risa Ah, vale Señor Gambino Entonces Es así como que Se le escapa al diablo, ¿no? Sí, señor Gambino Pero luego dijo Bueno, no era para tanto Ay, me llama mi madre Un momento Dile que va a gustar por mí Mamá Ay, cariño Un momento Que se me ha roto el teléfono ¿Estás bien? ¿No? Bueno, pues ya sabí Quién es Ya sabí Quién es la madre Algunos Otro No, no No es Lola Es Pandas Pero no es Lola Es Pandas Pero es mi madre Y nos dieron a nosotros El poder del negocio Por así decirlo ¿Cuándo lo contó? Ya me ha dicho Que si lo ponía en Twitter Ya Y le he dicho Cuando vayamos a por ti Pero no, pues antes No pasa nada ¿Mami? Cariño, perdona Que se me había roto el teléfono No, no pasa nada No pasa nada Eh Eh Estoy ahora mismo Hablando con un mafioso No, mi amor Yo ya te he dicho Que esas cosas A mí no me las puedes contar Porque me pongo Muy nerviosa Pero mamá ¿Por qué te he cambiado Cuando vienes aquí? Me refiero Que mi jefe Está acostumbrado A oírme hablar así Que no pasa nada Hijo, tú sabes Que yo necesito hablar así Para que me tomen en serio Porque si no Me pongo nerviosa Ya, pero que no te está Escuchando nadie Te estoy escuchando yo nada más Pues escúchame Como te pillé Con la mafia Te voy a andar por culo Te voy a pegar una torta Y te vas a enterar ¿Me estás escuchando? Perdón, perdón ¿Me estás escuchando? Perdón, perdón ¿A qué hora te he dicho Que vengas aquí a recogerme? ¿A qué hora te lo he dicho? A las 8 mamá ¿A qué hora te he dicho? No mamá Pero es que el señor Lara Me ha dicho Tenemos que ir a hablar Con un mafioso El señor Lara Me la pela Me la pela ¿Me escuchas? ¿A qué hora te ha dicho tu madre Que te ha parido? Perdón, perdón Perdón, perdón Mamá, perdón Que le hicieron una raja En la barriga ¿A qué hora? ¿A qué hora te he dicho? Perdón, perdón, perdón Vale, le voy a preguntar Si podía recogerte ya ¿Vale? ¿Cómo que si le vas a preguntar? ¿Le vas a decir? Que vienes a recoger a tu madre Vale, le voy a decir Que te hicieron una raja En la barriga Para que nacieras Vale, vale Le digo eso Vale Vale, perdón Ahora te llamo Nada, cariño Te quiero Venga, yo a ti Toma, panda, tío Esto ha sido increíble No hemos ensayado nada, ¿eh? O sea, yo le he hablado con ella ¿Ya llegó tu madre? Eh, sí, señor Lara Mi madre me ha dicho que Si puedo ir a recogerla Vamos ya por ella Vale Es que le hicieron una raja En la barriga Hago una cosa, por favor Usted y las personas Que vayan a entrar al Continental El día de hoy O que ya se vayan a quedar Descarguen la aplicación De DarkShot Y busquen la Sala de Juegos Se llama así en minúscula Sala de Juegos Todo junto y en minúscula Vale Por ahí avisaremos Cuando el Continental está abierto Vale, creo que Ah, sí, estoy dentro ya Vale Perfecto Pues, mil gracias A usted Adiós Te le recuerdo a su madre Povedilla Sí, se los daré Pero si no conoce a mi madre Una cita hoy con su madre Adiós Señor Lara El señor Gambino Bueno, se le puede llamar Señor Gambino, ¿no? O le llamo Carlos Yo le llamaría Carlos Si fuera tú Vale, el flequillito Le gustan los de fresa ¡Quieto ya! ¡Quieto ya! ¡Quieto ya! A ver, el coche tenía un poquillo de mierda O sea, que tampoco Ya Yo quiero un taller, povedilla Pero primero hay que ir a por mi madre Ah Vale, no sabía que ahora tú define las prioridades No, pero es que me ha dicho que hay Vale, vamos por tu madre Vale, vale Que le decía ¿Me puede marcar el...? ¿Aeropuerto? Aeropuerto Vale Que le decía Que el señor Carlos Ajá Es el único de Marbella Al que me sale vacilarle El único, eh Da rabia el tipo, eh Sí, es que cuando lo vi ligando con Maddy Me entró una cosa por dentro Que dije, pero Tío, este joder Pero a Maddy no le gustan los hombres como Carlos ¿Escuchaste algo? No ¿El qué? Vale, no sé qué escuché ¿Ah? A Maddy no le gustan los hombres como Carlos Le gustan los hombres débiles Tristes Ajá No es para nada Ajá Lamentables No me identifico No me identifico Entonces No le voy a gustar A Maddy No me identifico No me identifico Ah, qué bueno que no te identifiques así No Pero entonces no le voy a gustar Igual tengo que... Inclinados No me identifico Bueno, sí, un poquillo A ver, no se lo ven Me lo han dicho desde chico Pero bueno, no pasa nada No, no, no Para nada Me llamo Valentín Creo que también querrá ver a tu madre No hace falta tampoco que veamos todo a mi madre Uy, Shema Nada, solamente quería comentarte Que en este momento Pobre DJ Hola Valentín Ya estoy aquí Así que voy a conocer a la madre de Pobre DJ Antes que tú Perfecto Así de yo luego una mejor impresión Ah, pues Mejor Pobre DJ Ya no quiero ir por tu madre ¿Qué hago entonces? ¿Voy para atrás? Daré la mejor impresión posible Vale Pero Pero señor Lara No hace falta tampoco que le mienta Que sea como usted de normal Yo creo que está bien Obedilla Yo no soy una persona falsa Yo a la gente le enseño mi cara Lo que soy Ya, 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 ya Suerte para no gritarle A Obedilla Mierda ¿Qué le ha dicho? ¿Qué le ha escrito? Me llama José Lillo Dime, bromista Que no es becario Y que no tiene trabajo Obedilla Te doy mil euros Si consigues que me contraten ¿Es tu madre, Pobre DJ? Y No puedo hablar José Lillo Te llamo en cinco minutos, ¿vale? No tardes Que tengo algo para Vale, vale, vale No, pero Ese ramo de flores ¿Dónde ha salido? Hola, mamá Señora Pobedilla Este es el señor Lara Mi jefe Ay, mi niño Qué guapo está Qué bien te queda el azul ¿Has visto? Como te lo he dicho Desde siempre Sí O sea, yo Al final el azul Es el que más me gusta Porque es el que me dices tú Que me queda bien Este es el señor Lara Mi jefe Las flores no las traía antes No sé por qué Señora Pobedilla Buenos días Mi nombre es Vale ¿Qué me llaman? Que tenga usted un buen Encantador Mi madre un poquillo así Señor Lara No se enfadez Si le llaman O lo que sea O sea, tu madre te saluda Y luego te da la espalda Sí, un poquillo O sea, mi madre Digamos que es como Muy suya 100% te pareces a tu padre Tu madre está guapa Yo estoy guapo también, ¿no? Señora Lara Sí, Pobedilla Gracias Usted también, ¿eh? El bigote Es verdad que Es muy suyo Muy de su estilo Querida Gracias, Pobedilla Antes me lo dejaba Más Perdona, que me llamaban Del trabajo ¿Qué tal, señora Pobedilla? Mucho gusto Florentino Lara Muy bien Bueno Muchísimas gracias por las flores ¿Qué son? Le traje este pequeño detalle Son tulipanes Ay, ¿sabes? Un detalle que me hubiese gustado también Hubiese sido que mi hijo Hubiese viajado conmigo En avión Pero no ha podido Porque solamente ha podido Pagar mi billete Ajá ¿Pero por qué, señora Pobedilla? No sé Mi niño decía Que no le daba el sueldo Para más, ¿no? No, pero mamá Me han subido el sueldo ahora Me han puesto 20 euros ¿Cuánto? Qué raro Pobedilla, por favor Checa bien tu salario Porque ganas mil euros Cada 15 minutos Pero si me ha subido antes Ay, mi niño Con eso me podías Haber viajado conmigo ¿Por qué no viajaste A tu madre, Pobedilla? Pero, pero Manuelín Mira, no entiendo Lo que estés haciendo Con tu dinero Y la verdad Guau, me impresiona ¿Pero por qué me llama Marbelín? No, no entiendo Por qué le mientes a tu madre Eso está feo Pero No, pero mamá Mamá, yo no te he mentido De verdad Bienvenida sea Marbella Señora Pobedilla Muchísimas gracias ¿Le ayudo con sus maletas, señora? No, es que vengo de paso No te preocupes Solo traigo el bus No, se va luego otra vez Perfecto Bien Eh, nos vamos Conduzco yo, Pobedilla Para que vayas con tu mami Tranquilamente atrás Pero si siempre conduzco yo Ay, qué amable Cariño El señor es mi amable, cariño No, pero Mamá, pero yo creo que Igual es porque Como que de primera Quería caerte bien O lo que sea Pero que Bueno, a ver Que es muy buena gente Señora, pero es como muy suyo ¿Sabes? Muy suyo, ¿no? Sí, como De vez en cuando Pues se enfada un poco Si se enfada Pues tampoco te enfades tú Que yo sé que tú te enfadas A ver, a ver Tú dime la verdad Tú dime la verdad ahora Eh, ¿podías haber viajado conmigo? ¿O no? No, no Pero si me pagaban 10 euros Mamá Si sabes que yo no puedo mentir Que vomito Tienes razón, mi niño Vale, vamos ya Vale Ah Ah, sí Mejor detrás Yo creo Bueno, si quieres sentarse acá No hay ningún problema, señora Bueno, sí Porque me puedo marear ¿Cómo gusta que le llame? María Carmen Señora Povedilla No sé Eh, Carmencita está bien Carmencita 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 Pero, pero si A ti nadie te llama Carmencita Mamá Eh, ¿tú a cuánta gente Has visto que me hable? Cariño Bueno, pues Si nunca salías de casa Pues te habla La tía Paki Cuando viene a Atrayargo Hombre, la tía Paki Me dice Carmencita Bueno, pero Porque te lo dice En plan cariñoso Claro Hombre, yo creo que Con el señor Podemos tener ya confianza ¿Verdad? Pues acab Ya me metí No, por favor Acabáis de conoceros ¿Puedo hablarle de tú? ¿O prefiere que le hable de usted? Sí, claro No se preocupe Ah, perfecto pues Carmencita Te llevaré a mi casa Y mi socio Va a preparar alguna comida Para nosotros Ay, qué bien Yo pensaba que íbamos a ir Directamente a ver el trabajito Y esas cosas Que quiero ver de mi hijo Ah, bueno Eh, prácticamente todo esto Es parte del trabajo De su hijo Es Es un encanto Le felicito por el hijo Que ha creado Que es genuinamente Un Un sol en la tierra Anda Ay, cariño Mira lo que te dicen Sí, parece que hoy Es el día del piropo Porque No, cariño ¿Sabes qué día soy? ¿Cuál? Ah, felicidad de mamá Ah, bueno Pensaba que se te había olvidado Me estaba poniendo ya un poquito nerviosa, eh No, no Perdón No, es el día de la madre hoy Ah, claro Es que, bueno Mi madre falleció hace años Y ya no lo celebro Felicidad mamá Te quiero Digo, perdón La esposa de mi hija No, la madre de mi hija Es que tengamos una relación muy cercana Entonces, por ende No celebro mucho el día de la madre Mamá, su hija es Maddie La de Ah, la que le gusta mucho el rosa Exactamente, sí Sí Manuelín y Maddie Aparentemente Se caen muy bien Juegan bastante ¿Juegan? A ver, a ver Jugad Jugad Yo tengo 19 años Yo no juego ya Me refiero Bueno, cariño Tú estos tres días A ver No me has contado mucho sobre ella ¿En serio? Pobede Ya no le hablaste de Maddie Pensé que te interesaba a Maddie Sí, sí le he hablado A ver Le he contado que le gusta el rosa Que me gusta Que vive con usted De vez en cuando Que tiene un karaoke Es que Maddie es espectacular La conocerá luego Bueno, no sé si el día de hoy Ay, genial Me encantaría Estamos llegando a mi casa Señora Perdón Eh, hola Valentín ¿Cómo estás? Aquí el Tino Tu fiel amigo Oye, me harías un favor Estamos llegando a casa Hay gente mamá Que piensa que La mamá de pobedilla Tiene algo de hambre Podemos prepararle algo de comer ¿Quién? Sí Sí, hay gente que lo piensa Vale, ya estamos entrando ¿Qué pasa si lo son? Nada, nada ¿Qué va a pasar? Nada, ¿verdad? No, todo bien Sí, pero igual no somos pareja Yo soy muy heterosexual Bueno, pero no pasa nada En esta vida del señor Todo hay que probar Por aquí ¿Verdad, cariño? Que yo te he criado Con una mentalidad muy abierta Sí, 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 claro Es que mamá Un día Eso no te lo he contado Un día tuve un problemilla Que estábamos hablando Sujétame a la puerta, cariño Sí, voy Ah, ve Ahí Pasa Gracias, amor Nada Que un día tuve un problemilla ¡Guau! Hijo mío ¿Le gusta mi casa? ¡Guau, pero esto es increíble! ¿Esto en el pueblo no se ve? Eh, a ver Tampoco es la casa más grande de Marbella Hay casas más grandes Cariño, luego me enseñas la tuya, ¿no? Eh, la mía Yo no tengo Hombre, claro Que le tienes que enseñar a tu madre Donde vives Bueno, técnicamente Pobedilla Algunos días Se queda acá Ya que mi socio Lo acogió aquí Porque en verdad Tenemos mucho cariño Por el muchacho Y sabemos que Es un peligro para él Andar por las calles Sin ningún lugar Donde dormir Es parte de la familia Al principio estuve durmiendo un poco En la oficina Porque no me daba pa' ¿Cómo que en la oficina? ¿Cómo que en la oficina? No, no, no ¿Con 19 añitos? No, no, no Yo en verdad Te puedo decir Carmencita Que en ningún momento Pobedilla Se ha visto en condiciones De trabajo abusivas O deplorables Yo creo que en verdad Tiene uno de los mejores trabajos De Marbella Cariño ¿Eso es verdad? A ver, sí, sí Es uno de los mejores trabajos De Marbella Sin duda O sea, yo estoy contento En general Con Con el ambiente Con el trabajo Con el salario No tanto Pero bueno Bajamos para Conocer a mi socia Sí, claro Lo que más me gusta De que se haya mudado a Marbella Es lo bien que viste ahora Dino Sí Bueno, de hecho Yo le ayudé un poco Porque cuando llegó Venía con unos tirantes Y unos shorts Como si acabara de ir De excursión Con los Boy Scouts Claro, es que A ver, en el pueblo Es súper común eso Pero yo siempre le he dicho Que hay que ir elegante ¿A que sí, cariño? Sí Pero mamá Al final yo voy fresquito Hola, Valentín Hola ¿Qué tal me estará leyendo? Hola, ¿qué tal? Libro muy interesante Sobre la filosofía de la vida Hola, Valentín Ya estoy de vuelta ¿Cómo estás, hijo mío? Ay, perdón Creo que has traído a tu hermana No, no Es mi madre, Valentín Ay, qué gracioso No soy su hermana No soy su madre Es que sí Tres en hermanos Te mantienes Extremadamente joven Muchísimas gracias Ay, cariño Esa gente es genial Es muy amable Sí, hoy es el día De la amabilidad También, creo Voy a cambiarme Y preparar algo Para tu madre ¿Qué te parece esta ropa, pobedilla? La he inspirado En el primer día que llegaste Me inspiró mucho Esos tirantes Tan simpáticos Sí, pues justo Estaba diciendo a mi madre Que no le gustan Los tirantes Que yo llevo en el pueblo Claro Es que son muy de pueblo Todo el mundo va igual Y yo siempre he aspirado A que mi niño vaya Elegante, elegante Menos mal Que tienes ahí Esos outfits Inspirados en mí Pobedilla Sí, es que una vez Me vestí como Valentín Para ver si le gustaba El outfit Para que Para que Como que en el trabajo Me fuera mejor Y todo eso Y Claro Y Pero no le gustó mucho A Tino Que Bueno, Tino Ya sabes cómo es Que es un poco complicado Ay, qué bufas las más bonitas Me encanta Gracias, gracias Tengo una igual En mi casa del pueblo No puede ser Te lo prometo Guau Tenemos tantos gustos en común ¿Quieres que te prepare algo? Para ver Bufanda tiene todo el mundo, ¿no? Pero no una bufanda como esta Y las probabilidades De conocer a alguien Con una bufanda así Son muy diminutas A mí parecía una bufanda De cuadro rojo y negro Me refiero a que Eso lo suele tener todo el mundo, ¿no? Cariño, te la voy a traer Para que tú también te la pongas, ¿vale? Sí Vale, vale Y así, poverilla y yo Nos podemos vestir juntos Y podemos parecer como hermanos ¿No, Manuelín? Claro O como Ay, qué bien te tratan Como 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 suegro y nuero Como suegro Sí, como suegro Me dan un minuto Voy a la oficina Creo que no le ha gustado eso mucho Cariño, esta gente Me estaba afilando, ¿verdad? ¡Estúpido pedazo de mierda! Eh... Cariño, esta gente A ver Bien, prepararé algo de comer, ¿ok? Muchísimas gracias Cariño, esta gente me estaba afilando, ¿verdad? Te tratan mal Dímelo, ¿verdad? Dímelo A ver, mal, mal no Hola, Valentín A Cici le vestí a Valentín Este sí es Valentín A la Cici Sí Había visto muchas revistas de Marbella Con gente vestida así Sí, es que Valentín le pega a salir la puerta de una revista ¿Verdad? Es yerno, dicho nuero Muchas gracias por ella A ti también Y ese color ¿Has comentado ya a tu madre El proyecto que tenemos? ¿Qué proyecto? Eh... Que su hijo es muy talentoso Quiero que sea mi sucesor En Marbella Media Ah, sí Valentín está haciendo un poco Como mi padre aquí Un poco Sí Bueno, le vi así, solitario Y Tino tiene ciertos problemas de ira Sobre todo con los nuevos Entonces quería cogerlo bajo mi brazo Porque parece un muy buen chaval ¿Carmencita? Uy Me llama Sí Pero ¿por qué? ¿Por qué la llama Carmencita? No lo sé, poquitilla Yo creo que está intentando hacerle algo malo a tu madre Valentín, no ligue a mi madre Ya me la ha dicho Ya me la ha dicho Lo que queréis hacer No, que no ligue a mi madre, de verdad No me estoy ligando a tu madre, pobrella Oye, te ha subido ya el sueldo Tino Como le dije que hiciera Ah, era mentira, ¿no? ¿El qué? Lo del sueldo No, le he dicho que te lo suba Me la ha subido a 20 Porque ahora tenemos dos trabajos No, a mil Le dije Mira, tengo aquí el mensaje No, no Después me la ha subido a mil Pero delante de mi madre Pero antes me ha dicho que eran 20 Pero no son mil Qué vergüenza Mi madre también era de temperamento fuerte Yo escribí Súbele el sueldo a pobedilla a mil Ya has pasado el periodo de prueba Y tendremos que contar unas cosillas Que hemos hecho últimamente Este fin de semana ha sido ajetreado Tenemos otro negocio más Sí, sí Me ha contado lo del continental Y me ha llevado Y estaba No digas eso a tu madre Ya sabes Ah, vale Bueno, lo de Intentar Hacer las cosas bien Vale, vale Vamos ahí, vamos ahí Que no me fui un pelo Tienes que convencer a tu madre Que Tino es mala persona Señor Tino, la veo en usted Lo más cercano un padre que he tenido Y eso me emocionó muchísimo Señor Lara Se le está quemando creo la cocina ¿El qué? ¿Qué he dicho yo? ¿Le dijiste que era como un padre para ti? Después de tantos días con él A Valentín A Valentín Sí, sí No, no A mí A mí, Manuelín De hecho No hace falta que mientas Tino También te quiere mucho Pobedilla No es necesario pelearse Yo no me pongo celoso Cuando él dice que eres el mejor presentador Es a ti que lo he dicho Claro ¿Ves? Y vosotros dos Sí, pero a ver Igual La verdad es que Si ves el instapick de tu hijo Podrás ver que subió una foto conmigo Llamándome su ídolo Cosas que entiendo Y creo que en verdad Manuelín Tiene una clara preferencia Hacia mí ¿Verdad que si Pobedillita? Pueden mirar La fecha En la que la subió Y verás que subió antes Suena como Bueno, tal vez Ella también podría preguntarle A Pobedilla Directamente ¿Quién le cae mejor? ¿Están quemando de huevos? ¡Mierda! 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 No pasa nada Menos mal que te conozco Sé que eres un desastre en la cocina Y he comprado unas hamburguesitas Gourmet Ay, qué rico ¿Cómo era el nombre? Es que no quiero llamarla Señora Poveilla Mari Carmen Carmencita Como prefiera Como usted desee que la llame No me voy a tomar ningún tipo de confianza Voy a mi oficina No tardo Carmencita está bien Vale Tino Si necesitas ayuda ya sabes Cuenta conmigo Te preocupes amigo Bueno ¿Qué tal por San Fernando en Cádiz? Pues tres días maravillosos ¿no cariño? ¿Qué tal te lo has pasado tú? Yo súper bien He estado echándome un valor Charlando con mi madre Del tema de lo del trabajo Y de cómo es las cosas más bellas y tal Lo de la fiesta esa que tuviste Ay ya eso A ver No les quiero mentir La verdad que me preocupa bastante Que mi niño Con 19 añitos Tenga malas referencias En el mundo laboral Entonces Como que me gustaría Cerciorarme de que sois personas Que de la madre espantarina De las que puedo confiar básicamente Síganla Claro Que Dios Mira Yo se lo he dicho a Manuelín Y también mi socio se lo ha dicho Valentín Maestro Cairo En nosotros no solamente Tiene que haber unos jefes Sino personas que le van a cuidar siempre Y van a procurar Que él se encuentre En la mejor posición posible Ay que bien cariño Yo te voy a ser sincero ¿Vale Carmen? Ajá Yo a veces soy duro con tu hijo Pero porque tu hijo Tiene algo especial Tiene algo que lo va a convertir En una estrella Entonces Ya lo he hablado alguna vez Con él Es que es muy apañado Es muy apañado Mi chico Mi chico irritante Me emociona un poco Cuando dice eso Valentín No pasa nada No te preocupes Manuelín te contó De cuando lo llevé A jugar béisbol Ay eso No me lo has contado Bueno Fuimos a unas canchas Quedan cerca de Sí acuérdate Fue el martes Oye Tino ¿No recuerdas? ¿Cómo se llama El que no batea El lanzador? Dios mío No limpié los huevos quemados Denme un minuto Ay sí que eso luego Se queda pegado Y no se puede quitar Bueno El cuarto ¿Tiene alguna duda? No Cariño Yo de deporte La verdad que ya sabes Que nunca Ha sido muy fuerte Yo tampoco Una duda Pero no sé Por qué no la ha querido contestar Yo no lo sé No tengo ni idea Pero si Marbella No es mi campo de béisbol Claro Pero Valentín Yo no Ay luego me tenéis que enseñar Un poquito la ciudad Bueno Y dónde trabajáis Y tal La puedo llevar en mi Audi Oh un Audi Cariño Un Audi Un Audi descapotable Sí Sí tiene un Audi descapotable Sí Yo tengo un Ferrari El señor Lara Te compró un Ferrari El día de la fiesta De la cocaína Ese mismo día No fue el día Que yo te regalé el coche Pobedilla Eh sí Yo tengo un coche Bueno si He ido al pueblo Con el coche Cariño El coche rosa Te lo regalaron Sí me lo regaló Valentín Pobedilla Quiero comprarte una casa Cariño Una casa A ver Tino Tú haz lo que quieras ¿Te gustaría un departamento Manuelín? Yo creo que lo mejor Para Pobedilla Me encantaría Me encantaría Que se agarara su sueldo Y que ahorrara Y que aprendiera a gestionar Bueno bueno Pero una casa También me gustaría mucho La verdad Bueno a ver Teniendo en cuenta Que ni ha podido viajar conmigo Porque no ha podido pagar Dos billetes de avión Yo creo que está bien Quiero comprarte una casa Bueno lo hemos aumentado Le he dicho a Tino Que se lo aumente en un 10% Aunque antes de que él me lo dijera Yo ya lo estaba pensando Y de hecho ya lo había hecho Yo le subí a mil No No, 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 no Oigan ¿Por qué no dejamos de hablar Y vamos al trabajo? Está feo hablar de dinero Ay me encantaría Me encantaría Así Vamos, vamos Te va Así podrás conocer La gran empresa De Marbella Media Empresa que he creado Con el sudor de mi frente Y trabajo duro De los últimos 30 años Bueno la han creado Entre los dos Son como hermanos Como si fuera un matrimonio Voy a cambiarme Claro también me tendríais Que contar De que os conocéis Y un poco de vosotros ¿No? Sí, por supuesto Claro Sí Entiendo que bueno Lógico Como buena madre Se preocupa por Como dice a su hijo Y todo lo relativo Por ejemplo ¿Tú hace cuánto no hablas Con Maddy y Tino? Ayer hablé con ella Le mandaste un audio Sí Pero antes de eso ¿Hace cuánto? Un par de días Quería darle su espacio Porque bueno Maddy también se está Acoplando a Marbella Sobre cómo conoce a Valentín Valentín y yo Nos conocimos en la universidad Él vendía a Brau Y yo básicamente Pues traté de sacarlo De ese mundillo Del micro narcotráfico Sí La verdad es que era Un poco gamberro Así Valentín Sí Pero al final me reformé Y decidí que lo mío Era ayudar a la tibia A cumplir su sueño Bueno También ¿Por qué no? Yo le di Básicamente una visión Porque La visión de Marbella Media Era mía Y él Sanz Creo que no te ha agradecido El tío No me gracias Te lo agradezco mucho Te quiero Porque ¿Quién sabe Lo que estaría haciendo ahora Si no fuera por mí? O sea que sois como hermanos ¿No? Sí Son como Como si fuera un matrimonio Que no Un matrimonio No A ver un momento Un momento Que yo aunque sea de pueblo O sea Tengo la mente muy abierta Mi hijo lo sabe Sí, sí O sea que No somos No somos gay Ah Vale Es que me he estado reservando Pero que si lo fuerais No habría ningún tipo de problema No, pero está súper a favor De la homosexualidad Y todo eso Ajá Sí, de hecho Tu hijo es el que está a favor De la homofobia No, no Es que mamá 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 Hubo un malentendido No lo puede ser Claro Yo quería decir Que estaba súper a favor De la homosexualidad Y dije sin querer De la homofobia Pero fue totalmente sin querer Ay, pero porque te confundiste De palabra, cariño Me confundí Yo te conozco Claro Yo te conozco Pero sí Yo no suelo cometer muchos errores Y estoy tratando De que tu hijo Cometa los menos posibles En este mundo laboral Me encanta Me encanta Es que le veo más hombre que nunca Cómo va vestido Qué elegante Cómo habla Estoy muy bien, eh Luego te enseño los outfits Que me hice como ellos dos ¿Has arreglado tu problemita de...? ¿Lo del vómito? No, no, no Esto sigue bueno Sigue vomitando Bueno Estoy intentando entrenarle Ah, de hecho Es que es un chico muy bueno Es que no puede mentir Mamá, esto no te lo conté La doctora Zara Que es una doctora Que está ligando con el señor Lara Eh... Me... Me tienes que encontrar cotilleos Ligues La gran ciudad Sí, sí Voy a ir a cambiarme Pues la doctora me dijo Cómo se llamaba mi enfermedad Cuidado con las escaleras Que no te doy otro infarto Ya sabes que el doctor Te recomiendo ir con calma Sí, es que le dio un infarto ¿Podrías subir conmigo un minuto? Gracias a Dios Estuve yo ahí para... ¿Quién, yo? Llevar los brazos hasta el hospital Ah, no, vale No, disculpadme un segundito Solamente Chemita Yo no sé por qué le dice Chemita No le gusta que le digan Chema Es que se llama... Valentín se llama José María Valentín Y no le gusta que le digan Chema Dime Cariño Dime Dime la verdad Esta gente está actuando delante de mí ¿Verdad? A ver, yo... Actúa, actúa... Dime la verdad Dime la verdad Porque me estoy poniendo muy nerviosa Dime la verdad Sí, sí, sí A ver A ver Mira, cariño A mí me da igual Me da igual que estén actuando Yo voy a hacer todo lo posible Para que a ti te pongan un piso Un coche Y todo lo que tú necesites Me escuchas Porque tú eres mi vida Mi corazón y mi cielo Ya, pero mamá Es que si luego se enteran... Pero qué, pero nada ¿Tú me estás escuchando? Vale Vale Pero que... Lo que... Bueno, da igual Que digo que si... No, di No, que si se enteran luego Ajá De que... De que como que tú Te has aprovechado de ello O lo que sea Me va a caer bronca a mí No, no se van a enterar Y si me preguntan ¿Tu madre estaba actuando? ¿Y vomito? Sí, Tino Así vas bien No te van a preguntar No te preocupes Si necesitas más ayuda Dímelo Ay, perdonad Ay, qué ganas, cariño De ver el sitio Donde trabajas Sí, sí, sí Te va a encantar Es muy chulo Y así conoces A todos los compañeros A Mohamed A Mari Pili Pili Mari A Reportero Putero ¿Hay más becarios? No, yo soy el único Bueno, hoy Hoy me han hecho una bromilla De que como que me echaban Claro, cuando hoy he llegado Del pueblo Me ha dicho el señor Lara Que estaba despedido Y que... Hola, señor Lara Me ha dicho que estaba despedido Y que... Y que había contratado A Joselillo Que es uno que es medio tonto De aquí de Marbella Pero era una broma, ¿verdad? Sí, pero me ha asustado Me ha asustado Porque de verdad Te echaron de menos, ¿no? Yo, claro Yo le dije que no lo hiciera Porque igual era demasiado Vienes del pueblo Vienes nervioso Al final El puesto de becario ¿Y se fue porque le asustasteis? Bueno, le asusto más Tino Ah, bueno Yo la verdad es que creo Que deberíamos de concentrarnos En otras cosas Y es en el trabajo Así que ¿Por qué no vamos arriba Y nos dirigimos a Marbella Media? Ay, me encantaría Vale Vámonos Vamos, vamos Valentín es maestro Cairo, gente Vaya hasta conjuntaditos Los dos de azul marino Qué guapos Sí, me encanta El vestido similar Que Manuelín Pero si nunca vamos igual, ¿eh? Yo en cambio apuesto más Porque Poverilla Desarrolla su personalidad Que es muy bueno Eso es muy importante también Y la independencia El capítulo de la sitcom ¿Cómo es? Te ha sido increíble ¿Cómo? ¿Cariño? A ver, mamá Me lo dio un día Pero yo no lo usaba Cariño, pero como que el primero Tú no habrás hecho cosas antes Sin eso, ¿verdad? No, yo no he hecho cosas con nadie No, no Él no ha hecho nada directamente Ay, cariño No Uy Uy Perdón Tenías algo ahí Parece que me ha hecho golpe No pasa en la obra O algo así Sí Ya está muerta No te preocupes No, pues ya son dos cosas ¿Conduzco yo, señor Lara? ¿Conduces tú? Voy contigo Sí, conduce ¿Quieres conducir, Poverillita? Pero ¿por qué me llama Poverillita? Sí, sí, yo conduzco Yo conduzco Adelante, Poverillita Que se me hace muy raro Lo de Poverillita No sé por qué ¿Por qué Poverillita? No, porque Porque es como La primera vez Chitititita Yo siempre le he llamado Chimichurritititita Todo Ay, chimichurrín O más, no me digas eso aquí Que estamos trabajando Perdón, es que como he visto Que tenéis confianza Ya lo tenía que saltar Hacía mucho rato Que no te llamaba Chimichurritititita Señor Lara Tengo que decir Que no le pega nada Lo que está diciendo Ahora mismo Pero bueno Pero ¿por qué? Manuelina, en verdad Regresaste del pueblo Muy confundido Sí, será eso Que no me acuerdo bien Yo de qué me llevaba Poverillita A ver, también tiene que estar cansado Porque ha tenido que venir En coche El solito Muchísimas horas Sí, no veas Si me duele el culo Y la espalda Uy, perdón A partir de ahora Poverilla Vas a... Poverilla, por favor Perdón, perdón Perdón, perdón Así sin querer ¿Quién se estacionó En mi lugar? ¿De quién es este coche? No lo sé Pero... ¡Qué pedazo de coche! Yo tengo uno rojo Mucho más bonito Ay, el rojo me encanta Pues luego te doy un paseo Si te parece bien Es que no cabemos los tres En ese coche No He visto que habéis tenido Un pequeño accidente Sí, es que se me ha ido El freno, perdón No pasa nada Poverilla Cuando quiera Seguimos con las clases De conducción Vale Valentín Dime El coche de la quina ¿No es de Igor? Eh, sí Lleva a tu madre dentro ¿Vale? ¿Quién es? Vale Igor Es un socio Que es un poco pesado Ah, vale Entonces no queremos Que la agobie Que usted está No pasa nada Soy de pueblo Estoy acostumbrada A la gente que habla mucho Intensitos Ya Hay gente que a veces Muy así Ya vamos, ya vamos Yo también soy de un pueblo De Astorias Vamos para adentro El norte ¡Ah! Qué bonito es el norte Lleno de bosques Vamos, vamos Vamos para adentro Vamos para adentro Sí, cariño ¿Sabes lo que me has hecho de menos? ¿El qué? La lluvia Ay, claro Oye, ¿por qué me peta tanto hoy? Gente, ¿qué me pasa? A ver, la verdad es que entre Astorias y Cali me quedo con Cádiz Hace solecito Playita Pescaíto frito Me está apretando mucho hoy, tío El server no ha soportado mariscarme Sí, la verdad Que eso sí Mira, mamá Esto es el baño, ¿vale? Ajá Aquí Bueno, aquí abajo está El plató Ahora te lo enseño Porque ahora iremos a hacer las noticias Yo quiero que me hagas un ¿Cómo dicen los chiquillos? Hazle el tour, pobre El tour Un room tour, pero no Un work tour Un work tour Un work tour Un work tour Tú lo sabes que yo siempre te he dicho Que hay que ir elegante Pero la elegancia no va con el dinero Va con la actitud Ya, 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 ya Pero, no, pero Mamá, pero son buena gente, de verdad Vale, yo me fío de ti Tú sabes que yo voy contigo a morir Lo sé, lo sé, lo sé Pero que Solo que A ver, de vez en cuando Pues gritan más de lo que están gritando hoy De repente hoy Se ve que es el día de no gritos Pero Ah, bueno, a mí me gustan los no gritos Claro, pero Pero el resto de días Sí que gritan Pero bueno, que Que yo ya estoy acostumbrado A su forma de trabajar No pasa nada ¿Sabes? Mi amor, pero ¿Qué te he dicho? Muchachos, los necesito ya en sala de junta ¿Qué tienen que tomar? Sí, estamos incidiendo Ya, ya, ya Porque tú eres muy bueno No puedes mentir Y la gente es muy mala Ya, ya, ya Así que mientras tú tengas eso Presente Yo confío en ti ¿Tú confías en mí? Yo Hasta el infinito más allá Yo confío en ti, mi niño Vamos para arriba A la sala de junta Que está llamando por la radio Es que tenemos una radio Ay, el primer trabajo de mi chico Mira Qué bonito Este es Jason Le tiene que decir Hola Jason Perfecto Mira, estos son mis compañeros Hola, buenas Bueno, hay gente nueva Que yo no conozco Hola Mico Sí, la madre de Poe, encantada Él es Yorel Mico ¿Y tú de qué trabajas? Yo soy Bobedilla El becario, encantado ¿Es Bobedilla? ¿Es Bobedilla? ¿Es Bobedilla? Es Bobedilla Tenemos reunión Te saludo Efectivamente en breve Sí, sí, vamos para arriba Vamos para arriba Ahora te enseño todo Vente y así ves Cómo es una reunión Norma de Marbella Medio Voy a poder estar En una reunión Bueno, a ver Igual no te dejan Le podemos preguntar Mira, está la oficina Aquí viene la gente ¿Cuál es tu sitio? ¿Cuál es tu sitio? ¿Cuál es tu sitio? No tengo sitio concreto ¿Cómo que no tienes sitio concreto? No, porque estamos Todavía para arriba y para abajo ¿Cómo que no tienes sitio concreto? A ver, está ¿Cómo que no tienes sitio concreto? No tienes una oficina, tú No tienes un despacho, tú No, pero bueno El sofá ese donde yo dormía Los primeros días ¿Cómo que dormías, a qué? Hasta que me dejó Valentín Sí, en el sofá este Cariño Pero es cómodo, es cómodo, eh Pero tú tienes que tener Una mesita con Tu nombre Ah, no tengo, no tengo Pero Te pones unas fotitos de tu madre Eso sí, lo podré hacer Cuando la tengas, eh Pero No, la cosa es que Estamos siempre para arriba y para abajo ¿Sabes? Porque vamos a reunirnos con uno Con otro De repente una Una reunión en la playa No sé qué ¿Sabes? Bueno, reuniones en la playa Vale, eso me empieza a gustar un poco más Sí, hay reuniones con Con mucha gente ¿Sabes? Vale, vale Y Y entonces, claro O sea, que estás también con habilidades sociales No solo estás de cámara De becario Bueno, bueno, bueno Estoy hablando con todo el mundo ¿Tú? Pero vamos, pero Mamá, tengo Espérate, te voy a decir Pero no de No de Eh Como tus amiguitos de Los piun piun Esos raros, ¿no? No, los del valor no Pero mira, tengo Tengo Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho Nueve, diez ¿Cuánto? Once, doce Trece, catorce Quince, dieciséis Diecisiete, dieciocho Diecinueve Veinte, veintiuno Veintidós Veintitrés, veinticuatro Veinticinco Veinticinco Veintisiete Más de treinta Números de teléfono Tengo ¿Y son gente Que te conoces de vuelta? Sí, 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 sí Tengo amigos también Tengo una amiga Que se llama Lola Que es majísima Ay, me encanta ese nombre Tú sabes que si hubiesen Nacido chicas Te hubiese puesto ese nombre Lo sabes, ¿verdad? Lo he dicho Muchas veces Porque me encanta ese nombre Ese nombre es precioso Lo sé, lo sé No, no, es precioso Empezaremos la reunión Podrías acompañarnos Y evidentemente Tú, Carmencita Estás invitada Vale, vale Que no sabíamos Si podía entrar Mi madrón Ay, cariño ¿Has visto cómo podía entrar Al final? Sí, sí, yo qué sé Digo, igual no se podía Hola Cariño, cariño ¿Qué pasó? Cariño Perdón, perdón Perdón Ah, cariño Te la Estás chizuetando, eh Pero Cariño, abre la puerta A tu madre Ay Ay Hola, encantado Buena oportunidad Encantado a los nuevos Soy Manuel Pobedilla El becario Y ella mi madre Hola, buenas Hola Hola Pobedilla Es mi becario Y mi más grande orgullo Prácticamente como mi hijo Y la mujer hermosa Que está acompañándonos El día de hoy Es su madre Que está de visita Se llama Señor Lara Si puede hablar un poquillo Más fuerte Que hasta aquí no llega Que hay mucha gente Ok, Manuela Si está bien Vale, grite Sí, sí Está bien, está bien Vale, perdón Vale Entonces, amigos Noticias para el día de hoy Tenemos entonces La aparición de Jesucristo En una iglesia, ¿no? Correcto Tenemos la foto, jefe Tenemos Tenemos la foto Vale, pero comentenme Un poco más el contexto ¿Cómo es que esto pasó? ¿Por qué ¿Por qué la expliqué El día de la monja Dando misa Y en mitad de la misa Apareció Jesucristo Y dio una palabra? Hay que decir que Hablando mal y pronto Se ha cagado un poco En todos Incluida la monja Pero sí Vale Perdón que interrumpa La reunión Para hacer una pequeña Pregunta a Maripili Maripili ¿Tú y tu hermana Se hicieron el trío Con Valentín al final? ¿Qué cojones? ¿No? ¿Qué? ¿Qué curiosidad? ¿Sucedió o no sucedió? Valentín ¿Ha hecho un trío Con Maripili y Pili Mari? Bien, tío Bueno, a ver Yo quería dar gracias Porque Valentín me contrató Valentín me contrató No, voy a darle las gracias No se preocupen Teniendo en cuenta Que Bueno, tengo cierta reputación Pues sí Todavía no lo hemos hecho Pero puede ser La asesoridad es algo libre Y que todo el mundo Tiene derecho a experimentar No entiendo por qué Esto es objeto de debate En el trabajo Pero bueno No, me ha sorprendido Me ha sorprendido Solo No me lo esperaba A ver, señora Me encanta Te he preguntado ¿Ves? Me encanta Lo siento Pero bueno Contigo Sí, sí, sí Tú haremos liberar Tú haremos liberar Claro A ella también le gustan los tríos Yo no entiendo una cosa, jefe ¿A usted también le gustan los tríos, Carmen? ¿A mí? No, a mi madre no le gusta No le gusta eso No le gusta Sí, cariño Cariño Bueno, déjala Hay que ser liberal Pobedilla Dice que sí Dijo Carmen ¿Qué? Cuando hay respeto Siempre es importante ¿Alguien ha pisado una chinchilla? Pero acabo de escuchar ¿Le ha dicho? ¿Tú lo sabes bien? Claro, porque yo le he criado Desde que era pequeñito Siendo muy liberal Ah, allí en el pueblo Era algo que eso no se veía Mamá, pero tampoco hace parte Que lo cuente esto Que lo cuente esto Aquí en la reunión Con los compañeros Bueno, a ver Pues interesante A mí también no sabe eso La verdad Carmen Me encantan los tríos Soy un fanático De los tríos De hecho Nunca puedo estar solamente Con una persona Me fascinan los tríos Tiene un problema De compromiso A ver Yo digo Que probar las cosas Una vez en la vida No está mal Es que hay un pueblo Y ahí toda la gente Tiene la mente muy cerrada Y yo siempre he intentado Que mi chico se vaya A la ciudad A que conozca gente Y a que hable Con más personas Todos los fines de semana Si puede Y que sea libre Pero yo no he hecho Ningún trío, eh Ay, Manuelín Pero podrías, Mort Caballeros Rápidamente Tenemos entonces La aparición de Jesucristo ¿Qué más? Bueno Noticias Vamos A ver Yo tengo al último Superviviente De la ruta al Bacalao El Nen O sea El que está Uf, chica puta El último superviviente De la ruta al Bacalao ¿Pero qué es? La ruta al Bacalao Es una cosa De que era Fiesta de viernes a lunes ¿Sabes? Y murieron muchos Por el camino Y este es el último Superviviente Que queda de la fiesta Pero eso sería Para Voces de Marbella Necesito noticias Para MM Noticias ¿Pero este muchacho Es el nuevo informador ¿O qué? No Perdón, perdón Es que no te conozco Encantado Hola Encantado Uy, uy, uy Pero no hace falta A mí no me voy a llevar ¿Explosión es dónde, Maripili? ¿El qué, Llorel? ¿Qué novedad? He hecho una toma Bueno, nadie la ha grabado Pero he ido corriendo Para ver si Gasolino Estaba adentro Pero estaba preocupada Y un coche ha explotado A mi lado Gasolino de una tienda Mamá Y estoy viva Esa es noticia Ah, que eres de la fresa Por supuesto que es noticia Estoy viva No está caído lo del trío ¿Ves? Vale, vale, vale Vale, que Rule explotó Esa es la noticia Eso no acaba de ver Lo hemos dicho 10.000 veces Más noticias, muchachos ¿Qué tenemos? Por cierto, hoy para Voces de Marbella Tenemos al oficial de ayer Acuérdate, Valentín Ah, sí Nos vemos contra en el hospital Ya te escribí en el teleprompter Cosillas Porque veo que en la radio Todavía se puede Suicida con una... Sí, definitivamente Toca seguirlo haciendo en el teleprompter Vale Noticias Necesitamos noticias Ah, tú eres Oliver, ¿no? Es que es lo de... Cuando... Podemos buscarla eso Jefe ahora Sí, sí Cuando lo de que me suicidé, ¿no? De mentira A ver, tenemos 20 minutos ¿Qué? Vale, vale ¿Qué ocurre algo a ti, Valentín? Cariño, ¿qué? ¿Qué he escuchado? Cariño A ver, voy a mí la memo Nada, que una vez me dijo Tino Que para que tuviéramos una noticia Me tenía que suicidar al mentira ¿Qué dices? Si Tino es súper buen tío ¿Me tienes súper buen tío? No, que el señor Lara me dijo una vez Que tenía que suicidarme de mentira Para que tuviéramos una noticia Mira el tuate Mira el tuate A mí eso no me gusta, cariño No me gusta nada No, pero al final lo que pasó Es que vino un señor mayor Y me tiró del puente Pero luego me llevaron al hospital Y me puse bien ¿Qué? ¿Que te han tirado de un puente? Obedilla, Tino ya se había ido otra vez A Marbella Media Tuve que volver yo con la camioneta A buscarte Cariño, ¿te han tirado de un puente? Lo llevábamos Pero se me cayó de la camioneta A ver Pilea en el caseno Un sanitario que le pega a los civiles Mira, lo de que te salen todo Sí, ahora lo hablamos Es que estamos a la noticia A ver, por favor Pido silencio Hay un concurso de baile en el Pecha Mucha gente irá ¿Qué más podemos decir de eso? También hay un culo en tuate ¿El Pecha es el local de tu hermana, Diego? Sí Vale, podemos tirarle mierda a tu hermana ¿Esto me lo ha mandado ahora? No Es mi sobrina, Tino Es cierto Hay que cuidar a la familia Es un mal momento para eso también La familia es lo más importante Vamos a recomendar el lugar Y que la gente vaya Como un poco de Hacer las paces Con ella Después de quitarle dos empleados Tiene mucha gente competente Por si le quieres quitar más Vale Tenemos también La pelea en el casero Pero sigue mirando para abajo Jefe Que hay una pelea de sanitario Con gente de la calle Va, dame un minuto Aprovecharemos para lanzar Algunas pullitas al casino Como tal Tanto en temas de higiene Como en temas de seguridad Y yo creo que está trocado todo Me lo han contado Es que te tienes que vender, Morch O sea, no te va a llegar una oferta así porque sí Joder, yo le puedo dar a Valentín Y Valentín a mí No hay problema Bueno, pues A ver, en la ciudad En la ciudad puede que sea complicado Pero en el pueblo Hay sitios concretos para esas cosas ¿Para qué? En el pueblo Ya sabes, a una hora concreta En un sitio concreto Va gente Que va gente, ¿a qué? Claro, pues El clásico Peti Hay que conocerse Claro Ah, bueno Aquí también hay gente que se conoce Bueno, yo he conocido a toda esta gente Puteste Se dice puteste ¿Yo le puedo ir a Puticlub de Malvella? ¿Qué? Si tú has ido a Puticlub de Malvella Ah, por cierto No, no soy de engañar Habrá ido el reportero putero ¿Le explicaste a la nueva camarógrafa Todo lo referente a cómo prender una transmisión? Eh, no Le falta solo eso Tiene la ropa, tiene todo Vale, enséñaselo cuando puedas Después del noticiero ¿Te hiciste algo en el cabello? Eh, bueno Me crece Te queda muy bien Hola Valentina Te envío este audio Te ves muy bien Ay, es Sergio Muy bien Joder, muchas gracias Yo te lo iba a decir Llorel, eh Se te ha quedado muy bien El pelillo aquí Con la mesa ¿Qué? ¿Esta noche moja? Vale Antes de empezar Con el tema del noticiero Sergio va a venir Perdón Leo los mensajes a partir de ahora Perdón, perdón A los que estáis de fondo Después de lo que le pasó el otro día Básicamente lo que pasó Povedilla Fue que se deprimió Porque le dimos una orden Y la siguió tal cual lo dijimos Y las cosas salieron mal ¿Eso quién fue? ¿Pile Mari? Ah, no Sergio Ah Di Leone Ah, Edgar Álvaro No, 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 no No es que yo me haya enfadado Más bien Tuve que ponerme serio con él Porque definitivamente Había cosas que corregir Sí, pero Tino Tú es que tienes mucho dinero Y te da igual Pero con el pan de la gente No se juega Sí, claro Eso lo recontraté Vale ¿Dónde está Mari? Hablando con Sergio Hablando con él Las reuniones estas Cada día hay más gente Correcto La plantilla crece, amigo Sí, sí, sí Alegra, alegra Sí, tenemos reuniones a diario Pero a ti lo del puente No te lo dirán más de una vez, ¿verdad? No, lo del puente Lo he hecho una vez nada más No lo aprendas todo ¿Y cosas parecidas A las del puente, cariño? A ver, parecidas A las del puente A ver, he estado En un helicóptero Que se ha estrellado He estado He estado ¿Qué te digo yo? Con gente así Que tenía Cuchillillo, pistola Pero bueno Porque son gente ¿Cómo? ¿Pistola? Vamos a enseñarle La sorpresa, Sergio Vamos a la sorpresa Vamos a la sorpresa Sergio De parte de todos Muchas gracias, cariño Este es Sergio, mamá Y es este Ah, fue Pili Mari Perdón Ahí también Tenéis reporteros puteros, cariño Sí, es Este, el Sergio De la ciudad de trabajo Que se parece a Edgar Álvaro El de la Kindly ¿Eso es del Spark? Es del Spark, sí Es mi descripción 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 Es mi descripción Del Spark Ah, bueno Me tiraron de un tejado También una vez ¿Cómo? Luego te cuento Que me ha acordado de la casa Cariño Me vas a tener que hacer una listita Vale Mari Pili ¿Puedes ya por favor Tirar esa basura? No te preocupes Te pago yo el seguro De accidentes Y todo esto Vale Vale, Valentín Gracias Os iba a preguntar Por el contrato De mi niño No es necesario Lo que necesite Soy yo el que lleva Por favor Ay, muchas gracias No, gracias a ustedes Aparta, aparta tú La última firma La tiene que dar Tino Puedo cagar Puedo cagar un momento Pero soy yo el que gestiona Un poco la economía No me ha cagado Puedo cagar un momento ¿Tienes alguna noticia Para el noticiero de hoy? Eh... Perdón que me acerque tanto Es que me están empujando Vale No pasa nada Aquí el espacio es poquito No, porque no Tenemos noticias De mierda Para el día de hoy ¿Nos inventamos alguna? Bueno, Valentín No está pensando Con claridad Hoy Alguna de sus Talentosas habilidades Para sacar una noticia De la nada No, pero no puedo tardar Si quieres Puedo pensar alguna Señor Lara Lo de que le habían secuestrado Que me contó ayer Eso lo han contado ya En la tele o no? Ya, ya los contamos todo Y han dicho que Había pensado Perdón Te perdona, poquitilla No, no Que decía que no sé Si habían inculpado A Gordon o no Hostia Ah... No Por el momento no Y creemos que Si no tener pruebas No podemos hacer esa declaración Porque puede ser Ahora sí difamación Claro, claro, claro Claro, claro Lógicamente A ver, tengo Noticias de José Lillo Porque lo estoy tratando De ver como informante Robo en la calle De Marbella Media Donde no aparece La policía Vale, nada de qué hablar No varía él Y tres Evento de baile En el Pechá A las once Precisamente a la hora De voces de Marbella ¿Por qué siempre hay cosas Cuando tenemos nuestro programa? A ver, Tino Tranquilízate No pasa nada La gente tiene derecho A divertirse Sí Vale Vamos a hacer una cosa Hoy voces de Marbella Lo haremos a las diez y media Vale Ok Vale Yo había pensado Para la noticia Quiero decir Ha subido un montón Últimamente El paro Y bueno La pobreza infantil Está por las nubes Y había pensado En que podríamos hacer Y ir a algunos cuantos Yo no quiero salir en cámara Ya sabes que no necesito la fama Pero Deberíamos de Repartir comida En ciertos barrios ¿Sabes? Acercarnos Con las furgonetas Que buena gente De Valentín Valentín Eres súper buena gente Sí, sí, no Que Valentín es como un padre Para mí Ay, de verdad Bueno, ¿qué os parece? Está bien, señor Lara Lo financio yo, obviamente Muy bonito De mi bolsello personal No de Marbella Señora, me lo dijo él Me lo dijo él, Valentín Me dijo Eres como un hijo para mí Vale Pero no hace falta que hablemos De esas cosas Menos delante de tu madre Me encanta tu Me encanta tu vena solidaria Pero No podemos hacer esto En MM Noticias Necesitamos Una noticia Y lo que estoy preguntando Valentín Es Una noticia Tino Pero damos esa noticia Y hacemos un programa especial Que se te vea En un plano secuencia Como te vas Y vas hasta la furgoneta Que ya estén preparados Sacando comida Y antes de que tú lo propusieras Yo ya tenía esto en mente Desde hace como cinco años Bueno, Tino No hace falta que te salga Y no lo he hecho Porque No sabía que ustedes Querían también hacerlo Pero si les produce ilusión A todos Vamos a hacerlo hoy Hombre, claro Hay que ayudar a la gente Es una idea preciosa Claro, ayudar a la gente Como nos vamos a querer Claro Si quieres que sea la idea tuya Yo nunca he necesitado Fama ni gloria Yo con sentirme bien Suficiente Qué humilde Qué bonito Anotando esto No, anotando Chapulín Tú lo dijiste Vale ¿Alguien tiene una noticia más O nos vamos con estas? Yo no tengo Canta Qué proactivos Vale Tenemos entonces la noticia Empezamos en diez minutos ¿Ok? Voy a ir a cambiarme Los demás Pueden ir bajando Organicen todo Para que esté preparado Y bueno Carmencita Puedes tú también Ir yendo al estudio Te va a llevar tu hijo Para que conozcas Cómo es que se graba Voy a ver el programa En directo Cariño Te va a gustar Te va a gustar mucho Ya verá Qué ilusión Te va a gustar mucho Ya verá El que tiene la voz esta tan bonita Es Yorel Que es el cámara Es Yorel Que es el cámara El que se ha hecho la cámara Sí Perdona Perdona ¿Y tú eres? Que no nos conocemos Hola Diego Encantado Ah los de seguridad Vaya así Con la camisa roja Soy el sobrino de Valentín Bueno Como si lo fuera Para mí Es que no tuve la suerte De tener una gran familia Pero Tengo la suerte De elegir la que quiero O sea ¿Tú eres el hermano De la que trabaja en Ervás? Ah Sí Ah vale Pues mira mamá Esa es la que piensa Que Valentín y Tino Estás liado ¿Quién? ¿Quién? Perdón La sobrina de Valentín Piensa que Tino y Valentín Son pareja Pero que no lo son Claramente A ver yo ya les he dicho Que si eso fuera así Yo no pensaría nada raro Además si eran los tríos Así que no pasa nada Tampoco hace falta Que hablemos de que a mi madre Le gustan los tríos Eso es muy desafortunado Diego Bueno lo dijo ella No tiene el malo Seguridad Los tríos Y lo que no son los tríos Mamá Vamos al programa Venga vamos Vamos Pobre podilla Cariño Pero vamos a ver Si yo en el pueblo Te he criado Con la mente abierta Ya 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 Pero me has criado Con la mente abierta Pero tampoco hace falta Que diga a estos ratos Me gustan los tríos Me gustan los tríos No hace falta A mi lo que me ha sorprendido Es que te hayan dado Tu primer condón con 19 Cariño Yo pensaba que pues Bueno No a ver Pero mi primer condón En Marbella A mi ya me habían dado condón Lo que pasa es que no lo he usado Ajá ¿Cómo que no los has usado? Me refiero que Cariño que yo no me entero Que tú no usas eso eh Mamá que no lo he usado Cariño Mamá que Mamá Que no lo he usado Porque no he follado Con nadie Simplemente Ah vale cariño Entonces Ah vale No pasa nada Tú sabes que la gente Tiene sus propios tiempos Y tú no te tienes que agobiar Es culpa del paso Es que este hombre Tiene un problema en la rodilla Y tengo que llevarle cargado Madre mía Pues Leone Yo te llevo ¿Cómo ha ido el viaje? Mira Mamá Mohamed Amigo mío también Hola ¿Qué tal señorita? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el viaje? Ay señorita Lo has escuchado cariño Sí Mohamed Es que es majísimo Mohamed fue con el que tuvimos El accidente de helicóptero Pero conduce muy bien No no Conduce muy bien Conduce muy bien Mira son los 50 Joder Hola buenas Hola Mira mamá Esta es la del tiempo Hola del tiempo Hola de pobedilla Es que es mi madre Sí tengo gusto Ay que joven Ay muchas gracias Oye a la Martina Hola amor ¿Cómo estás? Ay amor Como las de tiktok cariño Sí Perdón perdón Mira esta es Mari Pili Mari Pili y Pili y Pili y Pili son hermanas Que son gemelas Pero Pili y Pili no está Pobedilla Dime ¿Tú te has enterado de que anunciamos tu muerte por fentanilo? ¿Qué? ¿Qué? Fue una idea del tino Una broma pesada que le dije que no hiciera Pero últimamente está muy rebelde Faltas tu día y anunciamos tu muerte de manera pública No es la pelota Pero y la gente piensa que estoy muerto? ¿Pero qué? ¿Era una noticia de broma o era de verdad? Nosotros lo hicimos de verdad Ya lo que la gente piense O sea yo me voy de aquí porque estoy rayado Porque los jefes han metido cocaína Y odio la droga Y de repente hace el señor Lara una noticia Por fentanilo delante de todo Barbella A mí me ha estado llego Una broma pesada Le dije que no lo hiciera Porque ya se me escapó de las manos Ya 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 Valentín Pero hombre Por cierto Martina ¿Qué tal estás con Tino? Últimamente me dice que te ve con unos ojos especiales Hombre a ver Me conozco especiales Me ha visto siempre Pero él Estilo romántico quiero decir Uy ¿Qué dices? Que piensa mucho en ti Gente quiere Martina Parece Nia pero no es Nia Tienes que tener cuidado Porque también está claro Es que la está conociendo No le hagas daño a Tino Si quieres salgo con él adelante Pero por favor no le hagas daño Es como un hermano para mí Que Valentín cuidamoso de Tino No me estás viendo de que yo soy virabó Ya lo sé Pero mi obligación es decirlo Ah Carolina Kelsen Vale 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 No sabía Que grande Carolina me llevo hoy Sabes que es muy bien Muchas gracias La verdad es que me lo burro mucho Eso es verdad ¿Ha visto? A mí me hace mucha gracia imitarte Sabes que Valentín me imita muy bien ¿Imitar el qué? A mí imitarme Como hablo Ah si ¿Y qué? Si tengo un pequeño dom Es muy bueno imitando Lo que pasa es que a mí me da Me da un poquillo No os preocupéis Como va a imitar a mi chimichurri Una lluvia de pociones Ay perdón Perdón es que me emociona Esa soy yo Mira está imitando Está imitando a Martina Con el tiempo Ah vale vale A ver Valentín A la otra Yo sé que usted Tiene problemas de Furia Pero si pudiera Dejar de gritarme Todo el rato Es que estoy cansado De que Valentín Me tenga que defender Y claro Si usted pudiera Dejar de gritarme Bueno claro Pero usted es el jefe Esta vez más Claro perdón Perdón Valentín Es que la hace muy bien Perdón como tú Yo no digo tanto Perdón perdón Cariño Me pediste perdón Hasta cuando naciste Mi vida Lo dices siempre Pero no pasa nada Perdón Pues yo le doy las gracias Carmen Gracias por qué Por través del mundo Ah Qué bonito Valentín Está muy cariñoso hoy Eso digo yo Ay pero si tiene pinta Que es así siempre No cariño Ayer tuve un mal día Vale Voy a ir cambiándome Y preparándome Los demás pueden ir bajando Señor Lara una cosilla ¿Qué pasa Joselillo? Digo perdón Pomedilla Pomedillita Pomedillita Si es que se equivoca con mi nombre Algunas veces Y contacta Becario Pero como se va a equivocar No 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 se se le ha equivocado Venga que os quiero ver Nada que Me ha dicho Martín al del tiempo Que Dijiste una noticia De que yo me había muerto Por fentanilo Voy a cambiarme Vale Bueno vamos a ir bajando Ahora ya luego hablamos de eso Cariño Si eso lo tenemos que dejar claro ¿Vale? Madre mía Valentín Hay que aclarar eso Porque Gracias por salvar a mi perrito Muchas gracias No pasa nada No 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 Sabes que es un perrito Valentín Me pago Y todo el veterinario Porque mi perrito Había tenido un accidente Lo había atropellado Un cabiao Gracias Valentín No Ay madre mía En serio ¿Han visto? Esto es un bueno Me conecto a Sladio No no Valentín Es un hombre De hecho Esa es otra cosa Ya sabéis Mira mamá Este es José Lillo Al que han contratado hoy Para que fuera ellos ¿Cómo que lo han contratado? ¿Y este quién es? Pero lo han contratado igual que a ti ¿No? No lo han contratado de broma Para decir como que era el becario Pero no era el becario ¿Vale? El becario eres tú ¿verdad? Ahora entiendo Ahora entiendo Por qué no me atiendes ¿Pero y cuándo vas a dejar de ser becario cariño? No sé ¿Valentín cuándo voy a dejar de ser becario? ¿Valentín cuándo vas a dejar mi niño de ser becario? Todavía tenemos que trabajar en esas problemillas A la hora de vomitar Y en ciertas cositas Es que estoy intentando mejorar eso Cariño ¿Cómo vas a mejorar eso? Serás mejor que yo No sé Pero la doctora me ha dicho La enfermedad que tengo Me la dijo Pero no me acuerdo Regurgitum No sé qué Me dijo Pero igual la doctora me puede ayudar con eso Luego te cuento Pues luego quiero conocer a la doctora ¿Vale? Vale Muy bien Le voy a hablar Para decirle que nos veamos luego Y te voy a presentar de mí A Batman A Batman Te voy a presentar Dile que tu madre dice Que la quiere conocer ¿Vale? Vale, vale Perfecto ¿Qué hora de chore? Cariño ¿Te vas a empezar ya? Sí Sí Es aquí abajo ¿Ah, por aquí? Sí, por aquí Sujétame la puertita, cariño Perdón Gracias, cariño Nada Creo que el señor Laro Está vestido de azul Porque le ha dicho Que le gustara Pasar Yo tengo entendido Que le gusta el rojo Era el rojo El que le gustaba, ¿verdad? El rojo El azul La verdad que Todos los colores Que le quedan bien a mi niño Son los que me gustan Gracias, mamá Entonces te gustan todos Ay Qué hombre usted Señor Valentín Vale, no te preocupes Bueno Les explico Yo normalmente me dedico A sentarme en esa zona Y le escribo cosas Por el teleprompteratino Cuando veo que se traba O que se le olvidan cosas ¿Sabes? Soy un poco El cerebro detrás De Marmilla Sí, la mamá es la que hace de Lola Gente Solo va a hacer de mi madre hoy En principio Igual más para antes Si cuadra Lo hacemos otra vez Pero Ella se Sapa anda Seguirá haciendo de Lola ¿Tema de mejorar contratos? Sí Hombre Y este Es genial Oye, ¿y la vas con eso? ¿Qué tal, Edgar? Bueno Ahora os veo Me he gastado ahora, Valentín ¿Qué tal, qué tal? Cariño, ¿dónde me pongo? Me siento por aquí Sí, te puedes poner por aquí Por donde quieras Y en la tablet Puedes ver Puedes ver la retransmisión Y se ve súper bien Ay, qué guay Vale, cariño Veáis yo un momentillo al baño, ¿vale? Ahora vengo Vale Me tengo que lavar la cara Gente, voy a cerrar y abrir Porque me está petando mucho Y no sé por qué ¿Veis que se me está petando un montón? No sé por qué Voy a cerrar y abrir Buah, está molando mucho hoy, ¿eh? Buah, qué capítulo hoy, gente Qué capítulo, amigo Se laguea mucho Sí, 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 sí Eh, Sans Creo que te he agradecido la sub Pero por si acaso Te la agradezco mucho de corazón Mil gracias, de verdad Roll player del año A ver, ahí os habéis flipado un poco Pero Pero la verdad que está siendo un día increíble Joder, tío Qué bien hemos preparado esto Panda lo está haciendo espectacular De verdad Qué buena es Panda, de verdad Y el rol O sea, como lo están llevando Valentín y Tino O sea, Juan y Cairo Me parece una barbaridad El mejor día A ver, yo creo que está siendo el mejor día Está siendo cine absoluto Cine absoluto Tío, ¿por qué me va tan petado el de este? Me toca la polla un poco Es que no puedo hacer nada, gente O sea, me está yendo petado Simplemente ya está No sé muy bien por qué Voy a arrancar Marbella de nuevo O sea, lo estoy arrancando Y voy a hacer pis Mientras se arranca ¿Os está gustando? ¿Os está gustando? A ver, mira No, es que quitar la cámara Aún así yo creo que no me va a arreglar mucho Matador Gracias por los 16 Otro mesesito más Gracias, Ray, te lo agradezco mucho De corazón Vale, voy a mear y vengo, ¿vale? No tardo Pausa pipí Sí, aprovecho Yo no soy niño de pelea La costa del gol Pardo se enuncia a Tleón Lagos de Moe Chandon Trippi con Julián Muñoz Baby, mírame Y agarra mis manos Están volando balas por el reservado Y droga Aquí lloran las pistolas Esponja con la pantoja En la portada de Lola Prada, Luis Vuitton y corrupción dentro del palace Dedos amarillos están tocando la tana La maca en Cabo Pino es Sierra Nevada Crecen una moto, vienen de enchufar Se lo venden al manager de Alejandro Sanz Recuerda que aquel loro no deja de brillar Todo ocurre en Marbella Y yo he hablado con el segurata del Starlight Me ha dado el número del dueño del cortillo Que por lo visto con nuestra hermana Y de Niki Yang Me ha metido lo que hace en cartel Con Nuria Fergo, Baby Raza Tengo carderola, Carlota Vamos a hablar de caché De blanca y azul Con su camisita y canesul Dentro de un club en Puerto Banu Si te llama Marbella ¿Qué harás tú? Con su camisita y canesul Puerto Banu Si te llama Marbella Si te llama Marbella Hago de pobedilla Me sudo la polla A mí me llama Marbella Soy pobedilla Me la pela No, gente Le está ganando por goleada Valentín a Tino Pero por goleada Quiero ver cómo intenta remontarlo Tino Porque lo va a intentar remontar Seguro, ya lo digo Quiero, o sea Tengo bastante curiosidad Por qué va a hacer Tino Para remontar esto Sé que lo que estoy diciendo Es bastante fuerte Y probablemente difícil de creer Pero es completamente Verídico y real Ya que no solamente Hay testimonio de varias personas Sino que además Están varias fotos Publicadas en redes sociales Les decimos, amigos Que Jesucristo ha llegado Y esperemos que con ello Tal vez la salvación de Marbella Venga con ellos ¿Cómo que Jesucristo ha llegado? Que no nos dé una entrevista Para Voces de Marbella Como segunda noticia Del día de hoy Damas y caballeros Tenemos que a las 11 de la noche En el Pechá Se hará un concurso de baile Un concurso El cual estará siendo llevado Por los organizadores del evento Y solamente también Invitamos, perdón A toda la gente Perteneciente a Marbella E igual a los espectadores De Marbella Media Que asistan al Pechá A las 11 de la noche Y participen En este concurso de baile Es una pequeña recomendación Que les hacemos directamente Desde Marbella Media Por si no tienen nada Que hacer el día de hoy Además de eso Una pelea es grabada Y registrada en el casino Las redes sociales Se han sacudido bastante Con estos videos Donde en la puerta Del casino de la ciudad Varias personas Se han agarrado a golpes Que raro El casino Ya hemos hablado anteriormente De él Y la verdad es que Es una situación Un poco preocupante Un lugar con una higiene Lamentable Para la notación increíble Una rata directamente Se pone junto a ellos No solamente pasa Esta situación Sino que además Ya comprobamos Con estos videos Y la seguridad del hogar Es bastante lamentable Si directamente en la puerta Hay gente agarrándose a golpes ¿Qué te hace creer Que después de acertar En el Black Jack Y llevarte unos segurillos A la salida del casino No te van a agarrar a golpes Para robarte absolutamente todo La verdad es que Es bastante preocupante Y esperamos que puedan subir Bastante más La seguridad del pechado Pero bueno También comentar que Lastimosamente Los problemas de juego Cada vez son más comunes Y sé que tal vez Estoy yéndome demasiado Con el casino Pero es una realidad Los problemas de juego Son una realidad Que tenemos que vivir Día tras día Y que personas Que sufren con él Por ende Los desahucios Y las personas Que están quedando En la quiebra En Marbella Suben más y más En los últimos días Un 3% más De la población Lo ha perdido todo A causa del juego Desde Marbella Media No solamente le pedimos A este casino Que tome precauciones Y también trate de ayudar A sus clientes Usuarios A no caer en un vicio El cual termine con ellos Sino que además A la gente que maneja la ciudad Le ponga atención A esta problemática Que sin duda alguna Puede sacudir Y alterar El otro de la ciudad Completamente Una ciudad que apenas Está reconstruyéndose Después de lo sucedido Ahora se ve un poco Afectada Por situaciones como estas Vale Vamos a acelerar un poco El camino Del noticiero Ya que se viene Una fuerte tormenta Después de este noticiero Abremos una Recaudación solidaria En Marbella Media Y es que andaremos En vans de la empresa Para dar comida A la gente Esto es algo Que hace Marbella Media Más que nada Para mostrarle a la gente Que pueden contar Con esta empresa privada Para que la ciudad Como tal Vea que Genuinamente Nos preocupamos por ellos Y adicional Vamos a trabajar Siempre por ellos Una última noticia Antes de irnos Al reporte del clima Es que Los problemas De la delincuencia El crimen organizado Y el narcotráfico No abandonan Marbella El día de hoy Una persona Que pertenece A una de estas bandas Criminales De la cual no tenemos Conocimiento De cuál es su identidad Vino a Marbella Media Para comentarnos Directamente Una situación Que está viviendo Y es que La guerra de zonas Cada vez empeora más Este caballero Se encontraba por la playa Vendiendo estupefacientes Evidentemente Algo que No estamos de acuerdo Y que repudiamos En MM Noticias Y Marbella Media Pero este sujeto Fue agredido Por otra banda La cual le amenazó Con quitarle un dedo Y decirle Que deje de vender Mercancía En su zona El día de hoy Tenemos a este caballero El cual se hace llamar Hugo Fraude Para hablar un poco Acerca de la situación Que tenemos el día de hoy Hugo por favor Pasa aquí al TED Hola buenas tardes Que quien coño eh Vale señor Hugo Cuénteme Como es que sucedieron Los acontecimientos Puede hablar tranquilamente En este micrófono De voces de Marbella Perdón de MM Noticias Y nadie dirá Absolutamente nada Ni lo juzgará Por lo que está sucediendo Vale Mira yo me encontraba En la zona de la playa Vendiendo marihuana A lo que Un coche Me atropelló Ajá Porque no tengo radio Ah tengo que entrar a radio ¿No gente? Por lo de que me han despedido ¿No? ¿En trabajo es? ¿O sea donde era? Mi negocio aquí Fichar entrada Ahora Señor Hugo ¿Por qué se ve usted Relacionado con Bueno El microtráfico de droga? ¿Desde cuándo usted Está en el negocio ilegal Y cree que Últimamente Hay más competencia Hay más gente Dedicándose a estas ilegalidades? Reinicio ¡Habla rápido! ¡Rápido! ¡Rápido! Vale Amigos Lastimosamente La persona que está acá Es una víctima Una víctima Que se ha visto Prácticamente obligada A pertenecer A estas bandas Criminales Y no solamente eso Sino que además Bueno Se ha pasionado una de ellas Y luego es golpeada por otra Lamentable Señor Hugo Esperamos que la situación mejore Tormenta Tormenta No han avisado De que estoy vivo Joder Joder tío ¿Qué pasa? No avisan De que estoy vivo Pobedilla Is alive Pobedilla Is alive Is alive Pobedilla Uy que mal me he dejado el pelo ¿No? A ver Que mal me he dejado el pelo De repente Bueno Está bien Está bien Está bien Está bien Gente Vaya rol hoy Me lo estoy pasando Como un hijo chico Tío Qué ganitas tenía Qué ganitas tenía De rol Tío Estaba deseando En serio Deseando Buah Muy guapo Muy guapa mi suegra No es tu suegra No es tu suegra Pobedilla Necesita tu corte Le pega a Pobedilla Este corte El corte librito Alguien me lo dijo Por Twitter Creo que fue hace tiempo Que le pega Muy guapa mi novia ¿Cómo tu novia? Está siendo divertidísimo ¿Os está molando? La verdad que Mira La vuelta Qué guapa la suegra de Maddie Eso sí La vuelta de Pobedilla Mira Me he ido tres días Pero ha merecido la pena ¿No? O sea Bueno ha merecido la pena No ha merecido la pena irme Pero Coño He intentado volver Con una cosa guapa ¿Sabes? Digo así no No vuelvo sin más Sino que vuelvo bien Le pega ese corte El pringao Tomo a ti Jotavito Muy buen capítulo Muy buen capítulo ¿Alguien sabe quién hace La mamá de Pobes? Pandarina Gente Es Pandarina Vayan a seguirla Y véanla Porque es un streamer Super top De hecho Tengo que decir Que la gente que está En Marbella Media Muy top todos La verdad Algunos los conocí de antes Otros no Pero muy muy guay La verdad Son gente muy top Pero a Panda Es que la conozco personalmente Es muy amiga mía Y aparte de una streamer De la polla Es muy amiga mía Tengo la necesidad De que Maddie conozca a Carmencita Creo que no se van a poder conocer gente Pero Igual Bueno porque me habéis dicho Que Ari no va a abrir hoy ¿No? Entonces La idea con este rol Es hacerlo hoy Y ya está Pero Si sigue la historia De Pobedilla Y con Maddie pasa algo Lo que sea Se puede plantear Que haya una Una futura Escena En la que La conozca Y tal ¿Sabes? Pero bueno Ya veremos Ya veremos Y de todas formas Si abre Si abre Ari Será tarde Entonces Será tarde Para Panda Porque Panda cerrará antes O sea Panda la idea es O sea La idea con la madre es Que esté de 8 a 10 y media O algo así Y luego se va de vuelta Vale Conociendo a la suegra Exacto Cuando sea oficial Se hace una cena Con los suegros Con Valentín O sea Con Tino Y con Y con Mari Carmen Eh A ver Eh Vale Eso no me afecta Eso que han dicho Han dicho una norma De no se pueden meter civiles No sé qué No tengo ni puta idea De lo que están hablando No sé qué De un yate Perfecto Eh Vale Vale He dicho Valentín Cuidado Gente ¿Quién creéis que está ganando? Yo creo que está ganando Por goleada Valentín Por goleada No se puede todavía entrar Valentín está ganando Por goleada Te extrañamos mucho Y yo a vosotros De verdad Gente me he visto el rol Todos los putos días O sea Yo he seguido viendo el rol He seguido viendo a estos Valentín por mucho Buf Valentín Valentín le sabe Valentín le sabe Valentín le sabe Claro Tened en cuenta también que Povedilla Si tiene que pusear Uno de los dos Pusea por Valentín Porque Valentín Está tratando como un padre Y Tino Hombre no le trata tan bien Y no le ha dicho Tino no le ha dicho en ningún momento Eres como un hijo para mí Valentín sí Valentín tiene a Povedilla Como un hijo Yo he votado Yo he votado que ninguno No puede ser A ver Yo creo que Yo creo Que por cómo está actuando La madre No va a ligarse a nadie O sea Me refiero La madre Fuera de Cuando estamos con ellos Habla con Con Povedilla Le dice Oye Te están engañando Te están tratando mal Tal no sé qué La teoría de que X que dice que La teoría de X que dice Que Valentín es papá de Pove Y lo abandonó de Peque A ver Podría ser Podría ser Me sorprende que pase De 0 puntos A 5.000 Con solo Bellroll Saludos Hostia De 0 a 5.000 O sea que te has visto todo Te has visto todo A ver si me deja entrar tú A ver No sé cuántos puntos Se consiguen Si estás suscrito Ganas más puntos también ¿No? Me parece que lo he hecho Como estrategia Para que os suscribáis No es por eso Es que la acabo de pensar ¿Cómo tratará Maddie a su mamá Si sabes que Tino está ligando con ella? Hostia Claro Uff Qué complicado Claro Claro, claro Ese lore de la sitcom No lo hemos pensado gente Sí, estoy entrando Estoy entrando Por unos 5 a los sus Vale Tú Yo no había pensado eso Si Povedilla Se lía con Maddie Y viene Mírale Gracias por el prize Thank you, thank you, thank you Bienvenida Si Povedilla se lía con Maddie Y Se juntan Atento que a provecho va a pasar esto Vale, miro Y se juntan En una cena Tino Y Maricarmen ¿Qué pasa ahí? Me refiero A Maddie Le gustará la suegra Porque es su suegra O no le gustará Porque está ligando con su padre Cuidado Javito Gracias por el prize Thank you, thank you, thank you Ya ha roleado No, no, seguimos Han reiniciado Tenemos una comunidad de Twitter Donde estamos muy activos Eso, gente Únanse a la comunidad de Twitter Que le ha puesto por ahí Lo diría el link Únanse a la comunidad de Twitter Que está la gente ya Full activa La quise reactivar Y porque me dijeron Esto está muerto Y dije Sí, esto está más muerto Que mi pito Y entré Y dije Vamos a revivirla Y la estamos reviviendo La verdad Se está uniendo mucha gente Bienvenidos sean Os quiero Vale, vamos para adentro Tres en una moto De Alejandro San No, no, no El Marbella Mira que postura De fucker Mira que postura De fucker Que tiene El pobre No he visto Prácticamente nada Alego Prácticamente nada De las finales De la Kings O sea, he visto Que ha ganado Raniza He visto algún penalti Pero poco más Poco más Señor Lara ¿Está bien? Sí, estoy bien Es Conexión, ¿ok? Conexión Cuando estemos todos Oído Bueno, va a ser ¿Todo? Sí Yo creo que ha estado Muy bien el noticiero Yo haría igual La entrevista del final Solo Vale Como usted guste Podemos siempre decir La de que se nos ha ido La luz con la torre Sí, diremos Que la policía Nos apagó Le voy a poner Me peinado a Poe Le voy a pegar Yo creo ¿Por qué la policía? Bueno, porque necesitamos Echarle la culpa a alguien Es por Gordon Ya, ya, ya No, no Vale, Poe Dilla Haré un anuncio De que estás vivo, ¿ok? Ah, gracias Señor Lara Bien ¿Crees que si le gusta Tu madre o no? ¿Que si a usted le gusta? Sí A ver, no sé Porque antes le ha dicho Que el jefe Te dio de un puente Es que en verdad Poe Dilla Yo no entiendo Que le dices a tu madre Es que Mamá A ver, pero Pero es que Si me pregunta Que qué ha pasado Que tal Hace culpa de Yorel Eh, cabrón Sí, porque Vamos a retomar El noticiero Porque Yorel Me lo ha dicho Y ya se me ha salido La entrevista La entrevista La entrevista La entrevista Yorel Sí, me ha escrito Por WhatsApp Hugo Fraudes Ha ido No, yo te he dicho Quién es Oliver Ya está No, pero me dijiste Que era el taxista De lo del puente Y yo lo he dicho en harto Y me ha salido No, no O sea Es a quien A quien tú fingías ser No es el que te empujó Ya, ya, ya Pero qué hago Yorel Es que Perdón Que me he puesto nervioso Con el señor Lara Perdón, perdón Yorel Claro A ver ¿Os veis vuestras sombras? ¿La veis? Eh, sí Sí, claro Vale Si os fijéis vuestras sombras Y el foco de luz 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 Sí, sí Es que Mohamed Es que aquí rebota mucho La luz en un lado Y en otro Ah, vale, vale No lo veo Ah, bueno, vale Cuando mueves A ver Pero también tienes otro foco ahí Claro, claro Hay foco por todos lados Hay foco por todos lados Vale, vale Y otro foco ahí Yo por saber Mohamed Tienes inquietudes extrañas Vamos Todo el mundo a su puesto Señor Lara Lo de que estoy vivo Yo creo que lo de que estoy Perdón Ajá, sí Sí, sí, sí No, digo que Creo que eso sí le va a gustar mucho A mi madre que lo diga Vale Y perdón por lo del puente Es que me han sacado el tema Y ya por lo dicho Perdón No te preocupes Pero espérate Falta Martina Y también falta Valentín Y falta también La madre de Povedilla Sí Mi chica Mmm Señor Lara Povedilla ¿Qué? No, no No es su chica No es su chica Llorel No sería la hostia No, no No sería la hostia No sería la hostia ¿Por qué? Sería raro Sería raro Que tu jefe Se lia con tu madre Es raro Bueno Pues ha quedado Todo más Consolidado El núcleo No, no se consolida nada Es red flag Red flag Red flag Pero además Pero tú sabes que es un buen hombre Así que ya estás asegurado Sí, sí, yo sé que es un buen hombre Pero Pero yo no quiero que esto sea mío Yo creo que no Esto es mucho lío La cantidad de cosas que tiene esto Muy mal ataque Me ha encantado Te tengo que decir que el azul te queda genial, ¿eh? Ay, gracias Voy a usar más azul entonces Bueno, seguro que te quedan bien todos los colores Igual que a ti, muy seguramente Sí, estoy la madre Pues la verdad que muy bonita eres Ay, muchas gracias José Lillo, tampoco hace falta decir piro por todo el rato, ¿eh? José Lillo, un momento Este es con el que te han hecho la bromita Este es con el que me han hecho la broma, sí Le han pagado 1.500 euros por hacerme la broma ¿Por la bromita? Sí Señorita, quiere que lo golpee por hacerle la broma a su hijo A ver, la verdad que no me gusta que le hagan bromitas a mi hijo Uy, lo de la seguridad Es que la seguridad no estaba antes Esto es increíble ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Pero esto es increíble, ¿no? Muy bien Bien, Valentín ¿Te ha gustado el programa? Sí, ha dicho Oye, muy bonito el programa Me ha gustado mucho, ¿eh? Está muy bien Me alegro, me alegro ¿Ahora continúa o...? Sí, vamos a hacer un pequeño Bueno, una segunda toma, por así decirlo Normalmente no nos corta la tormenta Pero ya sabes Qué chulo Era la primera vez, cariño Que escribía en un chat Primera dama Pide disculpas No sabía que eras la novia del jefe No quería... No, no, no es la novia No es la novia Cariño, un poco rarito tu compañero No, no, no es mi compañero ¿Tú sabes que a mí me gusta prejuiciar? No, no, no Yo soy una persona de una mente muy abierta Pero la verdad que es un poco... No, no, prejuicia, prejuicia A Jocelillo es tonto Un prejuicio, ¿verdad? Jocelillo es tonto con cojones Sí, tonto con dos cojones Sí, sí, sí Vale Es que a ver, yo... Jocelillo, te voy a pedir por favor Que le mantengas un mínimo de respeto a Povedilla Y si no estás dispuesto a respetar a tus compañeros Te puedes ir por la puerta Pero que Jocelillo no es compañero, ¿no? ¿O la habéis contratado de algo? No, lo tengo claro Son cosas que hace raro el tiempo De momento cobro más que tú ¿Pero cobra de qué? ¿Qué eres? ¿Cámara o qué? ¿El que lleva la papelera o cómo? Sin vender cafés, cobro más que tú Hombre, con esos guantes a lo mejor ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto cobra, Jocelillo? ¿Cuánto cobra? Preocúpate de lo tuyo Y no mires a los demás ¿Cuánto? ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto cobra? Silencio, silencio a todo el mundo momento ¿Pero qué hace señalando? ¿Qué está haciendo? Ay, qué buen rollero, ¿no? ¿Salís de fiestas juntas? Sí, alguna vez hemos salido ¿Pero por qué estaba bailando? Seguro que estaba bailando en un TikTok Soy el chismoso oficial Chismoso 22 O sea, sigues controlando la puerta, ¿vale? Es que una vez mamá se coló Espérate, ves que ha explotado ahí algo Sí, hay como un poco de ruido, ¿no? Sí, lo del agua de fuera explota de vez en cuando Y a Maripili le gusta salirse y zartar con eso Ah, sí ¿Quieres que luego te enseñe, Morge? Uy, yo probar cosas de ciudad, sí, seguro Me encanta Vale, Morge Pues todos juguemos un coche y una boca de incendios Y vas a flipar Maripili le dice Morge a todo el mundo Es muy maja Ay, le puedo decir Morge, yo también Ay, por supuesto, Morge Morge, me encanta Cuando Martina llegue, retomamos la transmisión Solamente hablaremos un poco más del tema de las bandas Hablaremos también del clima Y daremos la noticia de que Poverilla está de regreso Algo que le alegrará mucho a todos los budistas Creo que debería estar... Ay, qué bien, cariño Van a hacer una noticia de que has vuelto Creo que debería también pedirle disculpas públicamente Fue una broma de muy mal gusto Te dijeron la hicieras Ah, vamos Bueno, yo pensé que Las disculpas te honrarían Claro, pero es que fue tu idea, Valentín Me acuerdo que tú dijiste Oye, y si nos inventábamos que Poverilla murió Por una intoxicación con Fenta No me acuerdo que dijiste Fenta, ¿qué? ¿Qué? Pero... Eso es mentira, tío Si Valentín había dicho que era tuya la idea A ver, yo agradecería Si pudierais dejar de hacerle bromas A ver, vamos a iniciar ¿Quieres una cerveza? No, gracias No, Jocelillo, pero Jocelillo ¿Tú qué edad tienes? Más que tú 32 Que va a tener tu 32 años No entiendo qué le pasa al tío No entiendo por qué tiene necesidad de mentir Tu madre es supermoda Y ya Sí, es un poquillo moderna ella Pero Jocelillo no intentes ligártela de verdad Que todo el mundo lo está alentando Y es raro Vale, vale Perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Sin embargo, tengo que comentarles que el programa estaba llegando prácticamente a su fin Como conclusión de la entrevista que estábamos haciendo Un dealer sufrió una golpiza por otra banda de crimen organizado La cual le dijo que dejara de vender mercancía en su zona Esto sin duda alguna es preocupante Y nos hace saber que ya por diferentes partes de la ciudad Se están llevando a la guerra de zonas y la guerra al narcotráfico Que evidentemente Después de años Está regresando a su máxima expresión Damas y caballeros Les pido por favor Mucho, mucho ojo Y mucha atención Y más que nada En el lugar donde este hombre dijo Que se está vendiendo actualmente la mercancía Que es en la playa Les pedimos evidentemente Como siempre Que suplan las necesidades de la población Y estén atentos a la playa Lugar donde no solamente están ustedes Hombres, mujeres, niños Y están expuestos a conseguir droga De una manera fácil y rápida Les pedimos por favor Que tomen las precauciones Y se encarguen de esto Porque sin duda alguna Es un gran, gran problema Ahora vamos al reporte del clima con Martina La encantadora chica del clima de Marbella Media Adelante Martina Te he echado de menos Hola, buena mis amores de Marbella De MMR Noticias ¿Cómo estás, bombón? Pues mira, Tiro Lara Hoy estamos a juego Vamos de azulito a azul cielo Como yo La del clima Y nos vemos muy bien, ¿eh? Pues sí, nos vemos estupendas ¿Verdad? Cuéntanos, Martina ¿Cuál es el clima el día de hoy en Marbella? Bueno Pues he de decir Aparte de radiante por ti Tiro, por favor Que vas a sacar los colores Vamos a ver Bueno, Marbella Marbella, querida Marbella ¿Dónde sabéis que el sol Es por la enfermedad Más que los diamantes de las celebridades Como yo Es por la enfermedad que hay De enamorarte de gente Acaba de caer Para no variar El clima está tratando de impresionarnos Con su habilidad Para cambiar de opinión Más rápido Que un político en campaña Podrías empezar La tarde con un calor Para saber que te haga pensar Si el arcadero está ahí Y es el siguiente Y es Que la ciudad Porque no sé si lo sabías Marbella es conocida Por ser la costa del sol Pero bueno Como siempre El clima es indeciso Por la mañana Puedes esperar Un sol radiante Como mi velera rubia Que te hará desear Tener un heladito a mano Pero no te confíes demasiado Porque por la tarde El cielo podría decidir Que es el momento perfecto Para otra tormenta Cariño Y como siempre Llévate las gafas Gucci Y el paraguas en la mano Porque Málaga Es impredecible Como el argumento De una telenovela turca Cariño Así que muchas gracias Como siempre Fotos a la salida De MM Noticias Con Martina Spencer Gracias Martina Te lo agradezco Y ese fue El reporte del clima Del día de hoy Eso es Chicos Gracias Gracias Antes de cortar La transmisión Del día de hoy De MM Noticias Quiero comentarles algo Hace unos días Hicimos un comunicado Directamente en MM Noticias Donde dimos por muerto A nuestro becario Manuel Povedilla Sin duda alguna Y para quien me conoce Sabrá la admiración Y el cariño Que tengo hacia este chico Un chico de apenas Casi 20 años Que me ha demostrado Lo que una persona joven Puede llenar de vida Cualquier lugar Manuel Povedilla Desde que llegó A MM Noticias Nos ha enseñado A ser honestos Respetuosos Y siempre Muy Muy Responsables Dimos la noticia De que Manuel Povedilla Había fallecido Y la verdad Es que fue Básicamente Un teléfono roto Nos llegó esta información Y evidentemente A mí se me cayó el mundo Porque era como Como si un hijo Hubiera fallecido Pero afortunadamente No fue más Que una noticia falsa Y el día de hoy Aquí Conmigo Les puedo contar Que mi becario Manuel Povedilla No solo está con vida Sino que ha regresado A MM Noticias Y a Voces de Marbella Estoy vivo Perdón Ya me voy No, no Ven Povedilla Por favor Hola Quiero que todo el mundo Sepa Que este chico De acá Es probable Uno de Probablemente uno De los chicos Más Talentosos Que he conocido En toda mi vida Manuelito Gracias Gracias por volver Y quiero que sepas Que Marbella Media Siempre será tu casa De nada Me emociono un poco Con lo que acabas de decir Señora Hola Marbella Ya estoy de vuelta Bueno Y antes de irme Me gustaría despedir El programa del día de hoy Aquí Con mi becario Pero más que un becario Yo le llamaría Mi pupilo Nos vemos el día de mañana En MM Noticias A las 9 de la noche Pero recuerden Que a las 10 y media de la noche Hoy media hora antes Estaremos en Voces de Marbella Entrevistaremos A un inspector De la policía El cual cree Que tiene bastante Razón en algunos temas Y yo le demostraré Evidentemente Que está bastante equivocado Mil gracias Por sintonizar MM Noticias Yo soy el Dino Lara Y nos vemos a las 10 y media En Voces de Marbella Un beso mamá Ay Choca a esos 10 Pobedillita Ay Muy bien Me ha hecho ilusión Lo que ha dicho Gracias Es tal cual lo que pienso No me digas No me digas Eso aquí mamá No me digas Mi vida Mi todo Mi todo Mi mar Mi océano Mi nube Mi todo ¿Te ha gustado Cuando salió La tele Cariño Te queda genial La tele Tienes que salir más Ya una vez lo hice Pero porque no estaba El señor Lara Y dije voy a dar yo una noticia Y fue un desastre La verdad Me puse nervioso Ay porque lo has hecho genial No me puse nervioso Había gente pegando CPO detrás Había dinosaurios Por detrás mía No sé Cosas rarísimas Cosas rarísimas No cariño Pero tú cada vez que puedas Tienes que hacerlo Porque de la práctica Acabarán contratándote a ti Sí, sí Vamos El señor Valentín dice Que voy a hacer su sucesor Además una cosa te voy a decir ¿Qué pasa? ¿Qué hace? Una cosa te voy a decir Dime, dime Estabas tú más guapo Que el señor Lara En la tele Estabas tú más guapo Anda, anda, anda Mamá Que dice Que dice Que dice Que dice Que dice Con ese azul marino Esa corbata roja Es que Es que Qué niño más guapo Qué peladito Qué gafas Que todo de verdad He pensado en cambiarme el pelado ahora Mamá ¿Te parece bien Que me pongas así como de librito Como la roya en medio? ¿Cómo que librito? Así como Yo te acompaño a la peluquería Vale Pues ahora vamos a la peluquería Yo te acompaño a la peluquería Vale, vale, vale ¿Cómo estáis? Muy bien Qué programa más bonito Qué guapo sale mi niño Pues íbamos a ir a la peluquería Que me va a dar mi madre A veces Y cómo me corto el pelo Ahora Sí Pero por ella Tienes que Es que tú Cómo te cortas el pelo No es por inmiscuirme Pero No, es que A ver Es que yo le conozco muy bien Entonces yo sé Las veces que lo ha hecho él solito Usted tiene que entender Que su hijo Tiene 19 años Y Tiene que Y vive en una ciudad nueva En la que ha dormido en un sofá En unas oficinas No tiene casa Y acaba de tener el coche Bueno Ya, es verdad que Valentín Porque dijo que durmiera en casa de ti ¿No? Ajá O sea Porque le dijo que estaba durmiendo aquí Yo creo que ha tenido suficiente independencia Pero el pelito ese tan bonito que tiene Es que Me da mucho miedo Si no es por él Es por el peluquero ¿Me entiendes? Bueno Lo respeto Cariño A ti no te importa ¿No? Si te importara No, no, no Claro, claro, claro Claro, claro ¿Ves? Además como no puede mentir Ya Bueno, pues nada Pues vamos a la peluquería Vamos Vamos a la peluquería ¿Viene Valentín? ¿O te quedas aquí? Tengo trabajo Me encantaría Pero no puedo Mamá Igual tengo que trabajar No, no te preocupes Tú vete con tu madre Que esté tranquila Y luego ya Todo bien No te preocupes Vale, vale, vale Toma A ver cariño Yo he venido para estar un día contigo Claro, claro ¿Quieres que te presente a Batman? ¡Ah! ¿Pero Batman es el de las películas? No, no Es un amigo mío policía Ah, un mote No, de eso Me he hecho ilusión Ay, yo también, ¿verdad? Se llama Manuel Clemente Valentín Porque me has hecho un vídeo ¿De mil euros? Invita a tu madre Algo de comer y beber Es que no Me sabe un poco mal Bueno, estoy desentrenado Pedirle el número Ay, pero no pasa nada Si yo di el número Pero Pero si Mamá, si te vas ahí luego ¿Para qué le vas a tener que dar el número a Valentín? Bueno, porque nunca se sabe, cariño Ah, vale A ver 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 Vale, vale Los huecos Que hay por la ciudad No, yo creo que no hace falta tampoco La verdad Mamá Soy experto ¿Por qué? ¿Por qué tiene? ¿Por qué tiene? ¿Por qué tiene Fernando Tinder y Paco Tinder, mamá? Eh, no, nada Porque bueno, tu madre conoce mucha gente No pasa nada Perdón, señor Valentín Pues Carmen, si necesita algo Mi número está 24 horas No pierde el tiempo, Valentín, eh Qué larga Es que el tiempo se va No hay que perderlo Y su verdad Claro Vale, ¿dónde están todos? Nos vemos Venga, ahora nos vemos Vamos, cariño Señor Valentín Cariño Me ves sujetar la puerta Por favor Sí Ay Y Amigo mío Y luego podemos ir a dar una vuelta Señor Lara ¿Puedo ir a la peluquería con mi madre? Vale Podemos ir contigo ¿No? Sí, si queréis venir Valentín me ha dicho que no venía Pero si tú quieres venir Cariño, cariño Vale, a ver Perdón, perdón Perdón, perdón Ay, gracias, Valentín Vale, vamos para la recepción Es que mi niño me tiene que abrir la puerta Claro Gracias, cariño Joder, y a mí no me la abré Me cago Ay, Dios mío, Valentín ¿Sabes qué, Valentín? Uy, uy Uy, está bien Cuidado con la señorita, chicos Nada Que muchas gracias Vale, caballeros De nada, de nada Te lo mereces, Martín Ay, por favor ¿Cuántos outfits lleva este chico al día? Se cambia mucho, señor Lara Sí, pero bueno Es un outfit para el noticiero Y otro completamente diferente Para voces de Marbella Claro Le queda muy bien Gracias, gracias, Carmencita Vamos a medirlo Oye, me ha gustado mucho Lo que has dicho sobre mi hijo De verdad, ¿eh? Es absolutamente la verdad, Carmencita Lo aprecio un montón Lo de Carmencita No me acostumbro yo ¿Por qué? Se me hace raro Se me hace raro ¿Por qué te da tanta gracia, Martina? ¿Por qué te dio tanta gracia? Es que ha sido como muy Sobreprotector de su mamá Es como Carmencita Pero ¿eh? Carmencita Carmencita ¿Qué más da mientras me llame? Eh, por cierto Tome mi número Ah, sí, por supuesto Pero si te va en un rato o más Yo creo que no hace falta Que te haga el número Igual es por si acaso, cariño Carmencita Puede llamar a Valentino Que está disponible también Opa Ya tengo el de Valentino también Ya tengo también tu número Eh, ¿quién es Sergio de Leones? No lo acepte El reportero putero No lo acepte Bueno, pues lo acepto también Está afuera, está afuera El reportero putero Como Aripili Ahí está, puede estar Repetir el teléfono No hace falta tampoco Que tenga todos números El teléfono Todo el mundo El teléfono de mi madre Cariño, por si acaso Es por si te pasa algo No creo que me pase nada En esta oficina Así está todo muy tranquilo Pero siempre A ver, cariño Entre lo del puente Y el helicóptero Yo estoy un poco asustada A ver Perdón No puedo evitar Perdón Que más donarca Vale, a ver Caballeros Vamos a hacer una cosa, ¿ok? Nos vamos a dividir En dos patrullas ¿Vale? La primera patrulla Será Yorel Valentín Obedilla Su madre Y yo Bueno Ocupamos que uno de los escoltas Vaya detrás de nosotros Y el otro escolta Vaya con la otra patrulla La otra patrulla Será Mohamed Maripili Sergio Y ¿Cuál era tu nombre? Perdón Nico Vale, Nico Ya sabes manejar la cámara, ¿verdad? Es Mico como la cantante Como ya es Mico Pero sin es ya Yo creo que teniendo en cuenta Que ha venido la madre de pobedilla Y que se merece lo mejor Lo más coherente sería Llevarla en helicóptero Yo creo que no hace falta No hace falta En helicóptero no hace falta Ay, cariño Yo estoy como alante Yo estoy con valentén Vamos a hacer una cosa Tengo ya la idea Yo creo que no hace falta Pero no hace falta Pero no hace falta Que vayamos Por vete Díjame que cogerle la costa Y tú, por ti Cariño, ¿te das miedo a las alturas? Sí Pero bueno, ya con Mohamed me he acostumbrado Porque Mohamed conduce muy bien Es verdad, una vez nos estrellamos Pero solo una vez No, es muy difícil Maripili, ahí va Mira, ¿ves? Esto es lo que le gusta a Maripili hace Va al chorro Mira mamá Va al chorro Y se tira encima Ay, pero se acaba el chorro Ay, ha llegado tarde Salí, gracias por el prize Bienvenido, bienvenido Thank you, thank you, thank you Agradecidísimo Bienvenido, gente A todos los que os suscribís Regaláis subs Dejáis el follow Escribís Lo que sea, os quiero ¿El qué? ¿No has recibido mi regalo? Sí, lo he recibido Muchas gracias, Ocelillo Bienvenido a Ciudades Nuevas Gracias, Ocelillo Pero no me imiten más Que te sale regular Pero este es tu estilo Es decir que tú Así vas estupendo Claro Así Si yo soy un chulito de barrio Claro, tú vas más chulillo Yo voy así más con mi corbatilla Y tal Lo de la corbata es por el señor Lara Ayuda en la corbata Por cierto, ¿cómo te va? ¿No es negra la que me dice elímico Y la tuya es como... ¿La hija del señor Lara? ¿De Madi? Uy, ¿de qué estáis hablando? ¿Cómo? De... No, si mi hijo a mí me lo cuenta todo Este fin de semana me... Ah, sí, sí Sabe lo de Madi Vale Pues qué tal ¿Cómo te va? Es que hace tiempo que no hablo con ella Todo el mundo en radio, ¿verdad? Por favor, un minuto de su atención Para organizar todo Viene ahora, ñoño Eh... A ñoño a que viene Hablar con nosotros No, no, no Tú serías el manastro Sergio, ¿puedes entrar en radio? Sí, voy, perdón, jefes Que tengo un momento de nuevo Y voy con problemas, eh Vale Entren todos en la radio Para organizar rápidamente Entonces Dileone Miko La voy a mover a negocio 2 A ver Dileone Miko Mohamed No, Mohamed viene con nosotros A ver Es que, a ver Señor, ahora creo que no ha movido a Miko Creo que la ha echado No, no La movía a negocio 2 Ah, vale Yo no me a perder Diego, vas con ellos Mi radio Yo creo que, de hecho Como nosotros vamos por las alturas Ustedes ya les voy a decir Qué van a hacer Van a ir por lo terrestre Así que Oliver también va en esta patrulla Pueden ir siguiendo Tú, Marbella Media ¿Esto qué es? Hay mil personas Vale Entonces La patrulla 2 Quiero que hagan Tienen dos opciones Buscan noticia Sergio reporta Necesitamos cositas Para el noticiero de mañana Es muy importante O si no También lo que pueden hacer Es lo de la colecta solidaria Vayan a comprar comida Yo les paso luego el dinero Y lo van a repartir A la gente que lo necesita De la ciudad ¿Vale? Preferiblemente Dediquen mitad del tiempo en eso Y mitad del tiempo en lo otro Porque necesitamos noticias Para mañana Ya me cansé de llegar acá Y que no haya ni una maldita noticia ¿Ok? Entonces Por favor Salgan Busquen noticia La hacemos bien, Tino Y luego de eso Si les queda tiempo Ah, no, espérate Perdona Padre mía Yo, yo Ah, mira mamá Estos son dos monos policías Añoño y mondongo Son amigos Entonces Patrulla número 2 Saliendo ya ¿Vale? Por favor Los demás haremos persecución Por los aires Señor, Tino ¿Puedo ir con la patrulla 2? No Por el momento Tú eres un formante individual ¿Eso qué es? La puchaina Cariño, cariño Cuidado, Carmen Cuidado ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿La puchaina? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, cariño? La puchaina es como un espíritu Que hay en Marbella Tendrás de mí Cariño, me ha asustado mucho Ay, Valentín ¿Cómo hace eso? Ay, mono Hace algo No soy policía Que pone cargado el puto Faltas maestras Ay, Valentín ¿Cómo es? ¿Cómo es eso, gente? Qué valiente Por eso me llaman Ah, esto creo que no es Creo que no es Es muy valiente Cariño, que tienes en la mano No, no, así es si quieres Perdón, perdón Cariño, tú no fumarás Y no me lo has dicho, ¿verdad? No, 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 yo no fumo Yo no fumo, de verdad De verdad Yo deporte Yo solo deporte Solo deporte Uno, dos, tres, cuatro Y le estoy aconsejando Que hagan muchas reacciones Últimamente Oye ¿La cosa de eso, Maribel? Quiero que se va a perder La madre de Pobedilla A mí voy a poner traje nuevo Carver Ah, vale ¿Cómo que le va a enseñar el chorro? Maripilli Vamos, vamos, vamos Ah, vale El chorro de fuera, vale ¿Qué fuera? Me ha asustado Me ha asustado Con lo de chorro Vale, hace falta ¿Qué chorro, ves? Espera, espera Corre, corre Mira, esto es lo del chorro Que le gusta mucho Cariño, yo de chorros controlo A ver ¡Mamá! Era una bromita, cariño ¡Valentín! Ven, baja, aja Yo no bromeo ¿Voy? Sí, sí Mira, ahora te pone aquí Mira ¡Vaya pedazo de chorro! ¡Ay! ¡Ay! La puta puerta Cariño Está bien Cariño, esto me ha encantado Lo tenemos que hacer en el pueblo Sí, lo único que la del tiempo Está reventada la cabeza ahí Pero... ¡Corre! Cari, que hay otra ahí 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 Hay otras dos Bueno, nosotros vamos por el aire ¿No? Suban Suban ¿Vamos para arriba o qué? ¿Habrá que? Que viene un hombre ¿Habrá que? Por aquí, por aquí Vamos a ir por el helicóptero Estoy pirando a... La verdad que he hecho ramen Es más grande Es un chorro gigante He visto más grandes ¿Dónde, Valentín? En territorio prohibido Todo el día Ah Perdón, mamá Gracias, cariño Hola, Jason Hola, Jason He subido y es por aquí ¿Estáis ya en el helicóptero? Tontino está reunido con los... Con los monos Y no me acercaría mucho a esa reunión Me ha parecido escuchar algo Llévalo a la zotea, Pudillo Vale, vale Vamos a la zotea Vamos a por aquí Cariño Perdón, 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 perdón Nada, no pasa nada Hace tiempo que... Perdón Que no estamos tanto tiempo juntos así Ya, y es que... Además en casa La mayoría de las puertas son abiertas No hay puerta a puerta Y aquí hay un montón de puertas Todo el rato Aquí hay un montón Gracias, cariño Nada Pero tú sabes que a mí me gusta Que no se te olviden estas cosas Sí, sí, sí Perdón, perdón, perdón Que se me ha escapado Gracias, cariño Hay que subir por aquí No, no, perdón, perdón Por cierto, por el día de la madre, ¿qué? Que estamos hablando mucho de ti Mucho cachondeíto con tu trabajo y todo eso Pero el día de la madre, ¿qué? No te lo había dicho, mira Uy Ay Te compré un ramo de flores Ay, cariño ¿Has visto? Qué bonito Cariño, son un poco iguales que la... Sí, es que son las que venden aquí en la ciudad No me tengo otra Me encantan, cariño Muchísimas gracias ¿Estás bien? ¿Quieres un poquito de agua? No, no hace falta Es que nada Es que se parecían a las que me ha dado tu jefe antes Sí, son parecidas Te las voy a dejar aquí, ¿vale? Y ya luego Luego cuando nos volvamos del helicóptero Te las recoges ¡Ay, por Dios! ¡Ay! ¡Ay, cariño! Cónete, cóndete, mamá Cariño A ver, a ver si me sale lo que ha hecho antes Valentín Hay un patrullo aquí abajo Cariño, cariño Que yo no me he traído la escopeta del cobertizo No, pero es que eso es muy normal aquí Es que pasa casi a diario Ya estoy casi acostumbrado No, porque parece que vienen desde izquierda, ¿no? Los disparos Ay, cariño Tú también lo has aprendido a defender A ver, esto lo acabo de aprender, la verdad Esa es la obra Pero, a ver No es muy buena posición Cariño, ¿quieres que...? ¿Quién está disparando? Pero ¿Pero qué está pasando, cariño? Mira, este es Mohamed El conductor Hola, Mohamed ¿Qué pasa, Generaleta? ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Va a ser la primera vez que vuele en helicóptero? Pues no hagas como tu hijo y vomite, por favor Que luego lo tengo que limpiar yo No, la verdad que eso le salió a su padre, supongo Es que Vomité, mamá, en el helicóptero Miró para atrás Mohamed Para mirar El vomito y nos chocamos Sí, me lió Pero esto no lo recuerde, joder Ya, pero es que Se lo he dicho Que tú conduces muy bien, Mohamed O sea, el señor Lara Con lo puñetero que es el señor Lara Para algunas cosas Solo se quiere montar el helicóptero Cuando conduce Mohamed Y de hecho una vez Lo cogió el señor Lara Y me cortó O sea, hubo una cosilla Y la tuve Nada, nada, nada Que tuve que ir Que le cortó cuando se empezó a quejar Como que Que él dijo No, no lo haga usted, señor Lara Y el señor Lara le dijo así Tranquilo, pobreita Ya está Es que Mohamed Es muy polivalente así De todo Ah, de todo Así hay que ser Hombre Como mi chimichurrito Que hable de todo Ay, perdón Perdón, perdón Deja que tu madre te haga eso Que eso es signo de amor Y confianza y careño Joder Ya, pero me da vergüenza Ya tiene 19 años Ya tiene 19 años Le tengo que dejar un poquito Claro, cuando era más chico Sí, pero ahora no ¿Y la tiene a topo, verdad? Yo tengo 19 Y cumplo 20 ahora el 14 de mayo Es que tiene algo muy grave, ¿verdad? El 14, coño Te queda nada No me queda nada No me queda nada Nueve días Ay, cariño Ahora hay que hacer Una buena fiesta Hombre, yo haría una festecilla, ¿no? Hace 20 años Estaba yo En la camilla del hospital A las 8.43 de la mañana No llores, mamá No, no llores Estuvo bien, ¿no? No, pero es lágrima de felicidad Ah, vale, vale, vale Pensaba que era de tristeza 20 años Ay ¿Cuánto tardó en salir? Pues la verdad es que yo no aguanté mucho el dolor Y le dijeron abrirme las tripas Y sacarlo rápido de ahí Y entonces no tardaron Eso te iba a decir Entonces tardaron poco, vale Yo estaba adentro como el señor Lara Y pobre niño, pobre niño 20 puntos en la barriga Siempre esto lo recuerdo 20 puntos Oye Madre mía Joder, sé que has nacido tú grande Y me cago en la bota Pese de 5 kilos, ah, no sé Tengo una cuestión ética Queda muy feo Si me he dado por la cornisa ¿Cómo? A ver, ponte de atrás Y los ventiladores grandes Que no se te ve A ver Si podemos no verte la pilla Yorel Pues me han dicho que Al igual que la tiene grande y la bol Los otros no tanto ¿La tiene chica? ¿El qué? ¿El Yorel? Sí Es como que, a ver Contra más grande y los huevos Más pepe Más pepe Más pepe Ah, pero yo a mi chico le he enseñado Que el tamaño no importa El tamaño no importa Pero yo Que lo importante es Lo importante es Saber Hacer las cosas A ver Yo siempre piensa Povedilla con ritmo Ponte de fondo No sé Por ejemplo La mujer está aquí Canta muy bien ¿Cómo se llama? ¿Dimachín? Ajá ¿Dimachín? Florín Dimachín Por ejemplo Florín Dimachín Te puedes poner Te puedes poner Ava Con Mamma Mía Por ejemplo Mamma Mía Me gusta Bizarrap Nicki Nicole Emilia Merne Señora Polima va al niño Que el niño no entiende Pero música ¿Para qué? No sabe No sabe ¿Por qué el ritmo? Tiene que llevar ritmo ¿El ritmo de qué? El ritmo es importante, cariño Claro En todo En todo En la vida Hay momentos de ritmo Más flojos Más fuertes Pero yo creo que la neke Neco esa no es ¿Pero de qué estamos hablando? Ay, cariño ¿Qué es ese cartel que hay ahí? Ah, eso Cariño, ten cuidadito No te vayas a tropezar, ¿vale? Dos que se pelearon No, no, no Con cuidado Ay, pero qué peinado más bonito El de la izquierda ¿No te quiere hacer algo así? A ver, yo creo que no me pega mucho eso, ¿no? No Cariño, a ti te pega todo A ti te pega todo Ya, ya Pero yo qué sé, ¿no? Así con la coletilla Me parece Shokas ¿El quién? Otro de los piun piun Eso, ¿no? Sí, no Uno Un cantante ¿Cantante? Ay, yo pensaba que era un cocinero Como Arguiñano No, un cantante Canta ranchera Ah, y la pushaina otra vez ¿El qué? A ver Ah, no, yo creo que es una mujer Que tiene miedo de los disparos Pero Oye, cuando nos vamos con el helicóptero ¿Qué estáis haciendo? Cariño, te acompaño a que Les busques Vale, podemos ir Cariño Perdón, 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 perdón Mamá Se me olvidó lo de la puerta Gracias, cariño Te quiero Yo también Es que No estoy acostumbrado aquí en Marbella Tú no estás nunca Entonces, claro Aquí yo no tenía que abrir puertas a nadie En principio Claro Bueno, alguna vez Al señor Lara O a Valentín Pero Hombre, es que eso Para mí es una muestra de cariño Tú lo sabes Claro, claro No, yo le tengo mucho cariño a Valentín A señor Lara Cariño Estoy preocupada por una cosa ¿Podemos hablar? Sí, claro A ver Tú sabes que Solo te tengo a ti, ¿verdad? Sí Y Y yo sé que tú No has tenido nunca Una figura paterna Y yo he intentado Que lo posible Pase tanto la materna Como la paterna Tú lo sabes, ¿verdad? Está viniendo el señor Lara Porque la podemos ir ¿Y tu madre están ahí? Sí, estamos Subiendo Nada Que si necesitas una Una conversación Sobre aquellas cosas Me lo puedes decir, ¿verdad? ¿Aquellas cosas? ¿Qué? Bueno Las cositas De los chavalitos Ya de tu edad Mamá, pero yo Aquí yo no me fío mucho De tus jefes Como para que te den Esa charlita Pero a ver Pero de chavalitos Me da como O sea, yo Yo que sé Me refiero En el Valorant Lo controlo No hace falta No, no, no No Me refiero a una charlita De cariño de sexo Perfecto, has llegado hasta madre Por lo menos Que la mitad de las veces Te cortas la frase A ver, yo en principio No, sexo no Sexo 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 Sexo, sexo Sexo Ya, pero a ver Yo tampoco Más o menos Yo entiendo El tema de Del Sexo Sexo, sexo Perdón, perdón Sexo Me ha preocupado mucho Que te dieran un condón Ellos Y tú no tuvieras ya Ya, a ver Yo no tenía Pero porque Imagínate que funciona Con Maddie Ya, pero lo de Maddie Yo no lo sé, mamá A mí me dio un beso En la comisura del labio Pero yo no sé Si le gusto todavía Bueno ¿Cuántas veces Te han dado un besito En la comisura del labio? La verdad Que es la primera vez Claro, por supuesto Pues eso significa cosas Y como las cosas Significan cosas ¿Tú tienes que estar Preparado en mi vida? Ya, ya, ya Pero ¿qué hago? Entonces Le digo Maddie, tengo un condón A ver si Uy Yo no digo nada Tino Yo simplemente Intento hablar contigo No quieres Ya estamos aquí Vamos subiendo Estás muy cabezo Hola, corazones Hola, preciosa La verdad que sí Que mi madre está preciosa hoy Está muy bien Que la gente lo diga En general Lo dice todo el mundo Casi todo Muchas gracias, cariño Tendrás que cargar tú A tu madre ¿Vale? Vale ¿Seguro, povedilla? Si no, la puedo cargar yo Que he estado entrenando Yo la cargo Yo la cargo ¿Puedes ordenes de esa manera, povedilla? ¿A ti no? Parece un general A veces Gracias, cariño Nada Cariño No hay espacio en el helicóptero para todos Eso, vos seis Cariño Estaba haciendo fitness Tú no te preocupes Ya, no Se te ve más fina Gracias Me tendrás que cargar tú Valentín Vale Vale Saco el helicóptero Ya lo saco yo Qué fuerte Se llevan muy bien Se llevan muy bien, ¿verdad? A ver No, no, no No, no Que no maneje el señor Lara Que no maneje el señor Lara No sé si usted sabe conducir, señor Lara A mí me encantaría Carmen Ya verás Todo irá bien, ¿vale? No se preocupen Vamos a ti Ya estoy preparado Acordar aquí mi concentro, ¿eh? Sí, pero que acorde aquí mi concentro, ¿eh? Buah, creo que lo mejor sería Que te cargue yo, Valentín Para tener un poco más de campo de visión, ¿eh? Baja, baja, baja Igual, baja donde los disparos no... ¿Tú ves bien, Carmencita? Mmm, bueno La ventana es un poco chiquitita Sí Sí Pero no pasa nada Anda, me llama Zara Ay, qué bien Es genial ¿Quién es esa? Pues la que tengo guardada como Zara, novia de Tino Tengo guardada Ah, novia de Tino, pero entonces... Hola, hola Zara, ¿cómo estás? Hola, poverilla, ¿cómo estás? Muy bien, estoy en un helicóptero con Tino Y con mi madre Y con Valentín Y con Mohamed Y con Yorel Ah, le pongo el altavoz Hola, Zara Está en altavoz, Zara Hola, Zara, ¿cómo estás? Hola, Tino ¿Cómo te encuentras? Bien, estamos en este momento haciendo un reportaje en helicóptero Ah, no quería yo molestar Espero no estar interrumpiendo No, no, no te preocupes No, no, que va, que va Ah, perfecto Bueno, pues precisamente quería llamar para saber cómo te encontrabas, Tino Y bueno, y también decirte que ya estoy en el hospital En cuanto necesites, me puedes conectar, o sea, me puedes llamar para hacer ese test Bueno, la revisión Vale, perfecto, te llamaré entonces terminando Voces de Marbella, ¿ok? Perfecto, que vaya genial la emisión Y un saludito, Povedilla Me alegro volver a hablar Un saludo, Zara Luego, si podemos, vamos a visitarte Para que le cuente a mi madre lo del problema mío Que me lo has diagnosticado tú Sí, soy yo encantada Uy Yo no escucho mucho Ay, el chorrito es más guapo Yo no escucho a Zara ahora, ¿eh? Pero decidme lo que va contando Vale, sí Te buscamos luego Adiós, Zarita Hasta luego, Zara Perdón, Patrulla aquí abajo, persiguiendo al amarillo Sí, sí, sí ¿Lo perdió? No, no, está aquí delante Bueno ¡Qué vista, Zamor! Eh, pues sí Esto es espectacular, esto es espectacular Vale Por cierto, Carmen Dime ¿Qué? Churrito me ha regalado un romo de flores Vamos a ubicarnos Vale, pues ¿Ya me escucháis? No, aterrizamos y ahí Cariñón Es un nombre muy bonito Dime, mamá Esto es espectacular Esto es increíble Eh, pues probablemente, están en todas Te creo que hizo coche el amarillo Vale Vale, baja Baja para Para hacer el reportaje ¿Me tengo que tirar hoy del helicóptero, Valentín? ¿Cómo que tiraste del helicóptero? Valentín, no quiero que le digas a Poverty Ya que vuelva a saltar del helicóptero No, es que saltar del helicóptero es muy peligroso Sí, sí, quiere decir Yo me subo de nuevo, eh Que no quiero que me lo quede Cariño, qué fuerte estás Es que estoy haciendo calistenia, mamá Ya te veo Si es que has sacado más hombros, no Se me nota, eh Mira, 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 mira Sí Mira cómo estoy ¡Uy! Cariño Mira, 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 mira Cariño Estoy fuerte, eh Yo siempre te he dicho desde que eras pequeño Que te llevásemos a una agencia de estas de modelos Y tú nunca has querido A ver, pero yo creo que para modelos no estoy, eh Hombre, yo te veo ¿Cómo se carga, gente? ¿Cómo ha cargado este? A ver Yo, para modelo, modelo no Valentín, ¿tú me ves para modelo? Claro que sí A ver, cuidado, cuidado Que ese señor a lo mejor se pone nervioso Perdón, el señor ¡Ay, ay, ay! No, estoy bien, estoy bien, estoy bien Me ha rozado un poquillo nomás Estoy bien, estoy bien Me cago en la madre que lo tra... ¡Me vayas y cagas en tu puta! No, 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 ya, ya, mamá Ya, ya Barra de brazos Ya, ya, mamá Ya, ya, ya Ya, 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 perdón Porque te ven con la cara de buen niño que tú tienes Y se aprovechan Y te rozan Y no te dicen ni perdón Ya, 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 ya Ya está, ya está, mamá Tranquila Perdón, perdón Es que en Marbella pasan estas cosas Yo ya estoy muy acostumbrado Sabes que yo me nervo Es que no es que me enfades Es que me da coraje Ya, 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 ya Te entiendo No está enfadada Pero me ha encorajinado un poco Exacto Tú me conoces Sí, 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 es normal Ay, son monillos Sí, estos son los monos policías Mondongo y a ñoño Ay, pero que cosa más bonita Qué chico Me encanta Hola Mondongo y a ñoño Esta es mi madre No me habías dicho que había un animalito tan mono No, pero son animales policías Y hablan Claro Ah, pobedilla Esta es tu madre Ahora entiendo Ahora entiendo Cómo Valentín y Tino Se están intentando ligar Ahora entiendo ¿Qué? Me cuadra Quiero que me tira la pata Valentín es de verdad Eh, tu madre Es una mujer muy hermosa No te voy a engañar A ver Digamos Digamos Finamente Que a mí no me importaría Hacer tu padre Siempre desde el respeto Obviamente Claro, claro Mondongo no me diga Hacer tu madre Viendo que un hombre viejo como yo Ya no sea de interés Pero bueno Pero si la pistolita Que haces igual de grande Que tú Chiquitito Ay Gracias Yo nunca había visto Estos dos así, eh Siempre están Hombre, a ver Se me acaba de poner Como la pata En el pelo Son muy macos Son que Ultranete de los simbios A mí es que me hablan así De verdad Y yo es que me derrito Además Es que acabó esta abuela Cuentos como son, eh Con despeto Pobedilla Sí, sí, sí No pasa nada Sí, sí, sí Ya estoy harto Y has de dar liga Todo Marbella Con ella hoy Está feo Contar secretos, ¿no? No, no, no En plan Es que en plan Que no ha sido querido Es que se me ha escapado Que en plan Yo no he sido En el subcazo, ¿vale? Esto queda en familia En el subcazo De que usted quiera Te cuesta a mi hermano Darle una paliza Y me ofrezco voluntario Uy, pero ¿Qué estáis? ¿Con problemilla o qué? Yo a Ñoño le tengo Un cariño muy especial Es mi informante estrella Tú piensa, Valentín Que yo te la he dejado votando Tú, ¿sabes? Nada más que tienes Nada más que tienes que rematar Como ciudad Nosotros estamos aquí en joyería Pero nos movemos Ahora me voy a dar una vuelta No pretendía ofender ¿A los molillos? A mí no me ofende ¿Qué pasa, Valentín? Oye, ¿cuánta maya va a venir? ¿Cuánta maya? ¿Cuánta maya? No sé, espérate Porque estoy con la cabeza bomba Espérate Valentín, pero que usted no se preocupe Si yo tengo Tinder Sí, mi madre tiene Tinder Y todo eso No pretendía Que fueron las cosas así No, Valentín No pasa nada Si yo sé que al final No pasa nada Si mi madre A ver, que es una mujer guapa Yo lo entiendo Es que Valentín Mamá Como que se le Se le va mucho Con el tema de las mujeres y tal Y cualquier mujer así Porque le gustan mucho Las mujeres en general Ah, todas No es que yo sea guapa No, no, no Sobre todo la guapa La guapa ¿Puedo decir algo En esta conversación? Sí, claro Tú dices lo que quieres Que si te pequeñe Lindo Ay, qué chico Para, para Oficial Añoño ¿Tú cómo te llaman? Oficial Añoño Sí Mari Carmen Te está llamando el señor Lara Mari Carmen Povedilla Te está llamando el señor Lara Oficial Añoño Añoño, Añoño Bueno, algo digo Algo cuento Dime, disculpa Oficial Añoño Buenas tardes Para MM Noticias Una pregunta rápida Porque si los rehenes Ya están en vía pública Y los asaltantes Están listos Ustedes no negocien La liberación De esos rehenes Porque ahora mismo Estamos con Varios Oku y ¿Cómo sabías Añoño y mondongo Valentín? No tengo ni idea Se lo habrá inventado Me imagino O eso O el Tino Está intentando Hacer de las suyas Puede ser Valentín Vi ahí un momento Con mi madre A ver a Batman Y vengo a donde estéis ¿Vale? Sí, no os preocupéis Que mamá me ha dicho Que tiene una cosa Súper importante de contarme Y volvemos en naval ¿Quieres que aprovechemos Para ir a la peluquería Mi niño? Vale, vale Pero tenemos que ir rápido Que yo tengo que estar Trabajando todos los días Sí, no te preocupes Uy, cómo conduce la policía Os voy a conseguir un coche Lo voy a alquilar Ah, pues mira Si nos puedes alquilar uno Valentín Estaría perfecto Ay, Valentín Qué Valentín, mamá Es como Me ha apañado Es como mi padre aquí De verdad, ¿no? Sí, porque si no Estaría vomitando No, no Es que, o sea Él me lo ha dicho Manda Ubi Pero también te lo ha dicho El señor Lara, ¿no? No, pero Pero la verdad El señor Lara está actuando El señor Lara está actuando Más que Valentín Pero Valentín está actuando También un poquillo Oye Oye Sí, es que aquí Más bello A ver, Valentín Poquillo A ver, yo tengo entendido Que Valentín Por lo que he visto, ¿eh? Por lo que tu madre sabe Con su edad Y sus experiencias de la vida Que Valentín Es una persona Muy amable Pero que también Tiene rasca Sí, también También se enfada También se enfada La rasca Pero el que más se enfada Sobre todo el señor Lara Es que está todo el día Como enfadado Pero conmigo A mí me Y tú nunca Tú nunca Te has planteado Hablar con el señor Lara De dónde viene Esa furia ¿Tú sabes lo que te enseña Tu madre? A ver, mamá De enfugar a las personas Las personas son como son Porque les han pasado cosas Ya, ya, mamá Pero es que pasó una cosa Por la que se enfadó más Por mi culpa Por la tuya Sí, porque ¿Qué me dice mi niño? Claro, Maddy me pidió Que le hiciera una fotillo En la piscina Ajá En bikini Bueno, pero ¿y esa niña ¿Cuántos años tiene? 25 ¿Qué te gusta una niña De 25 años? ¿Pero esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mamá? ¿Cómo? Pero Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Pero yo aparento más Yo aparento... No, no, no Cállate un momentito Cállate un momentito Deja hablar a tu madre Un momentito Mamá ¿Esa chavalita de 25 años Sabe que tú tienes 19? Sí, sí, lo sabe Pero que cumple 20 ahora No, creo... A mí no me está gustando nada Creo que tiene... No, creo que tiene 24 Creo que tiene 24 Que cumple 25 este año Ah, bueno, si es 24 Puede ser otra cosa Tiene 24, creo Y cumple 25 este año Creo Vale, pero tú los cumples primero Ah, mira, aquí está Batman Hola Uy, pero si tiene el mismo coche No es él, pero... Se le parece el coche Sí, exacto Es el coche de Batman Hola, encantado de ser la madre Batman, mi madre Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Mari Carmen O Carmencita para los amigos Un placer, Carmencita Este es mi amigo Batman Que era policía Y ahora ya no es O sí, no sé Ya me he perdido Sí, un poco Ya no sé si es Si no es Escúchame ¿Qué haces aquí en un atraco, povedilla? Que estamos retransmitiendo Los Marbella Media Y hemos venido Hemos venido con el helicóptero A retransmitirlo Ah, ¿y conduces tú? No, no Conduce Mohamed Oye, qué ausy Mi niño me llevaba en brazos Qué guapo estás, ¿eh? ¿Te gusta? ¿Has visto? A ver Que no, mamá Que no me digas eso, mamá Perdón, cariño Perdón Es que... No, no, no Está muy bien Ay, qué chiqui, chiqui Callada, man A ver, me llevamos a Valentín Dime, Valentín Pobedilla, que ya lo he alquilado ¿Dónde estáis? Estamos aquí donde antes Soy un perro Ah, vale De camino Vale, perfecto Valentín Valentín, que ya ha alquilado el coche Que ya viene para acá Cariño, pero que tienes una herida detrás tuya Pero qué Pero Valentín ¿Qué coche has alquilado? ¡Wow! ¿Por qué había? No os merecéis menos Cariño Pero Valentín Cariño, pero tú esto ¿Es de alquilé o te lo quedas? ¿Quién está hablando? A veces era de alquilé, ¿no? Valentín Que me ha alquilado un coche Batman Para que vaya a la peluquería Y a verte Porque íbamos a ir a verte Y al final te he mandado ubicación Va, voy a coger el coche de alquilé Y vamos allí enfrente Si quieres Porque aquí hay mucho lío Sí, mejor ¿Mamá, te llevo? Ay, cariño Valentín, muchas gracias, eh Te lo agradezco mucho de corazón Nada, no os merecéis menos Eres el mejor Qué persona más increíble Valentín Oye, escúchame, Carmencita Si te quieres subir conmigo Ya sabes Este es contento ¿Qué quieres? No, yo siempre he comido Parecía muy mal eso que has hecho Pobedecha ¿El qué, el qué? ¿El qué? Vámonos a otro lado Vámonos a otro lado Aquí ya está cubierto, hombre Perdón, Valentín Ahora lo hablamos, ¿vale? Ay Si hace nada Estabas con el triciclo, mi niño Y ahora mira eso Mamá, ¿te acuerdas de lo de Need for Speed Cuando jugaba tanto? Sí Te has servido para luego Mira esto Ay, si es que Ay, cariño Uy A ver A veces te me va un poco A veces te me va un poco Pero Pero Se me da bien, eh Bien Bueno, en realidad Ha sido un recuñillo Hemos cogido el coche Para venir hasta aquí ¿En serio? Sí Somos como Taylor Swift Con el helicóptero Ay, con el avión Con el avión Qué graciosa la Taylor Swift Bueno, ¿qué tal todo? Eh, pues bien Vamos Mi madre se puede enterar de todo Que ha venido Para un ratillo Y se va Eh ¿Es de confianza tu madre? Me imagino que sí Sí, sí Ella se va al pueblo luego Se va en un rato O sea, me refiero Lo va a contar allí A las amigas del pueblo O a alguno que se tira allí O lo que sea Pero claro Que no creo que haya problema ¿Qué te he dicho De utilizar esa palabrita? Perdón, perdón, perdón Mamá ¿Y tú de qué te ríes? Perdón, perdón, mamá ¿Cómo? ¿Cómo que mamá? Yo qué sé, coño Bueno, es que Batman para mí Es como un hermano Ah, bueno Entonces sí me podéis llamar mamá Perfecto Ya tengo madre Increíble Vale Batman Bobedilla Batman no, Batman eres tú Es que vaya día llevo Este es tu amigo más gracioso ¿Verdad, cariño? Sí, sí, sí Bueno De los amigos que te dije Que te es más bella Este es el mejor amigo Este y Lola Este es el mejor Sí, tengo un mejor amigo Y una mejor amiga Mejor amigo Batman Y mejor amiga Lola Y por cierto, Lola ¿Dónde está? Hace mucho tiempo que no la veo Pues no sé Creo que Muy bien No, que creo Creo que tuvo Una sobredosis de fentanilo No, que una broma Que hacen ahora Cuando la gente se va No, hacen la bromita Que le hicieron a mi hijo Es una broma No te has enterado, ¿eh? Casi vomito Pero no he vomito Porque era una bromilla ¿Qué fue lo que hicieron? Cuéntaselo Pues nada, el señor Lara Que cuando me fui Que me he ido tres días al pueblo Con mi madre Dijo que me había dado Una sobredosis de fentanilo Y que me había muerto En la tele ¿En serio? Sí O sea, que si pensabas Que me había muerto Estoy vivo Era una broma Bueno, pero hoy han dicho Que es increíble En mitad de la retransmisión Así que estoy súper contenta Sí, sí, sí Tampoco me creo Muchas cosas de Lara La verdad Pero bueno ¿Por qué? Bueno Voy a ir al grano Pobedilla, ¿vale? Y así no te lío mucho tiempo Vale, vale Tengo un trabajo para ti Que me interesa ¿Trabajo? Pero yo ya tengo un trabajo Batman Bueno, no Trabajo Trabajillo ¿Cómo? Sanchullillo Eso es Mira cómo sabe ¿Qué quiere? ¿Arreglarte algo de caza o algo? ¿Qué? Un sanchullo En el sentido de que De un grifo Que arreglaba Necesito Si quieres, ¿eh? No estás obligado Para hacerlo Para nada Pero necesito Que me facilites Información Sobre casos De corrupción Policiales ¿Qué? Pero yo Eso no hace nada De detective Cariño De detective No, no, no Yo no puedo Traer detective Porque yo vomito Cuando me preguntan Cosas que son mentiras Pues te haces el mudo Pimperán ¿Cómo me hago el mudo? Pimperán Pimperán ¿Qué es? Pues que Te corta el vómito ¿Ah? Deberías tomarlo ¿Ah? Cariño, nunca has probado eso No Pues deberías probarlo ¿Y el doctor has ido? No, he ido a la doctora Y me ha dicho lo que tengo Pero yo quiero que me ayude Como A que aguante el vómito No que no me vomite Y luego me tome una pastilla Bueno La cosa es Eso ¿Vale? Solo si te enteras Pero Y también eres libre De no compartirlo conmigo Vale Pero Y que gano a cambio Vamos Pero tú no eres policía No ¿Pero en qué quedamos? La última vez me dijiste No soy policía Perdón que lo diga aquí Delante de mi madre Pero ya de confianza Eh No soy policía Pero sí Y voy a volver a hacerlo Y al final no No Entonces ¿Qué eres? Eh Eso no te lo puedo contar todavía Ah no, no, no Si yo soy tu informante De la policía Tú eres mi informante De lo que tú haces Mmm No No te lo puedo contar Créeme Si te lo cuento Estoy muerto Ah no, no Yo no quiero que te maten Si te lo cuento Estoy muerto Es que mamá Aquí en la ciudad Funcionan las cosas así De repente alguien te dice Si no sé qué Estoy muerto Pero es de verdad Que lo matan a la gente Pero es de verdad No, ya me tiene un poco preocupada eso cariño No, no Es verdad, es verdad Es que aquí en la ciudad Y ya tiene que escribir más de vez ¿Cuándo? Además por tu seguridad Pobredilla Ajá Mejor que no te diga Nada Vale, entonces no me digas nada Pero entonces O sea Tú Tú dices cuando Como cuando quedábamos antes Y me decías Mira me he enterado de esto Tal, tal Y me lo contabas así Pues de chill ¿No? Sí Pues lo mismo Si te las de algún caso De corrupción policial Porque Florentino Pues bueno Ya lo sabes Sí, tiene info Tiene info Exacto Vale Pues pues En plan Este policía Ha hecho esto Pam A ver Yo sé que esta gente Está muy detrás de Gordon Todo el rato Pero no sé exactamente Si hace cosa o no No me refiero a Gordon En concreto Sino a cualquier persona Que esté dentro del cuerpo De policía Ah, no sé Yo del resto No sé De momento No tengo información Cuando tengas Igual te la puedo decir Hoy por ejemplo Para que te hagas una idea De la información que busco Hoy por ejemplo Me he enterado De que un agente De policía Ajá Le ha vendido Un arma A una persona Pues A un delincuente Ajá O sea Que está traficando Con armas De ese tipo De información Vale Vale O sea Eso es como Cuando te pillamos a ti Que ibas a traficar Con armas Y te hicieron la pillada Y todo esto ¿No? Sí Algo así Vale O sea ¿Quieres como formar Una banda de gente Que le habéis liado La policía ¿O cómo? No, no, no Esa información Que tengo que dar A gente Pues bueno Ya te estoy contando Demasiado Y no puedo No me has contado Nada Porque no puedo Bobedilla Porque no quiero Que te pase nada No, no A mi niño Que no le pase nada Ya, pero si te cuento Cosa igual me pasa algo No, no te va a pasar nada Porque eres anónimo Ah Bueno, he salido en la tele Hoy, eh No soy tan anónimo Y te puedo asegurar No, pero no utilizará Tu nombre, ¿verdad? Soy Manuel Bobedilla Antes que dar tu nombre Yo les digo A esas personas Que me metan un balazo En la cabeza Sí, sí De mamá me fío De mamá me fío ¿Sí? Sí Lo único que Que lleva la etiqueta En el pantalón todavía Pero por los demás Me fío Porque estoy pobre Y tengo que devolverlos luego Ah, vale ¿Vale? Para esta pobre Vaya coche Te has comprado, herman No es mío ¿De quién es? De un amigo ¿Quién? Eh, Paco Cariño, tú sabes Que los que preguntan Son los que luego Lo pasan peor, ¿verdad? Ya, ya, ya No pregunto, no pregunto ¿Qué te he enseñado yo en el pueblo? Ya, ya, ya Perdón, perdón, perdón No pregunto más Vale, pues eso ¿Vale? Vale, pues si me entero de algo Te... Te digo, ¿vale? Te vuelvo a repetir Estás en tu libertad De tomar la decisión De decir No te lo cuento Aunque lo sepas Vale, vale O sea, que si hace algo No te lo cuento Tú eres gilipollas, a ver Pero... Por favor, pobedilla Qué broma, qué broma Qué broma Que te estás vacilando Que mi niño no es tan tonto Perfecto Yo... No, ¿verdad? Mamá, cuando te enteré la gente De que... Igual me hago más el tonto De lo que parece Bueno, no, no Cambiamos de conversación ¿El qué? Si me das información La información se paga Tú sabes Vale ¿Cuánto? No lo sé Depende de la información Que me des Una información muy jugosa Si es muy jugosa Pues más recibirás Vale, vale Pues... De acuerdo Aproximadamente Me podría dar un cálculo Aproximado de un... ¿Cuánto sería? Medio millón de euros Por información ¿Qué? ¿Qué? No, es broma, es broma Ay, por Dios No me hagas esa broma Vamos, vamos Cariño, me iba a venir yo Del pueblo aquí No, me iba a inventar algo Y me iba a botar encima Ya te lo digo Ay, Dios mío Es un cachondeo, eh Estoy a punto de botarme encima Contándole cualquier tontería Bueno No, no, no Yo sé una cosa de Gordon Que caga de pie Y eso es verdad ¿Eso te sirve? ¿Caga de pie? Sí, lo contamos en Marbella Media Una vez O sea, que no es un secreto Pero... Bueno, yo cuando cago Me limpio el culo de pie, eh No, pero este que caga de pie Ya, ya Pero caga de pie no tiene sentido Sí, se le cae el mojón Por la pierna y todo Qué asco, coño Calla Bueno, va a ver Te digo lo que hace tu jefe Bueno, tú, ex jefe Yo con las conversaciones De chavalito Ay Sí, a mí no me gustan Bueno ¿Qué edad tienes? Eh, yo 28 Ay, dame tu número Perfecto ¡Mamá! Pobedilla, por cierto Cariño, es por tu seguridad Por mi seguridad, eh ¿Qué es? ¿Ya le has contado a tu madre Lo de tu novia? Pobedilla Sí, te lo he contado Sí, claro Ah, vale Y no es mi novia Porque no es Ceci Le gustó todavía Besito en la comisurita Del labio Mi niño ¿Ha pasado algo más? ¿Ha pasado algo más? Aparte de la comisura No, si es que no la he visto La vi un día La vi un día después Le regalé una moto Y Fuimos a un paseo Pero cariño Cariño, cariño ¿Qué? Hasta que tú No tengas 20 años Yo no quiero que pase nada, eh Bueno, mamá Cumplo 20 años en 9 días Es lo mismo, ¿no? Pues en esos 9 días Que tu madre no se entere ¿Me estás escuchando? Sí Qué cachondo me pone tu madre Pobedilla ¡Oye, oye, mamá! Perdón, perdón, perdón ¿Tiene que mi madre, mamá? Joder ¿Tú te crees que mi madre Era una mintundi? ¿Que no te iba a pegar? ¡Ah, Dios! Que soy del pueblo Como me gusta, joder ¡Oye, mamá! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Vale ya? No, no Mamá, que es de broma Es que es muy bromista El Batman No, ya veo Que no, que no Que yo protegeré a tu hijo, ¿vale? Sí, él me protege Esto es verdad Aquí hoy estoy conociendo A todo el mundo Que va a proteger a mi hijo A ver si luego es verdad No, mamá Este sí que es de fiar Que no, que no O sea, que los otros dos no, ¿no? No, sí Valentín y Tino sí Lo que pasa es que O sea, son muy de fiar de ellos Pero Bueno, tienen sus prontos Se enfadan Eso, pero Yo, yo Como que Bueno, pues lo paso Y ya está, ¿no? Ah, mira Me está llamando Valentín justo Perfecto Dime, Valentín Te pongo en el tabo Que está aquí mi madre Vamos a Vamos a aterrizar Uy, aterrizar Uy, Dios mío Vale ¿Vamos al mismo sitio Donde estabais? Sí, sí, sí Venga No, Tino Vale, vale Vamos ahí, vamos ahí No, Tino ¿Qué pasa? No, que No estará conociendo Tino Batman Hablamos, ¿vale? Acuérdate, por favor Si me entero de lo que sea Te digo La verdad Perfecto Un abrazo, eh Que vaya muy bien Un abrazo figurado No literal Fantástico Hasta luego Hasta luego Acuérdate del pantalón Devolverlo Gracias, Sergi Gracias por el Prime No sé No me he entrado Perdón, perdón Perdón Es que A ver Estuvo muy rápido Ya ¡Batman! ¡Batman! Ah, no, que este no es Batman Estoy Dile a los policías Que atiendan al Tino Que está ahí tirado ¿Dónde? ¿Cómo? Ahí, delante Ah, ya Ya la han atendido, ¿no? Perfecto Ya está todo cerrado Los rehenes van Van a ser liberados Le llamará a mi socio Para acordar todo, ¿vale? Perfecto Valentín He chocado un poquillo el coche Gracias Suerte, suerte Vale, está ahí el coche Ay, cariño Un perrito policía Qué mono Ven, toma Bueno, nos vamos Gracias, cariño Mejor cógela en brazos Vale Para que pueda ver mejor La futura Vale Gente, ¿cómo me habéis dicho Que cargo en brazos? ¿Brazos? Pobre Mohamed Cariño Mohamed Está ahí chillándote Voy, voy, voy Quita la música Quita la música Escucho música de la radio Ya está, ya está Voy, voy, voy Ok, let's go Vas a ver cómo se trabaja, Carmencita No, no Si por lo que he visto ahora Todo me ha sorprendido, ¿eh? Bueno Y eso que no has visto mucho, ¿eh? Ya verás lo que más te va a sorprender al rato Ahora viene la mejor parte ¿El qué? ¿El qué le va a sorprender? Nada, nada Iniciemos transmisión, por favor Sí Recuerda mantenernos un poquito A la derecha, si puedes Uy, chico No sé lo que hago Sí, sí, ya lo sé Te lo pido Si se puede Es que mamamos A mí lo que le pasa Es que se concentra mucho Para conducir Y no puede hablar Perdón, perdón Si es pasajero Y pásenlo bien A mí es que me conduce tranquilo Si quieren vomita Por favor Por la ventana Y no me toquen los cojones Mientras conduzco, gracias Perfecto Esto está empezando Genial, muchas gracias Lo de tocar los cojones Es figurado, no, literal Ya, cariño ¿Estamos en vivo? Si tú me lo quieres tocar No hay problema En tres Dos Uno ¡Vivo! Marbella Media presenta MMN Si Maddie no se da prisa Que al mes era mi suegro Buenas noches, amigos Retomamos la transmisión De El asalto de la joyería Ya con los coches posicionados Dos pequeños vehículos Que estarán seguidos Por diferentes patrullas Nosotros, evidentemente Nos concentraremos En solamente una patrulla Y ayudaremos Para que ustedes puedan seguir Esta persecución A gran velocidad Directamente en vivo Desde MM Noticias No estoy solo En el noticiero Ni en el mucho menos En el helicóptero El día de hoy Cuento con la compañía No solamente de mi becario Y mi gran amigo Mi discípulo Manuel Povedilla Sino además La presencia de su madre La encantadora Mari Carmen ¡Ay, qué nervios! Hola, muy bien ¿Es tu primera persecución En las alturas? Sí Bueno, y de salir Esto que era una radio Una televisión En este momento Estamos en televisión Luego es el programa de radio Ay Dios, sí Es la primera vez Qué nervios Vale Creo que hay un problema Con la antena Me están comentando, ¿no? Sí, porque Igual ahí ¿Valentín? A ver Sí No va a haber problema Cuando hay dos transmisiones La antena se colapsa Mierda A ver Vamos a cortar transmisión Un minuto Para corroborar este tema Vale Aprovecho para pedirte una cosa Moja Valentín Valentín No te pongas de pie Cuidado No, no O sea Más a nuestra derecha Es que si no No veo nada Están de justo en tiempo Puedes volver a empezar Yorel Vale Un poquito más a la derecha Y date la vuelta Valentín ha reventado el cristal Cariño, no me habías avisado Que iba a salir Ya, yo no lo sabía Yo no lo sabía Que iba a salir Eso está complicado Un segundito Un poquito más adelante Eh, moja Tienes que meter Así, enfrente de la calle Y gira un poco a la izquierda Si no, no veo nada Oye, Valentín ¿Por qué te has enfadado Y has roto el cristal? Eh, a veces me dan espasmos Cuando me lo da tablet Ah, vale Iniciando Y nos van a salir Vale Tres Dos Uno Estamos Marbella Media Presenta MM Noticias Muy bien, damas y caballeros Retomando la persecución De la joyería En este momento Los dos vehículos Están listos para salir Esperamos que la antena Esté funcionando correctamente ahora Y pedimos disculpas Por lo que pasó Lo que pasó con anterioridad Perdón Me estoy trabando Porque estoy bastante nervioso De lo que vamos a presenciar En este momento La negociación ha sido Sin duda alguna Una de las negociaciones Más largas Que hemos presenciado Y documentado En Marbella Media La casa luego Varios asaltantes Varios asaltantes Varios vehículos Y muchos policías Para lo que será probablemente La persecución más larga Del día de hoy O a lo mejor O a lo mejor La más corta Ya lo veremos Los vehículos que tienen Los caballeros No parecen ser vehículos Muy veloces Pero ya sabemos Que estos vehículos Suelen engañar bastante Al ojo público Y a la audiencia también Y por qué no También a la policía Las patrullas Que en este momento Seguirán la persecución Aparentemente son dos Pero también vemos Presencia de dos motos más No tenemos muy claro Cómo fueron las negociaciones Ni qué se concluyó Ya que había nueve rehenes En juego En este momento Se está posicionando La policía Para dar la huida Y la posibilidad De escapar Según ellos A los delincuentes Los delincuentes Acaban de salir De la joyería Y en este momento Dos patrullas Y dos motos Salen detrás de ellos Evidentemente Trataremos de mantener Siempre a la vista Uno de los dos vehículos Porque lo más probable Es que en una corta Duración de tiempo Estos vehículos Se separen Para despistar A las autoridades Como mencionaba anteriormente No solamente estoy yo En el helicóptero Está evidentemente Mi piloto Mi cámara Mi socio Y por último Tenemos nada más Y nada menos Que a la persona Que les presenté Hoy en el noticiero Manuel Pobedilla Mi becario Mi discípulo Mi orgullo ¿Cómo estás Manuel? Muy bien Estoy Mira Parece que va a terminar rápido La persecución Se está metiendo En un edificio Por un edificio En construcción Lo cual Según a lo que yo Tengo entendido Debería marcar La ruptura De las negociaciones Y los policías Estarían en todo su derecho De abrirse en fuego Si es que ellos Lo ven conveniente En este momento Los dos vehículos De un tamaño diminuto Están subiendo Por una rampa De construcción La cual no creo Que debería de soportar El peso De tantos vehículos A la vez Lo que están Acaba de tirarse Un vehículo Por el Por el hueco De un Los dos vehículos Por el hueco De un estacionamiento Y lo más seguro Es que salen Efectivamente Salen por el piso De abajo Parece ser que Esta caída No les marcó Ningún tipo de daño A los delincuentes Que logran escapar De este lugar Con una facilidad Un poco ridícula Pero parecen coches De juguete No entendemos muy bien Lo que está pasando En esta negociación Bueno Es una Perdón En esta persecución Pero es una persecución Digna de la negociación Que fue La verdad ¿La negociación Ha ido regulada O qué? La negociación Fue algo curiosa Digamos que Tardaron muchísimo Y eran personas Que no parecía Que estuvieran En sus facultades mentales Vale Acaba de salir Uno de los coches Por otro lado De la construcción Y toda la estrategia Para perder a la policía Aparentemente Quedará simplemente Como eso Una estrategia Retoman vías Directamente Dirigiéndose Bueno Estaban dirigiéndose Hacia Garaje de Cubos En este momento Sigue la persecución Por el centro de la ciudad Le pedimos a toda la gente Que se encuentre por acá Que tenga muchísimo cuidado Pues no sabemos Lo que serían capaces De hacer Estos delincuentes Eh Mohamed al frente Mohamed La otra te dividió Mohamed Vale Que bien conduce Mohamed La mujer que acaba De hablar Es Carmencita La madre De Povedilla Y también comentarlo Una mujer encantadora Que hemos conocido El día de hoy Y una amiga De Marbella Media Seguiremos a esta patrulla Para ver si podemos Recuperar a la izquierda Mohamed La persecución ¿Todo bien señor Lara? Si Increíble Confiamos plenamente En nuestro equipo Y ahí hay una patrulla Que espero que nos pueda Llevar directamente Mohamed Al frente A la derecha Directamente A la persecución Que hemos perdido Durante unos cuantos minutos Vale Escuchamos tiros Y también podemos ver Que una de las motos De la policía Se encuentra Vale En este momento Ya tenemos visión De los criminales En la moto De la policía No se encuentra El oficial El coche aparentemente Se ha estrellado Pero nos preguntamos Si los delincuentes Y el oficial De la policía Que manejaba Ese vehículo motorizado Se encuentra ahí O han abandonado el lugar Esperamos Que Vale El oficial De la policía En la moto Se acaba de subir Nuevamente a ella Y Tiene pinta De que a lo mejor Perdieron de vista Lo que viene siendo A los criminales Seguiremos Al vehículo motorizado De la policía Y veremos Si nos lleva Directamente Hacia donde están Los criminales O si esto ya fue Una misión perdida Y fracasada Por parte De la comisaría De Marbella Hay poca gasolina En este momento Se reincorpora Una patrulla A la persecución Y varios tiros Se oyen Por el centro De la ciudad De hecho Justo al frente Tenemos un helicóptero De la policía Que aparentemente Tiene rastro Ok Tenemos visual Vemos al oficial Mondongo y Añoño Que se encuentran Dando tiros Sí Dando tiros En un restaurante De Chile Perfecto Tiene pinta De que las negociaciones Se han roto Se ha roto Cualquier tipo De acuerdo Y que probablemente Se ha Hecho un intercambio armado Parece que han capturado A uno jefe Vamos a aterrizar Vamos a ver Si podemos Enseñar al tipo Que acaban de capturar Efectivamente La policía de Marbella Acaba de capturar Al primer delincuente De la persecución Aunque hay que tener en cuenta Que eran bastantes Y aparentemente Solo hay uno Bajo arresto En este momento Vamos a bajarnos rápido Para enseñar Que es lo que está pasando No, no A mí paro el moto Espectacular esto Ahora entiendo Cuando me decías Que era súper divertido Yo te lo dije Que esto está muy guay Lo que pasa es que claro Cuando te estrellas No tanto Oye, ¿me puedo acercar? A ver, yo en principio Mientras nos pongamos Detrás de Yorel No pasa nada Bien, pues la policía De Marbella Han capturado también A otra persona más ¿Podemos enseñar ahí atrás? Están subiendo a la patrulla A otra chica No somos nosotros, eh Así que por el momento Hay un total De dos personas Capturadas De este robo de joyería Oficial ¿Cuántas personas Fueron capturadas Y cuántas creen Que escaparon? ¡Jéfir! ¡Mono va para allá! Evidentemente Porque somos los mejores Ay, cariño Cómo me aguanto Las ganas de achuchar A esos monitos, eh No, pero ahora mismo No, que están trabajando Ya lo sé, cariño Pero es que me encantan Los animales Tú lo sabes Vamos con Valentín ¡Vente! Ay, Valentín Estás para una foto, ¿ves? A ver, me pongo yo con él Voy, eh Una Dos Y tres Así Ay, espérate A ver, aquí Aquí Ahí Parecemos bros Buena fotito de Valentín Te la voy a pasar Pásamela Valentín No está hablando ¿No? O No, está contemplando O el paisaje Ah, vale, vale Toma, Valentín ¿Te lo paso a ti también? Estamos esperando Sí, claro La subiré Bueno, yo no soy muy De subir las cosas A instapik Pero me la guardaré para mí La voy a subir yo A instapik Cariño, tú luego me tienes que hacer una cuenta de esas, ¿eh? No, no hace falta, mamá Mucho pretendiente La de Lice ¿Qué tendría? Sí, vamos Madre mía Oye, mamá ¿Tú quieres que te lleve al aeropuerto? Que ahora tiene el vuelo Pues No, no, no Señor Lara Creo que no hace falta que conduzca usted, ¿eh? Déjalo Señor Lara No hace falta, de verdad Si mi madre Que con lo de reportero Se va el expreso, Lara Cariño, pues En una horita, media horita era Déjame verla Míralo y me dice A llevártelo Despacito, jefe Señor Lara, con cuidado Señor Lara, con cuidado Señor Lara, con cuidado Por favor, señor Lara, con cuidado Señor Lara, con cuidado ¡Qué divertido! ¡Qué divertidísimo! Confío en ti, Tino, confío en ti Tú puedes Qué divertido, cariño, ¿estás bien? Sí, estoy bien Un poquillo mareado, pero bien Esto es como en las ferias, cariño Sí Como en la olla de las ferias Como en la olla de las ferias Como en la olla de las ferias ¿Quieres una biodramina, cariño? Que yo siempre llevo pa' ti Señor Lara, cuidao la parca No, biodramina no hace falta Cuidao con la parca Cuidao, cuidao Que la última vez casi me cortó Ay, cariño Ay, ay, ay A ver, a ver Yo hago una pregunta Esa persona No pregunte ¿Qué ha hecho? Jorel Pero Jorel, ¿por qué te has salido antes de tiempo? Jorel ¡No, me quito, me quito, me quito! Cariño, qué divertido Ahora lo entiendo todo Sí A ver, Jorel no se la pasa tan bien, la verdad ¿Tú estás contento? Yo estoy contento, la verdad ¿A ti te han aumentado el sueldo, de verdad? Sí, sí Me la han puesto en mil euros Pero que yo no me enteré que cuando yo me vaya te lo bajen, eh Tú me avisa ¿Qué tal estuvo? ¡Ay, me ha encantado! Ha sido como un parque de atracciones, como la fría del pueblo Y eso es algo que podrías vivir diario si estuvieras con nosotros No, ella vive en el pueblo, señor Lara Ya, pero es que a mí el pueblo es algo que me llama Ya, lo entiendo Ahora, cariño, si algún día te apetece que vuelva, me tienes que avisar Sí, sí, claro Yo lo que había pensado, por ejemplo Mi casa es tu casa ¿Puedes quedarte incluso conmigo? No, señor Lara Yo creo que algún día que... Hay muchas habitaciones... Está habiendo un problemilla con el helicóptero ahí ¡El KC lo ha bajado, espérate! Pero está bien... Todavía hemos... Es que el KC lo ha bajado Mojame, aparca, aparca, Mojame, mejor ¿Estás aquí ya o no? Sí, bajando a Voces de Marbella ¿Qué? Señor Lara Ay, ¿Yorel, está bien? Me ha hecho gusto que le llorbe ¿Te llevamos al hospital? Necesito que esperen a lo que sea el carteletti o algo así en la recepción Mientras tanto, los demás nos vemos en el estudio de Voces de Marbella, ¿vale? Vale, espera Castelletti Sí, es un oficial de la policía Ahí pasa, perdón Que esta puerta es complicada Gracias, cariño Vale Cariño, yo me lo he pasado muy bien Yo voy a volver al pueblo A la hora que te he dicho Vale El pueblo Vale Pero tú... Pa' tu cumple Pa' presentarme a Madi Claro, yo había pensado De comer los cuatro un día Uy Pero vamos a ver Madi, el señor Lara, tú y yo Pero yo en cuestión de madre tuya, ¿no? Hombre, claro Tú no me estarás utilizando para... No, ¿verdad? No, no, yo no quiero que te líes con el señor Lara Porfa Ah, vale Vale, vale Porque a mí me cae muy bien Pero tú sabes que yo soy una... Hola, amigo No, de Marbella prefiero que no te líes con nadie Del pueblo con quien quieras Uy, pues tu amigo Manu Macrieto Me ha dicho que no te lo dijera Pero yo te lo digo todo No, no, es con el Manu no Que tiene 28 años, mamá Espera, espera Tiene 45 No, cariño Tú sabes que yo esas cosas las respeto Mira, me ha dicho Cuando quiera nos vamos a cenar Pero no se lo digas a tu hijo Yo le he dicho ok No, ok No, le dice Le dice no Pero no, es un ok de madre No te he leído Ah, los ok que me pones a mí, ¿no? No, a ti Yo a ti sí te leo, cariño Ah Uy, a lo mejor la próxima vez no vengo en tacones Que yo venía muy en perifollada Pero... La próxima vente con ropa ancha Zapatillas, ¿sabes? Cariño Tú sabes que a mí me gusta ir elegante Muchas gracias, cariño Ya, pero tampoco hace falta ir elegante todos los días, ¿sabes? Hombre, pero mírate Si tú vas elegantísima, Bici Me quité horrible Uy, calla, mamá Pero... Pero porque yo... Uy, cariño No, se ve que es zanfada un poco ¿Esta de dónde viene? De arriba, de arriba Pero... Debe ser que el señor le ha zanfada un poco Lo que sea, pero no... Creo que es de arriba, ¿eh? Hola, Jason Hola, Jason Eh, amigo Ahí le iba a llamar yo, ¿eh? Yo estaba buscando a alguien ¿A mí? Sí, un peliazul Un moreno Ah, Heredia Luego le llamaré Sí, te está buscando Ya dos veces ha venido Vale, vale, perfecto Luego le hablo Vale, hasta que Yorel no llegue No podemos hacer nada ¿Tu madre ya se fue, pobedilla? No, está aquí, está aquí Hola ¿Verá el programa tu madre? Eh, no... No sé si le da tiempo Eh, aquí, ahí Bueno, el programa inicia en unos cinco minutos Ah, vale Como empezaba a las once Ah, sí, claro No, no, ahí será un poco más temprano Vale, vale Bueno, entonces sí Porque hay una fiesta en el Pechá Y hay que cubrir la maldita fiesta de la puta discos... Perdón, digo Eh... Voy a... Señalar a todo Ay, bueno A ver, te entiendo Con todos los chavalitos jóvenes Eso tiene que ser Oficial Carceletti, ¿cómo está? Uy, ¿qué tiene? Muy buenas, Cino Es un placer estar aquí Un placer, buen traje ¿Por qué te doy un día de la submarina? No, ¿sabes? Muchas gracias Oye, el día de la submarina Por favor, acompáñenos Claro que sí Muy buenas Hola, buenas Es que por las noches Hace un programa de radio Que es Voces de Marbella Y entrevista a gente No sé, no sé Un policía, creo que ha dicho Cariño, tiene la boca El tipo de voz que a mí me gusta, cariño No, 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 no Tiene una voz así grave No, no, no Que es un invitado de Voces de Marbella No Vale, perdón, cariño Además, si ves el programa dentro No se puede hablar Ni flojito Porque se escucha todo Vale, vale Ay, cariño Perdón, es una broma Así me llevo con mis empleados Perdón Lo de la puerta es increíble Es verdad que habla bien este hombre Te lo he dicho, cariño Todavía podemos hablar normal Porque todavía no viene No empieza el programa Pero en cuanto empiece Cuando Ah, mira Mico es la cámara Que va a grabarlo Vale Mico, ¿te sientes lista Para transmitir el Voces de Marbella O prefieres esperar un día más? Estoy preparada, jefe Pero, por favor, no me ha hecho yo mucho Vale Entonces Lo de la puerta Lo de la puerta lo haces todo el rato Es increíble Vale Mamá, ¿quieres que vayamos A lo del pelo? Mientras Ahí por mí, sí, cariño Mientras Voces de Marbella Por mí, sí, cariño Vale, venga, vamos ahí ¿Y dónde está Valentín? ¿Alguien sabe dónde está Valentín? No Gracias, cariño De nada Yo mi coche Lo que no sé dónde lo tengo Cariño, no puedo hacer La llave del coche Hola, ¿estás mejor? Hola, sí ¿Estás bien? No necesitas una biodramina ni nada Yo llevo de todo Antalgenibuprofeno, biodramina Han pegado un repaso en el hospital Pero estoy un poco ido Ahora se me pasa Con un poquito de azúcar Descansa un poquillo Hace un golpe fuerte Siete a ti arriba Tranquilo Sí, sí Voy a mirar la red Siempre que conduce Señor Lara Celía Sí Yo me he divertido mucho Sí, yo también Hasta que me ha triturado No, sí, es divertido Pero yo como amigo Me voy más tranquilo No, pero porque Nos chocamos una vez Nos chocamos una vez Me voy a tomar un zumito Ya, ya, ya Ahora nos vemos Ah, de aquí al lado Dejé el coche, ¿verdad? Hola, Jason Adiós, Jason Yo le digo siempre hola Porque Uy He dejado el coche aquí al lado Que yo a Jason le digo siempre hola Por evitar lo típico De que uno te dice adiós Y el otro hola Aunque Jason es calladito Ya, Jason no suele decir nada Está muy bien pensado eso, cariño Si es que tú Mamá, entonces tú no te quieres ligar Al señor Lara Ni a Valentín, ¿no? Cariño, por favor Yo qué sé, yo qué sé Es que ellos dos Son Como mugalanes Tal Entonces, yo qué sé A ver, te tengo que decir Que Valentín me ha sorprendido mucho, ¿eh? Valentín Hombre A mí me tiene En alta estima Me cuida, hombre A mí me gustan Que a ti te traten bien Uy Uy, uy, uy Por Dios Vamos a ver con los coches Anda, anda A la Fugoneta Marbella Media ¡Ay, qué chulo, qué chulo! Pon Vaya golpe me ha dado La casa no me la va a comprar ni de coña Pero luego Luego la intentamos Maripili Maripili Pero estás usando La Fugoneta Marbella Media Para esto Como te voy a señalar, ¿verdad? Pero no lo vas a ver, ¿verdad, amor? No, no, yo no le digo nada Si no me pregunta No, mi niño de chivata Lo he hecho porque sabía que se iba a gustar Sí, sí, a mí me ha gustado Me ha gustado He volado muchísimo Me alegro Bueno, pues vuelvo para allí Que hay que trabajar Venga, ahora nos vemos Maripili Adiós a Maripili Chao, Maripili Chao, Maripili Ay, cariño Estoy diciendo a Maripili Sí, es que Ellas siempre dicen A Maripili A Maripili A Maripili Y al señor Lara Le llaman señor Lara A Maripili Yo es que creo que soy demasiado moderna Para el pueblo, ¿eh? A ver, a ti te pega hasta aquí Pero... No, pero a mí me gusta venir Porque si estoy aquí todos los días Luego no lo aprecio Claro, claro, claro Vienes de vez en cuando, ¿no? Yo de visitilla Además que como yo viva aquí Voy hasta todo el día encima tuya Como en el pueblo Y no Claro, claro Tienes que ser independiente Que esté un adulto Yo prefiero De vez en cuando te vienes, ¿no? Sí, cariño Yo cuando tú me avices Ahora te voy a mandar mensajes Todos los días Para cerciorarme De que no te tratas mal, ¿eh? Vale, vale Porque yo de estos dos Mmm... Vale Sin problema, sin problema Voy a sacar el coche ¡Ea! ¡Uy, por favor, cariño! Pero si esto es la leche Está bonito, ¿eh? Está bonito, ¿eh? ¡Ay, me encanta! A ver, voy a poner la peluquería Eh... ¿Dónde está la peluquería? A ver, ¿pero tú qué te quieres hacer en el pelo? Yo qué... A ver, yo quería ponerme como pelo librito, ¿sabes? Como... A pelo librito Sí, la raya en el medio Exacto Ajá Esto no tendrá que ver con los gustos de Madi, ¿no? No, yo no sé lo que le gusta a Madi Pero a ver, ¿tú crees que le gustará a Madi? O es que no la he conocido, cariño No, ya, pero te he hablado de ella A ver, es la... Pero bueno, a Madi le tienes que gustar por cómo eres tú Yo creo que le gusta, ¿eh? Pero no estoy seguro A ver, lo gracioso Ese acento, ese rubio Esos ojos claritos A ver, lo del acento siempre me dices Como que lo quite, pero luego... A ver, pero es que en el pueblo estoy harta de escucharlo Pero llevaba tanto sin... Ah, lo echaba de menos Sí ¿Dónde está la peluquería? Mira que hemos estado tres días juntos, pero... Pues no sé, cariño Ah, está aquí, está aquí, está aquí Tú sabes que eso es de cara para afuera Pero a mí el acento me gusta Lo que pasa es que la gente tiene muy mala costumbre De tratarte como si fueras tonto por tener acento Entonces yo hay muchas veces que tengo que... Eso sí Y la gente le tienta a mitad, pero no le sale No A ver, que aquí no me veo bien con el espejo A ver Aquí Vale, vamos a ver ¿Qué me hago? A ver Yo creo que está un poco más castaño de lo normal Yo te recordaba más rubio, pero bueno Sí, estaba más rubio antes No sé... Yo creo que es del tiempo aquí Mira, así va Rodolfo, un amigo También Rodolfo, uy, qué nombre más interesante, cariño Rodolfo Mascarpone ¿Mascarpone? Sí, Rodolfo Mascarpone se llama ¿Puedo ir ya? Un momento, me llama el jefe Dime ¿Dónde estás? En una peluquería ¿Qué? Es que he venido con mi madre porque me ha dicho que... Que... Si no, que me cambiaba el pelo y... ¿Vamos para allá? No, poverilla No es necesario que vengas al trabajo en horas de trabajo En verdad No te preocupes Sigue jugando a la estética con tu madre, poverilla Vale, pues... Me cambio el pelo entonces Y ahora vamos ¿Le parece bien, señor Lara? Seguro que sí, cariño No sé, se ha callado Seguro que sí, cariño Además Es increíble porque estás cinco minutos sin estar a menos de cinco metros de ellos Y ya te están llamando Tú sabes que eso es un arma de doble filo para ti, ¿verdad? Ya, 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 ya Pero yo qué sé, es que el señor Lara al final, pues me... Me dice tal y yo qué sé No ¿Y así? Es que no me pega Yo creo que el pelo que más me pega es el que tengo puesto Esto es muy intelectual, yo creo Hombre, es que si te pudieras peinar el flequillito para arriba, pero... Ya No, no, este no es Este no me queda bien tampoco No, cariño Este tampoco, así rapado como Mohamed A ver, y este A veces No Que no me termina, ¿eh? No, a mí tampoco Es que el que más me gusta creo que es el que siempre... Bueno, a ver ¿Cuál es este? A ver ¿Le puedes pedir al señor que te ponga un poquito más de tinte? A ver, sí Le voy a decir como así Y así Hombre, eso es pelito libro Uy Con mecha ¿Así? Con mechito Uy, y con las raíces más oscuras, pues no sé No sé, no sé, no sé A ver, cariño, es que el que llevas tú es precioso Es que yo estoy por dejarme el mío, ¿eh? Es que mira el mío Y es que es el que me pega Uy, ahora aviéntelo Que te voy a dejar el que tengo, ¿eh? ¿Me lo pongo más rubio el mío? A verlo A ver A ver A ver Así Un poquito más rubio Esto es muy rubio, ¿no? No, esto es demasiado Me gusta el otro, el doradito Así Vale A ver, ponte otra vez el pelo librito A ver Bueno, está este Este Ese no está mal, pero uff Y este Y este Y había otro aquí A ver Uno que he visto con un flequillito A ver ¿Este? ¿El siguiente? Ay No No, 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 no Bueno, no está mal, ¿eh? No me va, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Este era el que había probado, creo Ese es el que más me puede convencer, cariño Pero no me termina de convencer Ah, y este era el otro que había probado Pero a mí no me termina, ¿eh? Pero es que parecen dos alas de una paloma, cariño Ya Yo creo que me lo voy a dejar Así Pero Pero más rubito Así Un tono más rubio Sí No Uno más ¿Uno más? A ver Eh ¿Hace? No, uno menos ¿Hace? Ahí está Vale Ay, qué guapo Vale, vamos a Arbella Media Porque yo creo que estaba un poco enfadado El señor Lara Enfadado Enfadado No puede vivir sin ti No puede vivir sin ti Pues te puede hacer más de apreciar Que te aumenten el suerdo Que te pongan un pisito cerca del trabajo Pero yo es que lo del suerdo Me ha sorprendido mucho hoy que me lo han subido, ¿eh? Porque a mí no voy a subir el suerdo hasta ahora, ¿eh? A lo mejor porque te echaban de menos, cariño A ver, puede ser, puede ser, ¿no? Y como haya... Escúchame una cosa ¿Me estás escuchando? Sí Como tú te enteres No, como tú te enteres, no Como a ti te va a generar suerdo Porque yo me vaya Tú eso a mí me lo vas a contar Vale, yo te lo cuento, pero... Tú eso a mí me lo vas a contar Tú eso a mí me lo vas a contar ¿Sabes por qué, no? ¿Sabes por qué, por qué, por qué? Porque tengo el número de Valentín Y del señor Lara Ah, para eso le has pedido el teléfono Claro, mi amor, claro ¿Tú qué te crees que yo me voy a ligar a alguno de esos dos? Yo qué sé, yo qué sé El suerdo me lo han puesto en mil Era para eso Porque yo lo único que quiero Es que tú seas feliz Y a ti te rendes bien Eres la mejor Mamá, te quiero Te quiero, mi niño Te quiero, me da un abrazo Yo te quiero, mamá Dame un abracito Te quiero mucho Te quiero, mamá Ya, ya es hora de bros Ya A ver, a ver cómo van con el... Con el Voces de Marbella A ver Claro, yo puedo ver si están retransmitiendo Que no me voy a dar cuenta A ver, lo están retransmitiendo ahora mismo El excomisario de la policía Agustín García Excomisario que aquí en Voces de Marbella Vimos la... Están, están líos, están líos Ahora cuando subamos no hablemos ¿Jobedillas? Y qué guapo vas hoy Eh, me he cambiado el tono del pelo ¿Te gusta? ¿Esto es su novio? No, es mi madre, es mi madre Ah, ah, perdón, joder ¿Cómo que es su novio? ¿Cómo? Mi madre, mi madre Muy guapa y muy bien ver ¿En serio? Muchísimas gracias Que ya ha intentado medio... Ay, Karina, toda la gente de esta ciudad es súper amable Sí, sí, muy amable con todo Este es el reportero putero Este es el reportero putero Ah Reportero putero Hola, buenas Ay, por favor ¿Qué quieres? Hola, ñoño Hola, ñoño Muy buenas Estamos aquí con Tino Tenías entrevistas, ñoño Hola Aquí nos voy, nos voy Aquí son modísimos Es que me encantan Si le dices que son muy monos Les gusta A ver, los monitos pequeños Qué chico, qué monos Ay, ay, ay Esto qué es, esto qué es Esto qué es ¿Qué es? Ah, sube la mano, sube la mano No, 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 no Esto no lo siento así No, no, no Estamos aquí No Pero vamos a ver No, no, no Pero esto no funciona así No, que no, que no funciona así Que no funciona así Pero, por favor Que... No sé, te voy a un atraco o algo No sé Es que esto pasa en mucha Marbella Escucha, escucha, señor atracador No puedo permitir eso que está pasando a mí Por favor Estamos retransmitiendo en voces de Marbella Claro, claro Es que están trabajando Que están trabajando Que están trabajando Todo eso que te cuelgas Todo eso que te cuelgas Llévate, a ver, un segundo Llévate al menos valioso Oye, ñoño ¿Qué has dicho? Estamos trabajando No, es una broma de ñoño Una broma de ñoño, mamá Mi niño es la persona de más valor de este mundo Y este planeta de este mundo ¿Se van a venir o no? A ñoño Estamos currando Mi puta madre, eh Lo siento, bro Es que estamos... De nada A ñoño Pero porque... A ñoño A ñoño porque le dice Lo siento, bro A un atracador Exacto Es que me ha dado pena En plan... ¿Sabes que yo...? Vamos dentro ¿Cómo se dice? Vamos dentro Como que hago con todo el mundo Hago con todo el mundo Claro, claro Que eres empático Eres empático Claro Gracias, cariño Nada Hola, Jason Hola, Jason Silencio cuando suba ahí, eh Que se escucha todo Y siempre y cuando esas amenazas Efectivamente Se extiendan en el tiempo Y la persona Que está sufriendo dicha situación Se vea realmente Acongojada con la situación Y crea efectivamente Que su vida Corre peligro en este caso Creo que no se produjeron Dichos acontecimientos Aunque No se estaba cumpliendo Ningún tipo de protocolo ¿Por qué está Pili Mari Vete así? Es así cuando yo directamente Me empiezan a surgir preguntas Todo el cuerpo de la policía A una que se evita como quiera Piensa igual que usted Todo el mundo está a favor De que se salte directamente El protocolo Y se pueda amenazar O incluso Llegar a pensar Como una amenaza Como lo mencionamos A los civiles de la ciudad ¿Por qué la policía Cuando se le pregunta De David Gordon Son tan tibios Para opinar cosas Que creo yo Que son bastantes contundentes Y que hemos sacado al aire En Marbella Media Parece prácticamente Como si en vez de un cuerpo De la policía Ustedes pertenecieran Al culto de David Gordon ¿Y eso lo comemos? No, en absoluto En absoluto Porque Toda información Que se puede lanzar Al exterior Como usted bien sabe Siempre suele tener Una interpretación Diferente al interlocutor O al espectador Que en ese momento Pueda estar viendo Las noticias Por supuesto Pero Vuelvo a repetir Que venimos a una ciudad Que como bien Ha explicado usted De manera muy clara Viene de una situación Bastante caótica Digamos que Los procedimientos Los cuales Estábamos amparados Desde un principio Tenían que ser Un poco más contundentes Que en la anterior ocasión Más que nada Para evitar precisamente Ese problema Y ese cáncer Que prácticamente Casi acaba con ella En 2022 La corrupción Cualquier tipo de situación Que se podía producir Con los policías Que efectivamente No tenían Una Una base sólida Para Realmente llevar el cometido Y cuando uno Y cuando uno Se pone el uniforme Yo Señor Dino Lo que le puedo decir Que efectivamente Cuando Un policía Se pone el uniforme Tal y cual Son los valores Que Que se introducen Ya en la formación Esto es una Profesión Básicamente Vocacional Y aquí Hemos venido Los que yo considero Los mejores Y David Gordon Está entre ellos Por eso digamos Que han sido Unos procedimientos Un tanto Represivos Vuelvo a insistir Debido a La situación Me la han regalado Y Tenemos que intentar Paliar la situación De una manera Un poco más contundente Cuando ayer hablábamos Acerca de si Lo que me hizo El comisario Gordon A mí es una amenaza O no Iniciamos un pequeño debate Acerca de Subiré una foto Hoy o mañana Para definir El acontecimiento Del día de ayer Y bueno Leyendo el código penal La coacción Según el artículo 172 Del código penal Indica que son Actos De mediante Violencia Intimidación O amenaza Buscan coartar La libertad de la persona Para obligarle a la risa O no Algún acto A su beneficio Deseado por este sujeto Está mejorando Bruno Teniendo en cuenta Esta definición Considera usted Enviar un mensaje El comisario Gordon El día Que aconteció Todo esto Completamente en vivo En Voces de Marbella Coaccionó En mi contra Según Establece el código penal Efectivamente Se podría llevar A una mínima Interpretación De que se podía Haber producido Una serie de ecuaciones En ese momento Pero realmente A la interpretación Efectivamente De la ley Y del delito De ecuaciones La ecuación Efectivamente Es cuando Se produce Una situación Donde efectivamente Al sujeto Le estás Privando Completamente De todos sus derechos Decirlo Estás llevando A una situación Donde él Ya no va a poder Ser libre Lo que en este caso El señor David Gordon Hasta que por fin Te encontré en Twitch Buen día Bienvenida No podría Llegar a definir Un delito De ecuaciones Básicamente Porque El señor Gordon Ha venido Con una Con una serie De Depresiones Desde arriba Gubernamentalmente Hablando Y Y ha tenido Que impartir Cierta mano dura Para que Su persona De manera Inconsciente No se vea Afectada Porque de ese modo La misión Con la que vino Aquí a Marbella No se podría Producir Porque entonces Estaría siendo Víctima De una situación Que no se merece En este caso Quitarle el favor Y sobre todo El seguimiento De las personas Para que dejen De creer En él Y no pueda Hacer el trabajo De poder paliar Y limpiar esta ciudad Tiene una voz Espector Carcelete Usted me parece Un oficial Muy listo Muy preparado Y sin duda alguna Creo que tiene Muy claro Los puntos Sobre las sillas Sin duda alguna Creo que en verdad Es un oficial Que vale la pena Conocer y hablar con usted Pero me preocupa mucho Su postura Y lo poco Que es capaz De asumir O aceptar Que su comisario Está cometiendo Graves errores Lo que su comisario Me hizo a mí Una detención ilegal Me taseó Me capturó Sin ningún tipo De argumento Y me abandonó En una zona rural Si eso para usted No es un problema Me preocupa Y me preocupa mucho Voy a comentarle Algunas cosas Me gustaría Saber su punto de vista Ya se lo comenté El día de ayer Pero el comisario Gordon Ha tenido varios temas Que son bastante ¿Cómo decirlo? Sospechosos Alarmantes El comisario Gordon Primero que nada Dio por muerto A Tony Gambino En 2022 En la televisión Nacional de Londres Luego de ello Dos años después Tony Gambino Se encuentra Por la ciudad Andando libremente Sin ningún tipo De agravante O problema Mi pregunta es ¿Cómo es que El comisario En el cual Debemos de confiar Lanza una bomba Así En la televisión Británica Y luego de repente Aquí tenemos que hacer La vista gorda Como si nada Hubiera pasado Adicional a eso Tenemos demasiadas Cosas de las que hablar La relación directa Con el comisario Agustín García Lo cual a mí me parece Un caso de nepotismo Digno de estudio Que nadie está investigando Y por último Y no menos importante La reunión Que en 2022 Tuvo El comisario Gordon En la prisión Federal de Marbella Con el exalcalde Corrupto Raúl Salinas Estas cosas Más lo de mi detención Más todo lo que hemos comentado De David Gordon Directamente En este estudio Nada Ha llevado una investigación Y al día de hoy David Gordon Goza totalmente De todos sus beneficios Como comisario Sin que ni una sola persona Tanto del cuerpo Como fuera del cuerpo Como de cualquier otra agencia Gubernamental Está estudiando En este momento Mira a mí Eso me preocupa Porque entonces Lo que me hace creer Es que el comisario David Gordon Goza de privilegios Goza de que sus Oficiales de la policía Que están bajo su mando Aplaudan Cada decisión que toma Y directamente Él sabe Que puede seguir Pasándose el código penal Por donde se le dé la gana Porque tal vez No tendrá ningún tipo De consecuencia Está corta Madre mía Perdón Cada policía Cada policía Lógicamente aquí Es independiente Y puede tomar Sus propias Pues ascendiendo O va cogiendo Y adquiriendo Experiencia A lo largo De sus años De servicio Yo Si algo tengo muy claro Es que he llegado A inspector jefe Por mis propios medios He luchado Me he esforzado Y he visto muchas cosas Créame que en este cuerpo Señor Dino Se ven Absolutamente Barbaridades Con esto lo que quiero decir Es que No voy Ni a compartir Ni voy Bajo ningún concepto ¿Quién es esta persona? No me dejas de zoom No sé por qué Sí, sí, sí Pero no me dejas de zoom No sé por qué Al margen De proteger Los derechos Y libertades De los ciudadanos Eso lo tengo Clarísimo Lo que sí Puedo decirle Con respecto Al señor David Gordon Es que en aquella ocasión Qué bonita No me sale la foto De perfil No, 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 no Era la bomba en el rol Claro, claro, claro Excomisario Agustín García Siempre Se suelen producir Dichos acontecimientos Ah, coño Que está Valentina ahí Es John Motto Erecto Perdón que le interrumpa Solamente Antes de que se me olvide Este punto Teniendo en cuenta Lo que usted menciona Referente al tema De Agustín García Que creo que es Probablemente De todos los temas Que hemos hablado Sí, es preocupante Pero tal vez No el más delicado Porque no sabemos A ciencia cierta Cómo es su relación De hermandad ¿No cree usted Que probablemente Todas estas problemáticas Y dudas Hacia David Gordon Bajarían bastante Si él hablara Con naturalidad Y honestamente Sobre estos problemas? Cuando se le preguntó Completamente en vivo En MM Noticias Se paniqueó Se mareó Y salió del estudio Tambaleándose No, no Mi rol Ya la había hablado con Juan Si él tuviera la capacidad De dar explicaciones Ya me la había dicho Juan ¿No cree usted Que otra cosa sería En este momento? La que me envió Maddy Mi fondo de pantalla ¿Cuál? ¿Esta? ¿La que yo le hice? ¿O cuál me mandó Maddy? Ah, no Me mandó una por Instagram ¿No? Me mandó una por Instagram Creo Pero precisamente Por eso está Gordon acá Ah, se me había olvidado Precisamente para eso Se trajeron a un comisario Desde Londres Por su conocimiento Y por su experiencia ¿No? Porque si el trabajo Le está quedando grande A David Gordon Y no puede dar explicaciones De lo que se le pregunta Porque está muy agobiado Llevando esta ciudad A lo mejor Y debería de dimitir Sinceramente Pienso que David Gordon Está más que capacizado Para poder Estar esta ciudad Pero Todos somos seres humanos En fin Todos tenemos Ciertos problemas Que efectivamente Y hay veces Que nos cuesta Cuando Se trata De algo Familiar Cuando Cuando tenemos que estar Se le puede sacar Pantallazo No sé cómo Que Incluso Te impone Las decisiones Desde arriba Mire una cosa Señor Tino La policía Realmente Es La cabeza De turco De un equipo De gobierno Me encanta El lado de pistacho Odio a los mentirosos No busco compromiso Amiga de mis amigas Eso es que le he hecho check Le he los mensajes Tengo mensajes No tengo mensajes No le he dado like ¿No? Busco Amiguios Para salir por ahí La primavera Ha llegado A mi rollito Solo uno La loca esta Remi Dueña del paraíso terrenal No Es más morado 31 No Rita Rebelde No sé No sé No Elena Nito La belleza Uy Me gustan las motos Y la playa Quiero conocer gente Y hacer amigos Háblame No Vicenta Benito Si buscas una sugar mommy No Lola Pólvora 27 Como mayor La bruja Nico Vendo pociones Soy bruja y terapeuta Entiendo lo que comenta Oficial Pero la pregunta ahora es Para los hijos de mucha gente Me gusta el tuning Incluido su servidor Me gusta el tuning Consideramos que No me gano David Gordon Si goza de privilegios E incluso Podría decir Que da una imagen De ser Intocable Si alguien Tuviera que investigar Estas situaciones De David Gordon Quien sería Y por qué No lo está haciendo Al día de hoy Es verdad Le dio Manda la foto A mi madre Mi madre David Gordon Goza De privilegios Pero Nada más lejos De la verdad Y sobre todo De la realidad David Gordon Prácticamente De pies y manos Y Créame Soporta La mejor La presión Vale Tiene que estar triste Intenta Hacer bien Su trabajo Diariamente Debido a A la cantidad De delincuencia Que hay aquí En Marbella Bueno de hecho Creo que en eso Señor Tino Estamos completamente De acuerdo Gente tengo mucha hambre Necesito cenar Pero no me puedo hacer nada Porque prácticamente No hay nada en casa Que no salte Tanto Que me ha mandado No lo veo Para que lógicamente Todos aquellos Que están Por encima de nosotros No empiecen a cambiar Directrices A cambiar Leyes Se oyen Difaro Porque siempre Hay lío aquí El elector Vuelva a coger En claro favor A ese tipo De gobierno Me veía como Un dulce de dulces Ok No No es promo Esto Es que tengo Una caja Aquí entera O sea No es promo Yo estoy con dulces Todo el año Pero Tengo un sándwich No es que no quiero pedir Luego me haré algo Cuando termine el stream Me hago algo Uy no Me he levantado Todo de repente Coman 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 Hashtag Hashtag Para terminar Barramir Barramir Al igual Me llevan Me llevan a algún lugar Me dan una paliza Queda en video Y luego hablo Con una persona Que no puedo reconocer Quien es Evidentemente Por el anonimato La primera vez Era que dejara de hablar De alguien Punto final Evidentemente Tengo una lista Tengo una lista Bastante larga De quienes eran Los posibles Sospechosos La segunda vez Ya fue un poco Más directa Estoy comiendo Brownies De dulcesol Minutos antes De que recibiera Este secuestro Tuve la oportunidad De conocer A el ex oficial De la policía Tomen Tomen Yo no conozco A la alison Esa Me estás poniendo Uno Abrir con cuidado Que no se rompa Dos Tengo una lista Tengo una lista No se rompa Rai Tengo una lista Que me dicen Que si yo traigo A Isidoro Navarro A Marbella Media Y le concedo Una entrevista Mi vida Estará en riesgo Luego de esto Evidentemente Haciendo mi labor Informativa Y periodística Isidoro Navarro Vino a MM NOTICIAS Y habló Libremente Y sin ningún problema De la comisaría Pero de lo que más Habló Fue del comisario David Gordon Y si Isidoro Navarro sale de las oficinas de Marbella Media y lo está esperando una banda de secuestradores que se llevaron al señor Navarro y al día de hoy no he tenido oportunidad de hablar con él y preguntarle si se encuentra bien. ¿Quién es? Gente, una duda. Es dentro del rol. Yo conozco a Aliso. Que Isidoro Navarro fue secuestrado saliendo del programa y estaba... No, no, yo no conozco a ninguna Aliso, no la conozco. Nuevamente de quién? Del comisario David Cordo. No, no, no. Diría que sí. A mí no me suena a Aliso, ¿eh? No me suena. A mí no me suena, por lo menos. No me acuerdo. Marbella PJ. Sí, pero a mí fue todo. No me suena a mí, Aliso. La choni que iba a ser el día de Valentín. No, 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 no. La peli roja. No la he visto en mi vida. Cada vez que voy al café, me está cerrado. Dile que ocurre un poco de mi parte. Esperar a que yo aparezca muerto en alguna montaña de la ciudad o alguien va a encargarse de esto ya. Qué celoso. Como bien le dije, esto está en manos de policía judicial, quien está evidentemente encargándose de recabar las pruebas. ¿Y cuándo la policía judicial va a buscarme a mí para hablar de esto? ¿Cuándo? Porque yo no sé que se esté haciendo una investigación. Si no tienen en cuenta a la víctima... Hoy el voces de Marbella está siendo deep. Efe. Deep. Es Carla la que trabaja para Mario. Ah, escucha, pero que José Lillo... O sea, Mario sigue en stream y antes ha hablado por el chat. Pero escúchame, Mario... Mario que está en stream y ve otros streams de rol. O sea, hace MG, pero durante el stream. Ah, está offline. Vale, vale, vale. El hijo de puta, digo, se ha hablado antes de aquí el cabrón. Ah, que está aquí el puto Mario, tío. Claro, pero como estaba hablando yo pensaba que estaba en stream. Vale, vale, que está jugando off stream. Vale, vale, vale. Hijo de puta. Yo respeto. Yo respeto. Al igual que los delitos privados... Si no, hablamos continuos. A ver a quién prefiere para su hija. Yo soy Becari. Tú no estás contratado. Claro, y además que ha sido denunciado públicamente más de cuatro veces. Y al día de hoy... Ya sabes que me da miedo que te utilicen y no te tomen bien, pero confío en que tú se vas a protegerte. Y si no, me llamo. Eres la mejor. Bueno, quiero... Cosa que me pase. Para responder preguntas que ojalá el resto del cuerpo tuviera. Por eso le digo, señor Tino, que una denuncia pública, es decir, A pesar de que pueda salir en los medios, eso no es una denuncia judicializada. Es decir, tiene que haber un papel donde efectivamente usted se amanece. No se está haciendo un poco largo hoy. Voces de Marbella. Yo sabía que íbamos a tener una clase de derecho penal. Derecho penal. Es una grabación que usted, llegado el momento, lo puede usar, ¿vale? Si el proceso judicial se lo permite. Pero el proceso judicial tal y como está establecido... Yo quiero que acabe ya. ...del Poder Judicial... ...le estoy diciendo a Valentín. ...tiene que haber una denuncia escrita en cualquier comisaría de policía del país. Si no te llevo, no vayas a llegar tarde. Se puede iniciar una línea de investigación en base a la ley vigente... Madre mía. ...y ahí, lógicamente, el cuerpo de policía judicial lo llamaría usted a declarar a posteriori conforme se fueran encontrados... ¿Que no se puede el qué? ¿Entrar off stream? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que se puede entrar off stream, ¿no? ...una persona que ha sido expulsada del cuerpo... ...y lo ha sido... ¡Cairo sabe de derecho! ...por calumnias, por mentiras, por cohecho... Ah, Valentín se ha ido. ...y sobre todo por perjurio, que no llega a ser... Valentín se ha ido y todo. ...menos grave, porque perjurio, lógicamente, la mentira lo que puede conseguir, efectivamente, es... ...coaccionar al resto de seres humanos para que crean sus palabras. Al ser expulsado del cuerpo... Claro, 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 entiendo, Adrien. ...señor Isidoro, completamente, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas... ...de que él mismo ha sido el que ha organizado todo el complot para intentar hacer creer... ...no solo a usted, sino al resto de la ciudadanía. Pensar que el señor Gordon puede estar detrás de ciertos acontecimientos que se pueden considerar penales. A ver, vamos a tener cuidado con lo que estamos diciendo. Yo en ningún momento he dado a entender que el comisario Gordon está detrás de lo que me está sucediendo... ...sin embargo... ...y si no te llevo... ...es sospechoso, como cualquier otra persona perteneciente al cuerpo... ...pero usted directamente está diciendo... ...no se puede, ¿no? A ver, yo creo que de tal forma... ...entonces... ...está tratando... ...creo que dejan, ¿no? ...de hacerle creer a la gente que el comisario Gordon está cometiendo ilegalidades... ...sí, está bonito el techo, ¿eh? ...no tengo ningún tipo de prueba... ...al igual que tampoco hay ninguna prueba en contra de Gordon... ...pero... ...sabiendo cómo son esas personas... ...eh... ...haciendo... ...denso... ...del... ...comisario... ...y este que lleva... ...este lleva en la tipouse... ...que no es la tipouse... ...eh... ...aproximadamente... ...70 horas, ¿no? ...por no ser un policía honorable... ...por no ser honesto... ...y aquí en Marbella... ...después de lo que pasó en 2022... ...lo único que se quería en el cuerpo... ...era una limpieza desde dentro... ...y David Gordon... ...el comisario Gordon... ...es el único que ha sido capaz de poder hacer eso... ...por eso a la primera de cambio... ...en el momento en el que un oficial... ...estaba pasándose de la raya... ...se han tomado decisiones... ...y por eso... ...es consciente de que si el oficial Navarro... ...presente... ...ah, dándonos la noticia a Cairo... ...hostia, espero que esté todo bien, coño... ...a la corte le dé la razón, ¿no? A ver, si entras de chill of stream... ...yo creo que no pasa nada, ¿no? La cosa es que, claro... ...se curan en salud para que no se líen... ...el por qué Isidoro Navarro ha salido de la policía... ...no es algo que compete a este momento... ...lo que estamos hablando... ...ya que es una cosa completamente aparte... ...ahora... ...si el... ...exoficial Navarro... ...es secuestrado por estos acontecimientos... ...yo creo que el problema, sin duda alguna... ...no es por qué Isidoro Navarro fue expulsado de la policía... ...sino que en general todo lo ha acontecido al día de hoy... ...ahm... ...inspector, tengo que cortar en este momento el programa... ...ya se nos ha acabado el tiempo... ...y cortar el programa ya ver... ...y agradecemos su tiempo... ...y agradecemos su respuesta... ...y esperamos que el resto del cuerpo... ...también pueda dar algunas respuestas más... ...me levantó... ...me ha... ...me ha visto... ...me ha visto el tiro de hecho... ...hostia, corto, corto... ...corto, corto ya... ...la efectiva denuncia... ...y esperaremos que esto... ...surja algún efecto... ...he dicho corto, corto, corto... ...como una denuncia en el aire... ...donde simplemente... ...se pasa página... ...y se acabó... ...¿quiere despedirse... ...oficial... ...Carsoletti? ...sí, sí, por supuesto... ...pero... ...ya para terminar... ...lo único que quería matizar... ...es que efectivamente... ...no matice nada... ...está todo bien... ...que esto viene... ...de una decisión... ...de la expulsión de Isidoro... ...viene una decisión de los Estados Unidos... ...y que efectivamente... ...la policía de Marbella... ...no tiene nada que ver... ...por lo tanto... ...se puede incluso aclarar... ...sí que tiene fuerza en las piernas este tío... ...cuánto tiempo lleva así... ...y lleva pistolas en las crocs... ...el comisario... ...Gordon... ...no tiene absolutamente nada que ver... ...y que solamente... ...se quiere tener... ...una represalia contra él... ...para que la gente... ...y mira como aguanta los brazos... ...aguanta los brazos así... ...tanto rato... ...es complicado... ...había un ejercicio... ...que era de aguantar... ...que tenías que coger una jarra... ...nos lo hacían en los campamentos... ...coge una jarra... ...y a ver quién aguantaba más... ...pues la agarra en la mano así... ...con el brazo recto... ...pero... ...cara este hombre lo está haciendo... ...en modo extremo ya... ...de que la policía de Marbella... ...siempre se preocupa... ...en proteger los derechos... ...de la constitución... ...en este caso el... ...código con bocata, ¿no? ...el código número uno... ...que es proteger... ...los derechos y libertades... ...de los ciudadanos... ...ojalá tener un físico de seguridad... ...la madre de Pobedilla... ...es pandarina, gente... ...que ella hace un personaje... ...que se llama Lola... ...eh... ...en Marbella... ...lo que pasa que le pedí... ...que entrase hoy... ...para la ciudadanía de Marbella... ...pueda vivir en paz de una vez... ...y como se merece... ...que no queden solamente las palabras... ...inspector... ...yo soy el Tino Lara... ...y esto fue Voces de Marbella... ...nos vemos mañana... ...a las 9 de la noche... ...en MM Noticias... ...y luego a las 11... ...en Voces de Marbella... ...mil gracias... ...y hasta luego... ...Voces de Marbella... ...uf... ...menos más... ...y lo bueno... ...bostante largo el programa... ...pero muy bien... ...oficial Carceletti... ...ha sido un placer... ...que no te escuche el jefe... ...perdón, perdón, perdón... ...no se le dio... ...poverilla... ...en vez de quejarte... ...en pedazo de basura... ...acompaña por favor... ...a ver, perdón... ...al oficial a la puerta... ...voy, voy con él, voy con él... ...por qué... ...em... ...cariño... ...acompaña a tú, acompaña a tú... ...señor oficial... ...un momento mamá, un momento... ...señor oficial por aquí... ...no, no, no, no... ...señor oficial por aquí, por aquí, por aquí... ...señor oficial... ...señor oficial por aquí, por aquí... ...no es el momento ahora... ...señor... ...señor oficial por aquí, por aquí... ...sí, sí, le sigo, le sigo... ...ahora hablamos jefe de comisaría... ...por aquí, por aquí, por aquí... ...no, no... ...entro a las cuatro y media... ...entro a las cuatro y media... ...hola Jason... ...por aquí señor oficial le abro... ...muchas gracias... ...que vaya bien, eh, un placer... ...gracias, un placer... ...cara Jason... ...cara Jason... ...jefe está siempre esplendido... ...sí, y como fuego infinito... ...eh... ...señor Lara, mi madre se va ya... ...ah, vale... ...hay que llevarla al aeropuerto... ...va a salir el avión... ...sí, la vamos a llevar al aeropuerto... ...viene... ...la llevamos... ...vale... ...ay, que viene y todo... ...tu jefe es un corazón, cariño... ...sí, sí, que es, sí... ...cuesta escalera... ...uy, perdón... ...no, es que... ...es difícil, eh... ...sí, sí, vuelve al rociéndolo... ...los demás... ...pueden irse... ...el trabajo por hoy ha terminado... ...nos vemos mañana a las 8, ¿ok? ¿Yo también? ...de filmación... ...sí, tú también... ...yo también me voy a descansar... ...buala, que le va a caer pobedilla... ...la chica pelirroca... ...necesita algo... ...eh... ...quién... ...alguien atiéndela, porfa... ...cierren las puertas... ...están las maribiles... ...hala... ...pero venga... ...tira, tira que yo cierro esta de aquí... ...adiós, Mohamed... ...adiós... ...sin pase buen viaje... ...muchas gracias... ...adelante... ...que tengan cuidado... ...ahí, gracias corazón... ...vamos, Kameh... ...espera si está abierto él... ...¿mi coche? ...no sé... ...¿dónde estaba? ...yo tengo sino al mío delante... ...¿cuál es el tuyo? ...pobbedilla... ...el rosa... ...dime... ...me encanta el coche rosa... ...el que? ...el que? ...el que no va con él... ...no, no me entero... ...el que? ...dile a la gente que que no va con él... ...ah, vale, vale, vale... ...eso parece... ...señor Lara... ...quiere hablar con usted... ...eh... ...eh... ...el reportero putero... ...cergio... ...ah... ...dile que ya mañana... ...voy a ir a descansar ya... ...dice que mañana... ...que se va ahora a descansar ya... ...no, no, no... ...muchachos... ...el trabajo por hoy ha terminado... ...pueden descansar... ...nos vemos mañana a las 8, ¿vale? ...es importante... ...dice que es muy importante... ...cariño... ...entonces tú vas a querer buscarte un piso... ...o estás bien viviendo con el señor Lara... ...a ver, yo... ...estoy bien ahí, pero... ...tú dime la verdad... ...a ver, yo estoy bien, estoy bien... ...pero hombre, si me compra un piso... ...pues yo encantado, ¿no? ...claro... ...señor Lara... ...estaba hablando que mi hijo... ...se lo pasaría muy bien... ...en un piso para él... ...yo creo que no necesita mucho... ...¿cómo? ...disculpa... ...un pisito para él... ...para que tenga su espacio... ...le deje a usted tranquilo... ...bueno... ...yo creo que... ...tendríamos que verlo... ...un segundo, es que no paran de llamarme... ...vale, vale... ...¿sí? ...que señor tan ocupado... ...sí, sí, no para, no para... ...ví a ir por el coche rápido, ¿vale? ...a ver si lo tengo delante... ...venga, cariño... ...no me van a dar piso, eh, gente... ...no me compra el piso el tino, eh... ...¿tendré el coche aquí? ...o se lo habrá llevado ya... ...sí, sigue ahí... ...uy... ...que coño... ...gente, ¿qué salario pensáis que me va a poner... ...eh... ...el tino Lara... ...en cuanto se vaya mi madre? ...yo digo que... ...que me quita el salario... ...o sea, no me va a pagar directamente... ...para el día de mañana... ...cariño, voy a dejar al señor Lara a tu lado... ...porque está un poco nervioso... ...sí, está un poco enfadado... ...tiene temperamento... ...pero no creo que sea un mal hombre... ...no, no es un mal hombre... ...es que se enfada... ...se enfada... ...lo que pasa es que le dio un infarto... ...entonces yo intento controlar los tiempos... ...lo que quiere son noticias... ...no propuestas... ...señor Lara, me ha comentado mi hijo... ...que le dio un... ...un infarto... ...sí... ...usted está bien, señor Lara... ...estoy perfecto... ...a ver... ...yo intento siempre que esté lo más karma posible... ...pero claro... ...de vez en cuando pues... ...claro, alguno pues se enfada... ...es que un hombre... ¡Ay, por Dios! ¿Pero cómo me da la vuelta así? ¡A la madre! ¡Madre mía! ¿Cómo está Marbella últimamente? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Mamá, esto no se le pasa, eh! ¡Ya veo! ¡Fuegos artificiales para irme! Sí, como despedida... ...ajá... ...cariño, me ha encantado verte... ...me lo he pasado muy bien... ...me voy mucho más tranquila... ...suegos... ...yo... ...me ha hecho mucha ilusión... ...que viniera... ...y Maripilit igual... ...por favor... ...en verdad... ...necesito noticias... ...es lo que necesito de ti... ...entiéndelo... ...de nada me sirve... ...reportar el pechá... ...si el día de mañana... ...cuando llegamos a la sala de junta... ...les pregunto... ...qué noticias tenemos para mañana... ...y nadie dice nada... ...tú eres reportero... ...tú eres el que debe llegar... ...la noticia... ...recibo más noticias... ...de Maripili que de ti... ...imagínate... ...está enfadado... ...a investigar... ...eres reportero... ...agarra noticias... ...por el amor de Dios... ...serio... ...está un poquillo enfadado... ...no pasa nada, cariño... ...ven un momento... ¡Carajo! ...que pena que... ...sea así la despedida... ...quiere invitarte a tomar algo... ...no pasa nada... ...yo me lo he pasado muy bien... ...señor Lara... ...me voy muy contenta... ...y muy tranquila... ...de cómo tratáis... ...me voy mucho más tranquila... ...sobre todo porque sé... ...que le tiene a usted... ...bueno... ...y siempre me va a tener... ...Povedilla... ...Povedilla y yo jamás... ...separaremos caminos... ...¿verdad que sí, Povedilla? ...verdad, verdad... ...si usted... ...si usted no quiere separar... ...Cariño, ¿tos sí te deja ningún problema? ...Manolín y yo estaremos... ...muy, muy juntos por siempre... ...no, Manolín no me gusta... ...Manuelito... ...Manuelito es bonito, cariño... ...Poved... ...Povedilla está estupendo... ...A ver, Povedilla es que es preciosa... ...no, Mani, Manito tampoco soy... ...no, muy manita no me salió... ...pero me salió muy listo... ...y muy apañado... ...Cuando quieras regresar a Marbella... ...mi casa está para ti... ...todo el tiempo, en verdad... ...Claro, yo había dicho... ...Señor Lara... ...a ver si le parece a usted bien... ...que podríamos algún día... ...algún día que venga Madi... ...comer los cuatro... ...Ay, me encantaría... ...me encantaría, cariño... ...Sí... ...así mi madre conoce a Madi... ...y sin Valentín... ...me encanta... ...bueno, si quiere venir Valentín... ...A mí me ha caído bien también... ...Ah, sí, sí, es encantador... ...es un gran tipo... ...como hermanos, ¿no? ...como hermanos... ...Ay... ...me lo he pasado muy bien... ...me voy muy feliz... ...y muy tranquila, cariño... ...si necesitas algo... ...dame un abrazo... ...por el amor de Dios... ...Carmencita... ...eh... ...a ver... ...tampoco hace falta que... ...te voy a extrañar mucho... ...no sabes la alegría... ...que le dio al estudio... ...tenerte hoy... ...ay... ...Dios mío... ...sí... ...me ha encantado conocerle... ...señor Lara... ...se le ve un hombre... ...hecho y derecho... ...sí, hecho y derecho... ...sigamos abrazándonos... ...no, no hace falta tampoco... ...no es necesario, vale... ...yo creo que no hace falta... ...está bien así... ...Carmencita... ...a un metro y medio... ...espero verle pronto... ...pero señor Lara... ...se va a poner a llorar... ...que ha conocido hoy a mi madre... ...en verdad... ...regresas cuando quieras... ...pero... ...señor Lara... ...pero... ...como se está... ...como se está emocionando tanto... ...los besos son para mí... ...eh, mi madre... ...ay, qué cariñoso... ...bueno, mamá... ...se te va el avión, mamá... ...se te va... ...un abrazo... ...sí... ...dame un abrazo... ...abrazo... ...no... ...abrazo de... ...de mi madre mía... ...así... ...cariño... ...te voy a echar menos... ...yo cuidaré bien al niño... ...cuidaos mutuamente... ...vale... ...yo... ...yo sí que le voy a cuidar... ...hay que cuidar a este chuchito... ...chuchito... ...no, no hay que cuidar ningún chuchito... ...bueno, adiós, adiós... ...venga, venga, mamá... ...al aeropuerto, al avión... ...adiós, adiós, adiós... ...que vaya bien... ...adiós, hermosa... ...adiós, mamá... ...creo que debo de irme con ella, pobedilla... ...no, no, creo que no... ...creo que no, señor Lara, creo que no... ...señor Lara, creo que no... ...quiere... ...uy... ...¿qué pasa? ...Carmencita... ...si tú me pides que me vaya contigo unos días... ...me voy contigo unos días... ...no, yo creo que... ...señor Lara, ¿usted quiere conocer el pueblo? ...pero si en el pueblo no hay nada, no hay nada... ...quiere conocer tu... ...pobedilla, encárgate de Marbella Media... ...no, no, no, no... ...quiere con Carmencita el pueblo... ...¿qué? ...que cariño, yo no le puedo decir que no se... ...no, no, no... ...que visita el pueblo... ...no, da, da igual... ...es que si en el pueblo no hay nada, señor Lara... ...pobedilla, iré al pueblo con tu madre... ...cariño, si quieres cuando vayas tú al pueblo... ...te lo puedes traer... ...vale, cuando yo vaya un día al pueblo, te llevo... ...pero a mí no me importa... ...señor Lara, usted tiene mi teléfono... ...ah... ...me lo puedes volver a pasar... ...pero en verdad, Carmencita... ...quiero agarrar ese avión contigo... ...mmm... ...si tiene billete... ...yo no le digo que no, cariño... ...lo compro ahora mismo... ...pero... ...pero, pero, pero... ...obedilla, vuelvo el martes... ...cariño, te puedes venir tú también... ...pero entiendo que acabas de volver, ¿no? ¿Cómo se llamaba el pueblo? San Fernando... ...va a ver, no un pueblo... ...es que está al lado de San Fernando... ...San Fernando es una ciudad... ...pero al lado de San Fernando... ...eh, claro... ...vale, entonces el... ...vamos a San Fernando... ...compro ahora mismo el vuelo... ...eh, pero... ...señor... ...señor... ...listo, comprado... ...bien, nos vemos el martes... ...pobridilla... ...dile a Valentín... ...que fui a descansar... ...ay, cariño... ...le voy a enseñar tu habitación... ...vale... ...mamá, por favor... ...no te tires al señor Lara... ...no, no, cariño, cariño... ...cariño, cariño, cariño... ...cariño... ...tú confías en mí, ¿verdad? ...no me digas... ...que le voy a tener que llamar a papá... ...no, cariño... ...cariño, de verdad que no... ...pero es que qué hago... ...y este señor se ha comprado el billete... ...¿qué hago? ...habitaciones separadas, ¿eh? ...habitaciones separadas... ...no, le pongo en la de... ...en la de tu abuelo... ...eso, en la del abuelo... ...vale... ...a ver si viene el espíritu del abuelo... ...y le hace algo... ...vale... ...te quiero, mamá... ...que vaya bien... ...yo no estoy haciendo nada... ...te quiero, cariño... ...que voy a tener... ...est» ...irla... ...y aquí... ... Me encargo de Marbella Media Dime, Manuel Eh... Batman Dime Eh... El señor... El señor Lara Sí Se acaba de ir con mi madre en avión al pueblo Ah Para... Para eso que creo que... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no, para nada, para nada Me ha dicho que... El señor Lara se está follando a tu madre No, no, yo le he dicho que se ponga en la habitación de separar Ah, vale, claro, y te harán caso, es verdad Mi madre sí Señor Lara, no sé... No estoy entendiendo nada Batman, ¿qué hago? O sea, es que no podía hacer nada Es que se ha ido Hemos ido a traer a mi madre al aeropuerto Y ha dicho Me voy con usted, me voy con usted Digo, ¿cómo que? No, ya va tu madre y dile que no se vaya Pero que se han ido ya Bueno, pues nada Tu padre es Lara ahora Pero que me ha dicho que me encargo yo de Marbella Media ¿En serio? Yo no entiendo nada ¿Me lo estás diciendo en serio o me estás troleando? No, no, te lo estoy diciendo de verdad, que estoy flipando Bueno, pues mucho ánimo, Povedilla ¿Pero cómo que ánimo? Dame un consejo Pues el consejo es que cojas un RPG Y metas un puto cañonazo al avión Pero entonces se muere mi madre y el tiro Lara Bueno ¿Cómo que es bueno? Escúchame, pues no todo puede salir bien en esta vida Manuel Manuel, Manuel Es verdad que hay veces que hay cosas que no salen bien Es verdad Nada, no te preocupes Seguramente mañana volverán, ¿vale? Sí, yo espero que sí No te preocupes Todo va a ir bien, ¿vale, Manuel? Vale, vale, perfecto Que vaya que tú me estás dando la llorera Porque me pensaba que mi madre Se iba a tirar el pecho Lara Luego te llamo De nada, te quiero, adiós Y yo te digo, adiós Es la primera vez que pasa, ¿eh? Es la primera vez que pasa, ¿eh? Oh ¿Dónde estás, Yorel? ¡Yorel! ¿Qué pasa? ¿Por qué hay que correr? ¿Por qué? Tino me llama ¿Dónde? No No me ha llamado, gente, Tino Llamada perdida Ah, verdad Un momento, un momento, Yorel Un momento Que ahora cuando te cuente esto vas a flipar Ven, ven Ven, escóndete, coño Dime, señor Lara Nada, solamente quería decirte Que por favor te encargues de todo el día de mañana ¿Ok? Es el señor Lara Que recolecten muchas noticias el día de mañana Vale, vale, está aquí Yorel conmigo Se lo puede contar él también Porque es que no se lo va a creer Rápido, rápido Ah, Yorel, me voy con Mari Carmen A San Fernando o algo así Al pueblo mucho de poverilla Vale, ¿se va a unos días? Sí, vuelvo el martes Digamos que Carmencita y yo Tenemos mucho que hablar No, es que no hay tanto de que hablar allí, ¿eh? Escúcheme un segundo Acaba de venir una furgona Y me han llevado Buscando al Tino Lara Una furgona negra Con un montón de tíos Con putas metralletas Señor Lara ¿Cómo pretendes que yo mañana me encargue de esto? Si me van a arrastrar Creo que es un gran momento Para tomar ese avión Me van a secuestrar Me van a secuestrar Chao, chao Bueno, aquí nadie me va a hacer el puto caso Voy abajo Cuando puedas Ah, Piri Mari, mierda No estaba con Mari Piri en la radio No sé con quién estaba Llorel Que me ha dicho que me encargue yo Mañana de Marbella Media Confío en ti plenamente Me van a detener Me van a secuestrar Es posible Espera Escúchame Ahora cuando Vale Piri Mari, ¿me oyes? Hola, chicos ¿Me escucháis? Hola Sí Estamos en el peché Pechás Vale Está Piri Mari con vosotros Que no me hace ni puto caso Sí Vale Escuchad Atentamente Acaba de venir un pedazo de purgona Con tres tíos Con putas metralletas Delante de nuestras oficinas Y me han metido para adentro Son tan gilipollas Que buscaban a ti Tiro Lara Y como les he dicho Que estaba descansando Me han pillado a mí Les he dicho Que no trabajaba ahí Y me han soltado Porque son así de listos Pero hay una noticia Más fuerte Quieren pillar A cualquiera que trabaje En Marbella Media Tened cuidado Poder macho Sergio Eh El tiro Lara Se ha ido con mi madre En un avión Y me ha dicho Que mañana me encargue yo De Marbella Media Me van a secuestrar Sergio ¿No te importa un amigo De lo que me pase o qué? No le importa a nadie nada Sí, sí, sí Tienes cuidado Sí, claro Pero es que tengo problemas, tío Vale, vale, vale Pues yo voy por las gafas, tío No sé qué me pasa, tío Ah, mierda ¿Cómo arreglo esto, tío? Eh, ¿qué tipo de problemas? Uno de los edificios, tío Ah, vale Eh ¿Te suena algo Que se llama como Extended Blur Sí, sí Pero está Lo tengo que subir Roleo extrema Lo tengo que subir A tope de power Subir a tope O un puntito menos ¿Lo tengo que subir o bajar? Madre de Dios Lo que va a ser esto mañana ¿Dónde está Sergio Mold? Lo que va a ser esto mañana El canal de Yorel es No sé exactamente Cómo se pronuncia Pero Poned Exclamación Marbella PJ Y os salen Pobrilla Panda Te quiero ¿Cómo que en la calle? ¿Dónde los coches? Ahora Ahora hablamos O sea, ¿tu madre se ha ido con...? ¿Ya está? Yorel, que se ha ido ¿Ves cómo ibas a heredar esto algún día? No, no No voy a heredar nada Porque mi madre no se va a tirar Al señor Lara Bueno, bueno, vale Yorel, por Dios Que no lo sé No lo sé, no lo sé No lo sé Ay, mierda No está Todo líder Que voy a hacer manastro de Maddy ¿Qué? Que voy a hacer manastro de Maddy Cierto Pero Maddy es la rubia No, la rubia es la otra Es la de... No, Maddy es esta Mira, te mando... Te mando... Bueno, es que... Espérate Te enseño una foto Es que mandarte... Te la mando, pero bórrala, ¿vale? Eh, Mort, ¿puedes repetir todo lo que ha pasado? Vení todos al peche A ver qué coño está pasando Vale, vamos ahora para allá Vamos ahora para allá Sí, sí Vale, vale Joder, me duele la muñeca Que te cagas Mira, ponte el móvil Ponte el móvil Que te mando una foto Y bórrala, ¿eh? Eh, claro No, me voy a tocar No, bórrala Que sí, joder Que como te vea Artino con la foto me mata ¿Será mejor que no abramos... Será mejor que no abramos directo Porque van a venir a por nosotros Ah... Quería... Uf, no Hola, brothers ¿Cómo estáis? Está petando la cabeza, poverilla Hola, guapos Eh... El lío en el que ha metido al poverilla Me cago en mi vida Gracias por el Tiro 1 Bienvenido Thank you, thank you, thank you Hola, brothers Bonitos ¿Cómo estáis? Madre de Dios Pobrilla Llorel Que me voy a llamar Manuel Lara, poverilla Pobrilla Que me voy a llamar Manuel Lara, poverilla Ven aquí Ven aquí Aquí hay una cámara Voy Eh, tú escúchame Eh... Tú mañana Tú mañana Llevas esto, ¿no? Sí, pero ¿cómo me llevo yo esto? Vale Eh... Si pasa algo Puedo... Puedo confiar en ti ¿Pero cómo que confías en mí? Plenamente Escúchame Sí, sí Claro, tú puedes confiar en mí siempre Llorel Vale Sí... Tú eres de los que mejor me cae del trabajo Tú lo sabes Gracias Gracias Si te digo algo en confianza No se lo dirás a nadie ¿Me vas a contar un secreto? Bueno, te voy a enseñar un secreto Vale Vale Si la cosa se pusiera muy jodida Que no quiero Porque yo nunca he hecho esto ¿Vale? Pero... Ajá ¿Pero qué haces con eso? Llorel ¿Tienes una pistola? Sí, pobedilla Sí, joder Me acabo de pillar una fórmula llena de tíos con armas Me estoy acojonando ¿Pero qué haces con una pistola? ¿Quién te ha dado eso? ¿Quién te ha dado eso? Sí, pobedilla Y yo qué sé Si tú eres buena persona ¿Qué haces con una pistola? Por eso Soy buena persona Y me pasan cosas malas Puedilla No te lo mereces, Llorel Eres una maravillosa persona No te mereces que te pases cosas malas A ver Pero bueno, alguna me pasa Pero es que esto está muy mal La gente está tarada aquí, joder Es que yo con pistola hasta ahora Solo he visto a los malos Al Igor Al otro Al chino ese No sé A gente así Pero claro A los policías Que no digo que sean malas Ya lo sé Ya lo sé No es legal No la he usado Y no la quiero usar Pero ahora tengo ¿Dónde estáis? Estamos detrás de Marbella Media Bueno, casi detrás Porque A Llorel Ha tenido un problemilla Que la han Arrestado O sea, que la han secuestrado Vamos a ¿Dónde estáis? Perdonad Es que estoy nervioso Es que acaban de pasar una cosa Vale, vamos al Pasha Vale, Mors Ahora te veo Ahora nos vemos Madre de Dios Vamos a ir, vamos a ir Llorel Guárdate esto Es que no te lo vean, eh Creo que necesito un psicólogo Ah, pues mira Yo conozco un psicólogo Yo también Y si no podemos ir Con la doctora Si quieres ¿Quieres que vayamos Con la doctora? Porque ha puesto Es Franklin No, no sé Ahora no Ah, el andar no No sé Que quiero Pobre día Gente, que tengo Mi coche aquí atrás Pero no para De haber disparo aquí, eh Madre de Dios, Llorel Pero el día de hoy, Cacío No lo sé Pobre día No lo sé Me van a detener mañana Uy, ¿este coche? Suerte que he pensado rápido Llorel, Llorel Y me he dicho que no trabajaba Llorel, este coche es de la mafia Porque es de la mafia Pues míralo El coche, míralo Se va a ver un poco de mafioso Ah, no Es de este señor No tiene pinta de ser mafioso Perdón, es que me ha gustado Arriba, pobedilla Estamos de gracias por los cuatro Thank you, thank you, thank you ¿Quién calor es la predicción? ¿Qué es la predicción? Es un parking privado ¿Qué es la predicción? Llorel hablando de un NPC Qué guay Que os mole el rol De verdad Me alegro mucho Me cago en la puta Me está llamando un móvil Que no sé No me jodas Ponlo en el altavo Ponlo en el altavo Y yo me callo Eh, sí, dígame Buenas tardes Hola Es usted el señor Llorel ¿Verdad? Así es Mi nombre es señor X Eh, X Así es Y bien Parece que le han Secuestrado Le han intentado Secuestrar Lo que viene siendo Lo que viene siendo Donde trabaja usted ¿Verdad? No, la verdad es que no No se me viene ¿Cómo iban vestidos? ¿Qué coches? ¿Qué armas? Armas Coches Vestidos ¿Cómo iban? Miren, me he puesto muy nervioso Solo he visto un coche grande negro La verdad Coche grande negro Armas largas o cortas Creo que había Link, gracias por el Prime Bienvenido, bienvenida Thank you, thank you Perfecto Escúcheme, señor Eh, Llorel Sí Necesito hablar con la persona Que esté al mando Al, al mando de De su empresa No, no No, no Pero Si todo el mundo sabe Quien Quien lo lleva No está No está Pero no me coge el teléfono El señor Lara ¿Dónde está? ¿Quién está al mando después del señor Lara? Se ha ido, se ha ido Pues Supongo que es su socio Nadie Nadie ¿Está usted con altavoz? Un momento lo he tenido que poner Sí, porque se me estaba complicando el asunto ¿Cómo que se estaba complicando el asunto? ¿Usted cree que es? La gente está conduciendo y le ha dado si quiere Esto ¿Usted cree que esto es una bro No, joder Señor Yoren Vale, vale Dígame, perdón Mire, me he equivocado Estoy muy nervioso Voy conduciendo Y se me ha ido la mano No, hombre Vamos No me lo puedo creer, tío Te escucho Pero ¿por qué el día que se va a tino? Yo me lo puedo creer Hay que llamar a Oliver Sí, sí, sí Yo no tengo el número de Oliver Pero hay que conseguirlo Tiene pinta Pinta de homosexual Ah, vale Ahora ¿Cómo ahora? Vale Siempre te recordaremos Vale Pues es un poco turbio Sigue conduciendo Sigue conduciendo No te pares Pero Dígame Que Tiene que hablar con El Eso es verdad Sí Sí, pero los demás No sé dónde están ¿Dónde era eso? ¿En el En el que era? Sí, sí No se hace falta Molinillo Ah, era en Pachá, ¿no? O Pechá O algo así Con ¿Tiene pinta de bosexo? En el Pachá, ¿no? Pero no se hace falta el Pachá ¿Se refiere a Popó de Pedilla? Sí De acuerdo No, pero De acuerdo En diez minutos Estaré atento al teléfono No, no, no Hay que estar atento al teléfono En diez minutos No, no No, no, no No, no, no No, no, no Correcto Sí, estaba esperando un hombre Y ha aparecido esta gente Preguntando por Tino La verdad es que no Tino, muéste, por favor No puedo decirle algo más Solo he visto Pasamontañas Y el Cochazo ese Yo me iba a dormir ya Vale, pues Ya me Ya me Joder ¿Quién era? Yo qué mierda sé ¿Pero qué te han dicho De mí? ¿Que yo qué? Vale, vale Vamos a pensar rápido Espérate Tú tienes Mierda, ¿no? Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mira, Pau Escúchame ¿Qué? Escúchame Tengo pasta Vete Vete aquí Vale No, pillamos un avión Y nos vamos por ahí ¿Qué coño vas a pillar un avión? Yo no he dicho Pero ¿Dónde voy? ¿Dónde vamos? Aquí Aquí No hagas el tonto con la poli No hagas el tonto con la poli Que llevo una puta pipa Perdón, perdón Jorel es buenísimo, tío El coño pasó No entiendo Que le han raptado Juan Le han raptado Y ahora le han llamado A los atracadores Que quieren a la persona al cargo Y tú me acabas de dejar el cargo Gilipollas ¿Dónde estás? Y quieren al que no ha tenido sexo Le han dicho Al medio tonto Que no ha tenido sexo Quieren Es que van a ver con nosotros ¿Qué es lo que ha pasado? Es que no me entero de nada Pero Pero Escúchame Escúchame, Jorel Pero una cosa ¿Qué os parece Si quedamos todos y hablamos? Sí, mejor, mejor Sobre todo Los de seguridad ¿Están por ahí? No están, no están Se han acostado ya Vaya, se han tenido que acostar ¡Qué sueño tenía! Estoy en la entrada Sí, no veo a nadie Yo estaba ahí Pero he entrado Porque no había nadie Llevo un tanto afuera Que tenía unos problemas ¿Pero esto qué es? Me he equivocado Me he equivocado Sí, pero con excusidad, Sergi Ya, es verdad ¡Dios! No me acuerdo Solo me... Me he hospedado una puta vez aquí No me acuerdo dónde está la entrada ¿Pero la entrada de qué? Es un puto hotel ¿Y para qué quieres ir a un hotel? Yo no quiero follar ahora, Jorel No quiero follarte, poverilla Vale, ¿yo qué sé? Estoy nervioso Yo tampoco Ni también Jorel, Jorel, Jorel Pero escúchame Escúchame Dime una cosa ¿Me van a matar? ¿Por qué no me estás diciendo que no? Puede ¿Cómo que puede? Jorel, 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 Jorel ¿Pero quién era? ¿Pero qué ha pasado? Que no estoy entendiendo nada ¿Qué? ¿Qué? He cambiado de apartamento Bueno ¡Sorte! Gracias por el prize Bienvenido, bienvenida Thank you Jorel 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 ¿Dónde está? Uy Uy, voy ¿Cómo salgo? ¿No? Poverilla Voy, voy, voy Que me he metido en el piso de alguien, creo ¡Gan, gracias por decir uno! ¡Bienvenido! ¿El qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué va? Que no sé cómo bajar ¿Dónde estáis? Tienes que dar la vuelta y... A ver, están buscando a jurado Quieren que sea yo el jurado Pero no puedo, tío No puedo, ahora mismo ¿Jurado de qué? ¿De Masterchef? Jurado de... No, de Masterchef, ¿no? De... ¿Cómo se dice? De... ¿De dónde estáis? De la gente que baila Porque yo me estoy poniendo nerviosa Quedamos todos aquí Quedamos todos aquí Voy a arreglar el coche Jorel, no sé dónde estoy Tiene un ascensor Pero... Al ascensor, al ascensor Baja por el ascensor Ah, es mi piso ese Bueno Como si no fuera ¿Vale? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Si soy el jefe ahora ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, espérate, espérate Me había vestido de otra forma Un momento Espérate que lo he cerrado Que tiene nervioso Jorel ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? A ver... La... Para... Para Marbella Media Eh... Habrá que contárselo a los chicos Eh... ¿Habrá que contarle el qué? ¿Que es mi funeral hoy? Probablemente el nuestro Porque el puto contacto soy yo Y no sé por qué Pero... Pero... ¿Quién es? ¿Por qué me quiere a mí? No lo entiendo Era un tío que hablaba Con una voz así Como has podido escuchar Pero... Ay... A mí no me hace falta Un modulador de voz Jorel, Jorel Eras tú todo el rato Me has hecho la broma Eres tonto ¿Qué? De verdad, Jorel Que estoy cagado Que me he cagado encima Jorel, más Yo tengo el cartoncillo Lleno de mierda Tío, de verdad Yo la bromita De verdad Ay... Pobedilla al fentanilo Pobedilla no sé qué Tío, de verdad Ah, vale, vale, vale Coño, yo que Ceci la he hecho igual Bueno, pues porque mito De puta madre Me, gracias por decir Una bienvenida He perdido A ti, mejor Según Dice el tío este Sí Se ha enterado De que Valentín no está ahora Y ya sabe que Tino tampoco Y me han preguntado Pero, ¿cómo se han enterado? Yo que mierda sé Que gilipollas de Tino Perdón, perdón, perdón Señor Lara Ay, por Dios Es que... Me la suba Vale, el gilipollas de Tino Se ha ido en un avión Y la han traqueado Al gilipollas No lo sé Pero... Claro, si te va en un avión No van a saber que te has ido Escúchame, joder ¿Qué? Supuestamente Quien sea Quiere defender El noticiero Y a Tino Me estoy reventando las uñas De mordérmela, por Dios Bueno, pues muérdete el capullo Y escucha a ver No, no, no Quiere defendernos Supuestamente Nos quiere dar protección Por eso quiere hablar Con el mayor cargo Ahora mismo Que casualmente Eres tú Haber empezado por ahí Haber empezado por ahí Y hago así como ese francesito Sí, claro Ahora no te van a desconocer Por poner acento de imbécil ¿Yo qué soy? Joder ¿Hola? ¿Hola, Joguer? Hola, Pati, mi cole Venga ¿Pero tú me reconoces todo el rato? Sí, claro, joder Joder, pues yo pensaba Que hacía bien el francés Hola, Jason No veas el problema Que tenemos hoy Jason Que sepas Que como segura Tona mierda, ¿vale? Jason, por favor Él es la única seguridad Que tenemos Ayúdame Eh, no estabais aquí Jason, nada más que me dice Que no hay artículo a la venta Ahora, pues Tore de un zumbio Venid ya Que tenemos un problemón ¿Dónde pasa? ¿Dónde pasa? ¿Quién es esto? Dios, joder Si no fuera por estos momentos Ojalá fuera yo Esta persona ahora mismo Bueno, no sé qué decirte Sí, me da igual Porque me ha terminado peor ¿Qué meo? ¿Está en una silla de ruedas o muerto? Yo creo que en una silla de ruedas Y además va dando una cuesta Que tiene que ser divertidísimo ¿Dónde estáis? ¿Qué? Yo estoy yendo No, no, yo no digo nada Mientras nadie me pregunte Estamos en la puerta No, no, que como que ¿Cómo que no te pregunto? ¿Existe preguntar? Pero si me pregunto ¿Qué hago? Bueno, esquivo la pregunta Que ya me hacía Diendo experto en eso ¿Qué puerta? En la puerta principal estamos ¿Puerta principal de dónde? De Marbella Media De Marbella Media Claro, pues es que os hemos visto Veinte metros que estamos en el pezá Que no se debe de estar pezá ¿Queréis que lo llamas pezá O venís vosotros aquí? Más fácil Yorel, lo que acaba de pasar Yo no sé cómo lo voy a llevar Nadie me escucha Encima del lío Para mí No, no, Yorel Yo te escucho Yo te escucho, Yorel De verdad Son estas Que no escuchan una mierda Y Sergio a su puta bola Y el otro se ha ido Y Mohamed no sé dónde coño está Y vamos a morir todos Y a tomar por culo Va, Yorel Escúchame Necesito un poco de agua Tengo un zumo ¿Por qué viene una persona Como agresiva? No, creo que es un corredor, ¿no? Pero corre raro Que no, que no ¿Qué quiere? Pobre día, pobre día Hola, hola ¿Qué? Que no le pegue A Yorel Que no Le pegue A Yorel Soy el tiro, loro Soy el tiro, loro Hijo de puta Uy, perdón Que me he venido arriba Pegarle, pegarle, pegarle Que me pega Maripili, Pilimari ¿Os interesa un trabajo de seguridad? Yo lo voy a pegar con el puño americano Pero, ¿qué pasa? Yo también Pues nada Que creo que Hay alguien que quiere matarme Creo A ver, a ver Vale Algo así aproximadamente Esto está siendo muy raro Porque parece que sois los gogos Con todo respeto al mundo Vosotros os podéis vestir como queráis Pero, pero claro De repente Mira el culo a mi hermana Date la vuelta ¿Me ha tomado el gogo? No, 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 no Date la vuelta Date la vuelta Digo que parecéis No que sois Con este culazo La verdad que tiene buen culo Pero, no, no Pero, a ver Por favor, paremos No, no, no Por favor Y, vamos a ver Han llamado a Yorel Ajá Bueno, es que lo primero es El señor Lara se ha ido con mi madre Al pueblo En el avión Uy Ahora es tu papá Ya, eso es lo que estaba pensando No digáis eso Pero yo creo que sí ¿Con tu madre? Sí La hemos llevado A que cogiera el avión Y ha dicho Yo me voy con usted, señora No sé cómo habla el señor Lara Más o menos, sí Vale Nos podemos centrar un momento Me invita a venezolano Yo le invito de no sé dónde Sí, por favor Vamos a hablar ¿Quién es tu madre de pobedilla? Ah, pero Pilimari no la ha conocido Pilimari, por favor Es que ha estado aquí todos los días Vamos a Por favor, vamos a hablar Yo me he levantado muy tarde Que como no has venido a trabajar Es que me he levantado Veinte minutos antes de ir A ver, que yo me tengo que ir a dormir Por favor Podemos hablar de esto Una puta furgoneta negra Se ha parado aquí Y me ha cogido Tres tíos Con pasamontañas Y armas largas Necesito beber agua Es que no trabajaba aquí Y me han pegado una hostia Contra una puta farola Tirándome del coche Podemos ir al médico un momentillo Estoy como mareado un poco A por Tino No está Tino Me ha llamado otra persona Diciéndome si queremos protección Va a volver a llamarme Y quiera pobedilla Porque sabe que los jefes no están Resumen hecho Gracias Hostia, vaya furgoneta negro Lo que quieren es a Tino Claro Quieren a Tino A ti, no Lo has pillado A Tino A ti, no A ti, no Sí, qué bueno Sí, qué bueno Sí, qué bueno Pero estoy cagao Maripili Estoy cagao ¿Quieres un abrazo? Vamos al médico No, quiero que no me maten Hola Ay, amor ¿Pero este es gasolino? Pomedilla Hombre, Carlos Gambino Carlos Pomedilla Ey, gasolino, mira Gasolino, mira Mira, Pomedilla ¿Estás bien, gasolino? Suéltame, suéltame Toma, toma Suéltame ¿Pero eres el tonto o qué? Toma Toma ¿Pero eres el tonto o qué? Toma, toma Toma ¿Pero eres el tonto o qué? Suéltame, suéltame, tonto Suéltame ¿Pero qué cojones hacéis? Suéltame Pues Gasolino La bromita del Carlito Gafita Oye, por cierto Pomedilla, ¿qué haces con ellas dos? Si tú no sabes Pomedilla No, son compañeras de trabajo Queremos hacer un programa Que se llama 21 minutos Y queremos estar Bueno, también Carlos, ¿puedes venir? Carlos, tú A ver, Carlos Un momentillo ¿Puedes intentar poner voz grave Y decir hola, Yorel? Vale, sí Es que lo que queremos es grabar No, que no me Suéltame Suéltame La fita Suéltame Nos vamos a ir a trabajar contigo ¿Qué te parece? Suéltame, Carlos Suéltame No, yo soy el jefe Y no estáis contratadas No, no, no Vamos al hospital Para que te atiendan Vale, sí, sí Vamos al hospital Y ahora venimos Ahora venimos Mari, pili, pili, Mari Carlos, Gafita Te odio Vamos al hospital Ay, por Dios Ay, por Dios Ay, por Dios Y ahora de repente Aquí un bombero John Motos Ha dejado aquí la moto Madre de Dios Voy a empezar A hacer algo Pobredilla Yorel Yorel, gracias por ayudarme ¿Qué vas a hacer? No, coño A ver Yorel, eres como un hermano para mí Esto tengo que decir Ya somos Joder, joder 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 Y está hoy morimos juntos Pobredilla No, no, no Morino Morino Eso espero Escúchame Voy a empezar a Decir las cosas Y el que no me escuche Perdón Que no he visto el coche Perdón Y el que no me escuche Que le den por el culo Sí, perfecto Perfecto Ya está Estoy hasta los huevos Vale, vale Yo tengo seguridad Yo tengo seguridad El Batman No sé si nos conviene Hablar con la poli No, él no es poli ya Y te puede espiar de él Si está loco Lo ves llamar No, no Lo de que estaba loco Era mentira Uy, se me ha escapado No lo digas, vale Pobredilla Que nos metemos en un puto lío Bueno Bueno, lo llamo y vemos Yo no me llamo El tío loco ese El trifásico Bueno, si no Que llama mejor Ah, vale Pensaba que era el malo A no ser que sea el malo Haciéndose pasar por otro Para ver qué necesito O sea, qué coño sé yo Dime, dime Eh... ¿Qué estás haciendo? Estoy en el pecha Eh... ¿Y cuánto tiempo te queda en el pecha? Eh... Nada, ya está Me han eliminado ¿Te han eliminado de qué? De un concurso de baile Que me había presentado Ay, por Dios No estoy yo para el concurso de baile Necesito hablar contigo Tengo un problemón Gigante Vale, voy para allá Eh... Te veo en el hospital Te veo en el hospital Vale, perfecto Hasta ahora Venga, hasta ahora Se llamaba Manuel Clemente, ¿no? Sí, Manuel Clemente, Batman Pues... Pues hice match con él Ah Bueno, pues... Ya os liáis en otro momento Que no sea hoy, ¿vale? Yo estoy súper a favor de la homosexualidad Y todo eso No soy homosexual, pobedilla Uso es para conocer gente en general Ah, bueno Pues yo ahora te lo presento No sé si lo quiero conocer No sé nada, pobedilla Ahora mismo A ver que si... Llorel Que si queréis liaros Yo estoy en día súper a favor de lo vuestro Pobbedilla Ah, vale, vale Que no tengo el Batilus ligotensis Vale, vale, vale Hola Voy a mi furgoneta, mi casco Hola, doctor Hola, doctor Me ayuda, por favor A mí también un poquito Écheme un vistazo Madre de Dios Pobbedilla súper a favor de la homofobia, tío Este momento es increíble Creo que es de los mejores momentos de la serie A ver que me ha escrito panda Me ha dicho Qué guay Me he río pechá, pero pechá Me lo pasa de puta madre Eh Eh A ver, a ver Y el puto Juan, gente Me ha dicho una cosa para hacer Ya lo veréis Ya lo veréis Ya lo veréis, ya lo veréis Ya lo veréis Pobbed homofob Pobbed homofóbico Ay, por Dios ¿Qué? Y si cuando me llame otra vez Perdón Hazte, hazte, hazte el loco Yo también le pongo la voz así Buah, sería increíble Pero Llorel igual piensa que le está vacilando Es verdad Bueno, de hecho me ha echado la boca No, pero hazte el loco Hazte el loco Dile Dile Cuatro por tres Tintor rojo Nos van a matar Uh, 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 uh Así No, no Nos van a matar Si hago eso nos matan Le dice Le dice El Eibar ha ganado hoy Tres, uno ¡Vamos! Así todo el rato Cosas de sin sentido Pobbedo ya que nos matan Si hago eso, joder Yo qué sé Igual sin hacer tonto A mí me sale muy bien Y... Perdón ¿Qué estoy diciendo? Eh... A ver si viene Batman Eh, sí, sí, sí Pobridilla Ay, que más asustado No hagas más la voz esa Yo soy tu padre Sí, eso me va a decir Tino Cuando venga Vaya día Te valen peor No, pero vamos a esperar aquí a... De hecho Lo que vamos a hacer Es esperarlo en el coche Me está liando Pobridilla ¿Puedo fumar? Sí, fumo, fumo Casi no fumo nunca Pero es que estoy muy estresado ¿Cómo apago el coche? Con el botón Del centro del volante Que es de estos Moderno Ah, ahí Vale Voy a llamar a Batman Manuel ¿Cómo vas Batman? Estoy a 600 metros Vale Eh, cuando llegue Aparca tu vehículo Vas a ver Vas a ver un coche roza Métete en la parte de atrás ¿Cómo? ¿Que aparque mi vehículo? ¿Dónde? En el hospital Sí, sí, sí Estoy aquí ya No vengo solo, eh Aviso ¿Qué? No, tienes que venir solo Tienes que venir solo ¿En serio? Sí Es que es una cosa tochísima Vale, pues ya es tarde No, no Pero da igual La persona con la que voy Es de mi confianza No, de tu confianza No me sirve Vale, bueno Venga, vale Venga, venga Sí, sí, sí Ya estamos aquí, eh Vale, vale Aquí estamos Que viene con alguien Me ha dicho No, no, no ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? ¿Con quién viene? ¿Quién es? Yo qué sé ¿Pero está la doctora? Identifícate Hola, buenas tardes Vale, no ha venido La del modulador Hola Eh, Batman ¿Quieren conducir ese coche? Sí No es lo que parece, vale ¿Es la doctora Zara? Sí ¿Y por qué va a ir junto? ¿Por qué? Pues bueno, cosas Perdón, ya estoy, ya estoy Uy, qué doloroso han sido Sus 15 segundos lejos de ti, Clemente ¿Cómo? ¿Qué cojones? ¿Qué? Me juego el cigarrito Eh, qué tal todo, Popedilla Eh, está haciendo un día muy raro, doctora No se lo voy a negar Pero... Sí, bueno, no te preocupes ¿Necesitas que te ayuden algo, Popedilla? Popedilla, ¿recuerdas el puente? Pero, espera, espera, espera ¿Estáis enamorados? Nos tiramos ¿Cómo? ¿Por qué ha dicho que Se le han hecho muy largo Los 15 segundos Que no voy a entrar en eso En la bromita Pero, ¿por qué se le han hecho muy largo Los 15 segundos sin Batman? O sea, Manuel Clemente ¿Cómo me siento? ¿Estás enamorada, a ver? Eh, bueno Es que, ¿quién no va a estar enamorada de Clemente? ¿Qué? ¿Pero Sara, qué estás diciendo? Pero, 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 pero ¿Sara, y el Tino Lara? El Tino Lara ¿Cómo? O sea, el Tino Lara Me quiero referir El Tino Lara ¿Cómo está del corazón? Que usted es su doctora Sí, sí, sí Justamente he estado hablando Hace un rato con él No te rías Creo que se encuentra muy bien Me ha dicho que, bueno Que lamentablemente Se tenía que ir por unos días Pues el Tino Lara Se está follando a su madre ¿Qué cojones? ¿Cómo? No, no A ver, a ver, a ver Esa es una suposición Que no tenemos clara Bueno, más o menos El Tino se acaba de ir con No, 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 no Mi madre me ha dicho que no Se ha ido con él A mi pueblo Y no vuelve a estar Marte El señor Lara Entonces, Pobedilla ¿Tú estás disponible Estos próximos días? ¿Cómo? ¿Disponible para qué? Bueno, si no está Tino Y no está tu madre No sé, ¿estás disponible? No, es que ahora estoy Resulta que soy El jefe de Malvella Media Y van a venir unos secuestradores A secuestrarme Y eso es lo que iba a hablar aquí Con Magma No, no, pero da igual La doctora es de fiar Es de fiar Yo me fío de la doctora Te puedes fiar de mí Todo lo que quieras, Pobedilla La doctora La doctora y yo somos uno No os preocupéis ¿Sois pareja? Y tan uno No ¿Qué está pasando aquí? Explicadme lo primero eso Batman ¿Por qué cojones vienes con Darth Vader? ¿Quién coño es este pavo? ¿Pero cómo que Darth Vader? Es mi compañero, es mi compañero Es amigo Es muy amigo mío Es como un hermano, eh Batman, de verdad No es Darth Vader Pero tienes una voz increíble Gracias Sí, tiene una voz muy bonita Y por lo que sea Los putos secuestradores Me han pillado a mí Pero, doctora Una cocilla ¿Cómo? ¿Te encuentras bien? Sí, dime Bueno, me han estampado El tema de que a usted le guste tanto Eh, Batman No tendrá que ver con Me acaba de hablar El señor Lara Dígale qué pienso en él Hemos aterrizado Tu pueblo apesta mierda Y tu madre ronca cuando duerme Eh, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¡Madre! Claro Me estoy uniendo loco De verdad ¿Qué estás haciendo esto hoy? Le voy a preguntar ¿Por qué está...? ¿Quieres que hagamos unos ejercicios de respiración? No puedo ahora mismo Yo respirar En realidad nos vendría bien ambos Sí Sí ¿Queréis pasar al hospital? ¿O estáis aquí? Yo lo que... Como estéis... Si hay una sala privada en el hospital ¿La que podamos hablar? Sí Sí, seguidme Vale, vale A ver, a ver, a ver ¿Hace falta luz, 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 luz de violeta o qué? Eh, por... ¿Estás segura? Eh... ¿Por qué? Pues no lo sé No, no, o sea... ¿Les llevamos a esa sala? Eh... ¿Podemos fiarnos? ¿Con forma de H? Sí, sí, podemos fiarnos Sí, porque es una sala para hipocondríacos Ah Por eso la H Sí, donde tú digas Clemente yo voy Pero... ¿Cómo que es esto? ¿Por qué me pongo un tachap? ¿Tiene la bacteria? La ca... La bacteria pone cachondo, no enamora Eh... ¿Te han infectado? Vamos a la sala ¿Eh? Se ha contagiado, se ha contagiado, tío Oye ¿La doctora tiene la bacteria de follar y por eso está enamorada de ti? ¿Por qué corres como un pringao y tienes un coche rosa? Pero... ¿Y tú por qué lleva unos pantalones con una etiqueta? Porque soy pobre y tengo que devolverlos luego Eh, pues yo también soy pobre y me di ahora un poco de dinero para un coche Y roza porque le gusta a Maddy Y la vestimenta está muy bien, es como la que tiene Tino Vale, escúchame, escúchame, por favor ¿Qué? Al sitio al que vamos ahora Sí No se os ocurra llevar a nadie ¿A dónde? A ver, no suelo venir al hospital A ver, yo no vengo al hospital normalmente, hace cosas, la verdad A curarme, poco más Quizás vendrás más de una vez a partir de ahora ¿Qué? ¿Por? Sí, ahora necesito que prestéis mucha atención y os acerquéis mucho Eh... Hasta aquí también, ¿no? Acércate, pudida Sí, sobre todo para que puedas susurraros una palabra secreta Dios, qué bien huele es Joder, macho, de verdad Atención 69, 69 Bueno, sobre, madre mía Uf, qué secreto No me lo hubiera imaginado nunca Pero pobre O sea, yo hoy, de verdad Estoy teniendo un día Curioso, eh Ponlo, ponlo Es que, es que Es que, ¿por qué no me iba a imaginar? Yo que era un puerto Ah, mira Pues esta, esta Señora, doctora Zara Le tengo que decir Sí, dime, podría Estas cosas las tenéis que avisar antes Porque yo, claro Yo estuve aquí Una vez, estuvimos Jorel y yo Porque dos compañeros Se nos reventaron contra un helicóptero Y claro Los dejamos aquí en la puerta Si llegamos a saber la contraseña Le hubiéramos bajado al médico más rápido, claro Claro, pobre Pero es que lo que no sabes Es que yo estoy Arriesgando mi trabajo Por deciros Esta frase Tan secreta Ah, vale, vale Pues no, no No se la diremos a nadie Nadie, nadie lo va a saber Nunca Bueno, yo sé que vosotros Todos sois personas De grandísima confianza Os tengo muy en alta estima Os adoro a todos Y sé que no lo vais a decir No, sí, tranquila Posiblemente este y yo Estemos muertos en un rato Así que ¿Cómo? No, 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 no Bueno, a ver Por favor A ver Por orden Povedilla Habla Vamos a ver El Tino se ha ido con mi madre Al pueblo ¿Vale? Ah Y antes de irse Lo siento Doctora Zara Es que no Podía no contárselo Lo siento Antes de irse Me ha dicho Estás tú al cargo ¿Vale? Y Cuando Me ha dicho Que estaba yo al cargo Me he muerto Yorel me ha dicho Que le acababan de secuestrar Porque A A Tino Le secuestraron Cuatro veces Los días que yo no he estado Y Sí, estaba yo en una de ellas Ah, pues mira Qué casualidad Pues A Yorel le ha pasado lo mismo Le han secuestrado Y ahora Le han dicho Que le van a secuestrar Que van a secuestrarme a mí No, no, no Pues explícalo tú Que yo me explico fatal Te enteras de la misa a la media También te lo digo Yo qué sé Más o menos Algo así entendió yo Yo entendió Secuestro, povedilla El que no folla No sé qué han dicho Bueno, pues ya está La cuestión es Estaba esperando un ubre Bueno, perdón De momento no Estaba esperando un ubre Delante de las oficinas Ha abrido un pedazo De Supenorme negro Con tres tíos Con Armas largas Y pasamontañas Preguntaban por el tiro Lara Y como no estaba Pues me han dicho Que entrara yo en la furgona A punta de pistola Bueno, pistola O lo que coño llevaran Les he convencido Que no trabajaba allí Y me han pegado una hostia Contra la farola Tirándome Y eso que Yorel está fuerte Mirar el brazo Uy, si, 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 no Se te notan los músculos Es por la cámara Entonces No, no, no No mires tanto tú, eh Sara Que celoso Batman De verdad Eh, una pregunta Eh, una pregunta Yorel Eh, eran Sí ¿Eran por casualidad De Estatura más bien Bajita Esos secuestradores? Que si eran enanos No Eran putos enanos o no? No, no Eran los acondorplásicos No Ah Aquí podemos decir enanos, eh Estamos los cuatro solos En una azotea No eran los putos enanos Vale, vale, vale Así me queda más claro Que yo acondorplásico 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 No me sale decirlo Ah, joder Ya está, está igual La cuestión Eh, después Me ha llamado Me ha llamado un tío Con la voz así Modulada Lo bien que le sale La voz modulada A este hombre Qué bonita esa voz Eso Bueno, vale Gracias La doctora Está rara, eh Justamente No me gusta Tío, hay un puto Nicotter allí Bueno No tendrá micros, ¿no? A ver, está lejos Está lejos No creo Eh La cuestión es que Uy, un momento Hablando de voces bonitas Se me ha olvidado Contestar un mensaje Sigue, Joriel Eso es el poli, seguro Lo hemos entrevistado hoy Sí Tiene un pofarrón Qué voz tiene Bueno, pues No te fades, Batman No te fades Eh Nos tienen que volver a llamar Porque por lo que sea Solo tienen mi número Y saben que Don Tino Y Valentín No están Así que Chupa este Eh 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 Necesito seguridad Pero claro Yo te veo así Con el chaquetón ese Y la El pantalón con la etiqueta Y no me da seguridad Pero tú ha sido policía ¿Quieres que te proteja? Sí Tú O alguien que conozca Y además que con el uniforme de policía Estabas muchísimo más guapo Obviamente Esto es verdad que te lo tengo que decir Ahora parece un MDLR Bueno No tanto Yo te veo guapo igual Pero simplemente era un dato ¿Tú has visto esto? Sí, sí Te he visto bailar Y bueno ¿Tú has visto mi espalda? Lo que pone Eh No alcanzo a ver ¿Qué pone? Bueno No pone nada Es simplemente un ninja Es simplemente un ninja No es un ninja Es un puto Ronin Pero igual Igual en la pancarta de Ronin pone algo Es un ninja Porque soy muy rápido haciendo cosas Y soy Muy rápido ¿Cómo de rápido? Soy efectivo en cuanto se me pide Rápido haciendo cosas ¿Qué tipo de cosas? En cualquier cosa ¿Eres muy rápido en cualquier cosa? Mira doctora Al final No sé yo si eso ¿Cómo? Al final le voy a intentar tanto Sara Una pregunta ¿Te has hecho el test? Eh Estaba Joel Estabas diciendo Que los secuestradores Me llamo Jorel Eh perdón Jorel Eh perdón Eh perdón Es confundible Jorel y Joel Es comprensible Eh claro Bueno No sé Me tienen que volver Yo tampoco Tronco Joder Pobrerías Bueno en fin Necesitas Seguridad No no Yo que me voy a saltar ¿Qué? ¿Qué pasa ahí? No que se está liando ahí abajo No te montáis No te montáis Niño Adiós Sara No No te tires Lo siento Estate quieto Estate quieto Estate quieto Que a mí ya me tiraron una vez de un puente Adiós tío Ah Mentira Jorel Bájate Bájate Que me da miedo Jorel Por favor No te tires Que te acabo de conocer Pero tengo mucho cariño Pero si me conociste hace ya bien Sí Sí Perdón Es que el tiempo pasa tan rápido Cuando estás en buena compañía ¿Cómo? Sí Bueno pues nada Supuestamente estoy esperando La llamada La doctora está rara La doctora hace muchas pruebas A mucha gente infectada Y es posible Que por un fallito de seguridad Quizá tenga la bacteria Doctora Zara ¿Tienes la bacteria del folleteo? Pobrilla Eres tan perspicada Definitivamente tiene la bacteria del folleteo Porque yo perpica Pocos Pero si será que no se le nota Bueno mira Sí he dado positivo Ya decía yo Que las cosas que le estaban diciendo a Batman Digo yo que sé Con todo el cariño del mundo de Batman Pero a ver Era todo mentira Vale Genial No, no, no Clemente Es todo verdad lo que te estoy diciendo A ver ¿Qué dices? Voy a llamar a esta gente No, no Que vas a llamar Jorel no llame No llame La gente cambia de opinión Vámonos Vale Llámalos Llámalos Os dejo Os dejo Que habléis Pero Dios mío Podio conseguir ninguna información amigos ¿Qué? No sé quién está intentando joder ¿Qué estáis haciendo? ¿Un ritual o qué? Estamos Estamos Es un ritual Que me enseñó Ajá Es un ritual Que me enseñó Sala Me he reunido con unos malandros Pero no Nada Es como un baile al sol ¿No? Nada Jorel Perdona Clemente Estabas diciendo No puedo Es privado No me deja devolver la llamada Ah claro Pensaba que también llamando Bueno tranquilos Necesitas protección ¿No? Sí Y si mientras te consigo la protección No estás seguro por la ciudad Puedes ir Con una máscara o algo Voy con un coche roza No creo que nadie vaya a atacar un coche roza ¿Lleva los cristales tintados? A ver Los llevo tintados pero están rotos Pues entonces Pues entonces no te sirve Pero a ver Tú en un coche roza no te fijaría Pero sí que me fijaría en un coche Que lleve los cristales rotos Y rosa y rosa Uy Un mensaje de tu jefe Rodilla ¿Qué? ¿Qué casualidad todo coño? Sí ¿Y qué te ha dicho? Uy ¿Me permitís que le conteste un momentito? Sí pero ¿Qué te ha dicho? Fotopoya ¿Qué te ha dicho? ¿Te ha mandado una fotopoya? No Ah Digo hombre Señor Lara me extrañaría a mí Que mande fotopoya No El señor Lara tiene mucho más gusto que eso Por eso creo que hace una pollita para ti ¿Vasman? No Yo no le envío fotopoyas Ah vale Bueno Voy a contestarle un momentito No quiero hacerle esperar Claro 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 ¿Que te ha dicho algo que corre prisa? ¿O cómo? No te habrá dicho algo de mi madre ¿no? No 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 Es algo personal Ah Hola Tino Muchas gracias por este mensaje Me quedo mucho más tranquila Yo también pensaré Mucho en ti estos días Y estoy deseando que vuelvas el martes Para realizar la consulta Un abrazo Ya estoy Espérate que yo también tengo que enviar un audio Vale Estamos todos ocupados Hola Caramelito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Quiero que sepas que es bueno ¿Sí? ¿Clemente? Ah Perdón Te echo de menos Y Nos vemos Esta noche ¿vale? Hasta luego Ah Tiene un caramelito Por ahí El Batman Perdón Sí Yo también tenía que contestar mensajes ¿Pero yo? ¿A quién? ¿A quién le mandaba? Era yo el caramelito Clemente No, yo he intentado arreglar el coche Pero no hay tu tía Que nada Me he intentado sacar información Pero no sé nada Ya porque está mi pueblo Con mi madre ¿Qué le pasa a Sagolino? Doctora Zara No creo que le eche tanto de menos El señor Lara Cuando se ayude tan rápido Con mi madre Porque sabía que corría peligro ¿Pero de verdad Poverilla ¿Piensas que No siente nada por mí Señor Lara? No, no Yo creo que sí Lo que ha sido muy raro Ha sido lo de mi madre De repente A ver Voy a mandar yo un audio Un momento Pues nada Yo le voy a mandar un audio O algo ¿Me puedes mandar un audio A mí, Jorel? Hola Caramelito En realidad no Eh ¿Cómo estás? Eh Ah, bueno Eso lo solucionamos Enseguida Qué bien Que hemos pasado Hoy el día juntos A ver si A ver si nos vemos Otra vez Y No, por favor Por favor no te folle a ti No, por favor Por favor, mamá Por favor ¿A tu madre la llamas Caramelito? ¿En serio, tío? No, era para hacer Como que tenía novia ¿Qué cojones Se está pasando? Ay, un momentito Que me ha contestado De nuevo el señor Lara Vaya Me cago en Lara Lo voy a llamar a Lara Ponle un altavoz Ponle un altavoz ¿Lo pongo en altavoz? Sí, sí, sí Yo no hablo Pero quiero saber Qué está haciendo No, no, ponle un altavoz Te lo prometo Que no hablo No hablo Vale Nadie habla Nadie habla ¿Sí? Hola, Florentino ¿Qué tal? Bien Por casualidad No estarás con Mari Carmen Ah, sí Vine al pueblo De Pobedilla Que huele a peces de vaca Ah ¿Y por qué te has llevado A Mari Carmen? Bueno, Mari Carmen Vive aquí, imbécil Y además ¿A ti qué te importa? ¿Hola? Sí, que ¿por qué carajo Te importa? Pues porque había quedado A cenar con ella ¿Con la madre de Pobedilla? ¿Había quedado a cenar Con mi madre? ¿Pero tú eres tonto? ¿Pobedilla? ¡Cállate! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡No! ¡Uy, esto es francés! Eh, ah, oui, oui ¿Puedes, por favor, No decir a la gente Dónde carajo estoy? ¿O qué estoy haciendo? ¡Pedazo de idiota! ¡Perdón, perdón! ¡Gurullo de mil mierdas! ¡No paras de...! ¡Tu madre viene! ¡Me voy! ¡Qué gilipollas, tío! ¿Cómo que mi madre viene? Que se me ha capao Se me ha capao Pero es que, a ver Pero es que había dicho Que me iba a quedar con mi madre ¿Vamba, qué haces? Que era mentira, coño Y yo, ¿qué coño haces? Pues no diga eso ¡Joder! Llámalo otra vez Llámalo otra vez Yo me callo No, no, no Se está tirando a tu madre ¡Ah! ¡No, no, no! Lo siento, lo siento Le tenía que dar, le tenía que dar No, eres un dramático ¡Vamba, que te da flojillo! Te da flojillo No pasa nada Estoy bien, fíjate Estoy perfecto Pero entonces, una pregunta Si está con tu madre, pobedilla ¿Por qué me está mandando mensajes Proponiéndome citas extra? Ah, pues no sé No sé Porque probablemente Él no haya visto La reciprocidad Y esté un tanto confuso Ha buscado Mi madre no quiere nada con él, ¿eh? Esto seguro Ha buscado en otra persona Llenar un vacío Que usted le ha creado Porque pensaba Que no tenía oportunidad ninguna Pero a un albergue Tiene todo el sentido La verdad, Yorel Es que hay gente De verdad No hay para engañar ¿Que no hay qué? ¿Que te ríes? Me ha gustado el insulto Trozo de Remilz Y que a la tachita Y luego enviarlo A ver, es que A mí no se me mandan bien los audios Vamos, te me mandan un audio A ver si funciona, ¿vale? Es que no se me mandan bien Vale, perfecto Es aquí, ¿no? Bueno, pues nada Tranquilo Hola, 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 hola ¿De verdad? No se me mandan los audios De verdad Tienes, quizás, que hablar Como si estuvieras por teléfono Como si fuera una llamada Claro, claro Yo hablo, pero no... Vamos al que rule, Morge Venga, voy para ahí ahora Cuando regreso Es aquí, ¿no? Luego le das a la X, ¿no? Para mandarlo, ¿no? ¿O qué? Sí Terminas de grabar a la X O sea, activas a la... Le das a la X Y se activa La grabación Claro, pues yo le doy a la X Y no funciona A ver, que me ha llegado un guaza Ya que anda divulgado todo lo que estoy diciendo aquí Te dejo el dato de que hicimos De que lo hicimos justo al llegar a tu casa En tu cama A mí se me funcionan Oye Clemente, una pregunta Oh, no, 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 no ¿Cómo? ¿Todo bien, Perilla? Que el señor Lara me acaba de decir Que se ha follado mi madre en mi cama ¿Qué? ¿Cómo? Me ha dicho Ya que anda divulgando lo que estoy diciendo Y con quién Te dejo el dato de que le hicimos justo al llegar a tu casa En tu cama Es un calentón No, tiene que ser mentira Lo hace por joderte Lo sabes Llámalo llorando No, me ha dicho Ahora no me moleste Tengo que disfrutarla hasta día Lo hace por joderte Y no le llames porque sabes que Tus lágrimas le alimentan ¿Pero cómo es un sinvergüenza Que se está acostando con tu madre Mientras me está mandando a mí mensajes? Que no lo está haciendo Pero le ha jodido la actitud de pobedilla Y entonces lo que está haciendo Es causarle dolor Para que este Deje de darle por el culo Ya está el listo del grupo Joder Que no sale listo, joder Intento que no se monte un pollo de la hostia Eh, doctora Zara Llámelo a usted Llámelo a usted Sí Creo que va a ser lo mejor para aclarar esto En altavoz yo prometo Prometo que no hablo Lo prometo Lo prometo Lo prometo Lo prometo Silencio Zara, dile que vas toca chonda Eh, Clemente Perdón, perdón ¿Pero qué te crees yo o qué? Voy a decir yo lo tuyo Soy Batman Silencio, que le llamo Vale, perdón Hola, Tino Hola, ¿cómo estás? Ay, puedes hablar? Te oigo un poco Sí, puedo No hay problema Cuéntame Ah, perfecto Nada, simplemente quería asegurarme De que teníamos el plan para el martes concretado Sí, sí, sí 100% Y que no hay nada que le esté causando Bueno Replantearse nuestra cita del martes No, 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 no No, en absoluto No, no, no Ah, de acuerdo Es que ya sabe que Bueno, quizás me Me puedo poner un poco celosa Si Si me entero de que No está involucrado En esta cita del martes Ah Bueno Voy a ir a la cita Es la involucración que quieres, ¿no? Sí Y también quería saber Si esa pócima Le sigue haciendo efecto O si sus sentimientos son reales Bueno Sara Yo quiero conocerte Genuinamente Y Me pareces una mujer muy interesante Y me gustas Ajá Bueno Sí, Tino ¿Qué fue eso? Querías asegurarme Estoy en el hospital Hay pacientes Aquí Son agua como Un Inbécil muriendo Sí Bueno, ya sabes Que a veces el hospital Está lleno de gente despreciable No como tú, Tino Que cada vez que vienes Iluminas el hospital entero Con tu presencia Ay Gracias Ah Creo que tengo que irme Sí, de acuerdo Cuida ese corazón Estaba en el cine Ah Disfruta de la película Y cuida ¿Qué es lo que pasa? ¿Sara? Pero es que no puedo más No puedo más Es un mentiroso Es un mentiroso Está diciéndole que no Que no ¿Qué es esto? A ver, a ver Estoy de acuerdo con él Esta vez Me han agarrado muy fuerte Llorele ¿Por qué? No te engañas Ya, había un momento Que me he puesto Un poquillo cachondo No te voy a negar ¿Qué? Perdón, perdón Perdón ¿Tú también comidís? Digo, eh O sea, ¿con, con, con, contigo? No, 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 contigo Pero perdón, perdón Que me, pues, estuve caliente Tiene el virus, tiene el virus Tiene el virus No, no tengo el virus Es que estoy experimentando Estoy experimentando, vamos Clemente, tú no estás infectado Estoy infectadísimo ¿Quieres que te la chupe? No, no, no Déjame en paz Yo solo quiero vivir No quiero follar ¿Quieres que te haga el test de la bacteria? No Parecéis putos zombies Ah, pero, pero, escúchame Pero vosotros dos habíais hecho match en Tinder Sí, eso es verdad ¿Qué? Que me la contaste, Jorel Que habíais hecho vosotros dos match en Tinder ¿Qué dices? ¿Eso me ha dicho? Y digo, anda, el Batman No sabía yo esto Y yo tampoco sabía que te querías Bueno, en fin Oye, pero que esto iba de que me iban a secuestrar Y de repente estamos montando un drama coreano aquí Que no me estoy enterando Hostia Anda Así que ya tení match Anda Anda Sí, pero este se pensaba que le quería dar por culo Y le dije que yo solo busco Con ser gente sin más No es verdad Simplemente A ver, yo buscaba amigos, ¿sabes? Pero tú me dijiste Te la puedo comer Y yo dije ¿Pero qué dices? Jorel, pero tú no me habías dicho eso, eh Mira, me cago en la puta Que tengo toda la conversación aquí Bueno, vámonos Pero Jorel, que no pasa nada Que aquí respetamos muchísimo la homosexualidad, la bisexualidad, cualquier tipo de sexualidad Dice, perdona que haya una confusión, pero a mí solo me gustan los papos No, 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 suéltame Bueno, ¿dónde está la Zara? Sí, dime povería Nada, cita la cosa Hola, hola, hola Hola La verdad es que está el ambiente un poco caldeado. Vale, entonces, ¿qué ha pasado al final? ¿Dónde estáis? Que me quiero reunir con vosotros. Me ha llamado un número justo. Si me acompañas, vamos al laboratorio. ¿Has escuchado eso? Quedamos ahora a Marbella Media, si queréis, nos contáis. Tardad, espero, ¿eh? ¿Lo vais a tardar o no? Cinco minutos, cinco minutos. Hombre, no tardes. Venga, espero aquí cinco minutos. Ah, sí, antes te estaba preguntando. Te doy una vuelta con la cochea a todos lados, a todos lados. ¿Conoces a Carcelity? Tío, eres una persona horrible. Sí, más o menos. ¿Cómo dices eso? Si lo único que hago es... Me acabas de atropellar. Bueno, es que tiene una... Me han dejado tirada. Te voy a buscar. ¿Estás bien? ¿O tienes que ir a buscar? Me hace el momento de la radio o me estoy volviendo, loco. ¿Por qué me preguntas si conozco a Carcelity? ¿Yo? Ah, pues porque me ha ofrecido tomar algo algún día y quería saber si habría... Tenía algo de lo que preocuparme. Eh... Probablemente nos quiera matar también. ¿Quién? Eh, Carcelity. ¿Quién es Carcelity ahora? Pues, venga, vamos, coño, vamos. Vale. Ve, ve, ve. Vamos, pues. ¿Qué está haciendo el capítulo de hoy, tío? Batman, vamos a ir a Marbella Media. Habla con los compañeros. Y te aviso de lo que sea, ¿vale? A ver, de momento no nos han... Vale, vale, tranquilo, tranquilo. La información no es para que la consigas ahora. Pero si te digo por lo de que me van a secuestrar, a ti te suda la polla que me vayan a matar, ¿no? Que no... ¿Esto se puede utilizar? Ah, no. Que no te van a secuestrar. A ver, le ha llamado un señor... Y al señor Lara le secuestraron cuatro veces estos días. Que no llevan a saber. Es perfecto. Oral siempre está bien. El señor Lara sabe muchas cosas que tú no sabes. Por eso a lo mejor le querrán a él, no a ti. Ya, yo no tengo ni idea de nada. Así que, bueno. Bueno, la cuestión es que ahora te buscan a ti. ¿Quieres que te haga un truco de magia, Bovedilla? Vale. Mira, ven. Pero que no sea un truco de magia de tirarme de un tejado que ya me lo hicieron una vez. Ponte aquí así en la pared. ¿Cómo me pongo así? ¿Qué queso? ¿Qué queso? Pero no me vaya a tirar por los aires, que una vez me tiraron de un tejado también. Y me maté. Disfruta. No, me voy a matar. I got you feeling. Quería invitar Mike el Jazz, he dicho eso, no sé por qué. ¿Te ha gustado? Sí, sí, sí. Pensaba que era Mike el Jazz en un momento. He dicho I got you feeling. Me ha gustado como te seguía él con la mirada. I got you feeling. Es que, hombre, a ver, va cantando por ahí. He cantado I got you feeling. Feeling. Has cantado muy bien, Bovedilla. Sí. Bueno, pues nada. Ahora, suerte, que os vaya bien, ¿vale? Vale, te digo lo que sea con lo del tema de la seguridad, ¿vale? Vale. Venga. Vamos a ir a Bovedilla Media que tenemos dicho esto. Si te secuestran, envíame ubicación instant. Claro, claro. Probablemente me dejen sacar el móvil y todo. Sí. No te preocupes. Si me secuestran, le digo de ir a una cafetería y tomamos un café contigo. ¿Vale? Hacemos eso. Si te secuestran en el curante. Claro, le voy a decir, señores secuestradores, ¿le podéis mandar la ubicación al señor Batman que me va a salvar? ¿Que va a venir con policía? Cuando veas indicios de secuestro, me refería. Vale, eso sí. Vale, cuando se te pare una furgona negra al lado, saca el móvil y lo que te dé tiempo. Vale, vale, vale. No me digas ni hola Batman ni tal y me den los buenos días. Ubicación directa. Vale, vale, vale. Oye, no todas las furgonas negras son problemáticas. Tú me han dado la ubicación por sacas. Las que ha visto yo les lo hice. Sí. Batman es de Jameson. En toda la vida, al lado, con gente preguntándome cosas. Ah, no, no, entonces sí. Vamos a ir, vamos a ir porque han puesto unas tetas en la puerta de... ¿Cómo? ¿Unas tetas? En la puerta del hospital hay unas tetas, ¿no? Allí. Ah, ah, sí. Sí, son de... Son de Yumalai. Ah, vale, vale. La que entrevistamos el otro día, que tú no estabas también, que... Pide para estar ahí luego. Ah, vale, vale. Hola, aquí están. Hola, ¿qué pasa, tío? Oye, vamos a ir nosotros para eso. Bueno, hasta luego, chicos. Encantado, señor policía. Buen día. Eh. Todos infectados, pobedilla, todos. Ya, 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 ya. Es verdad que me ha bajado el suerdo el señor... El señor Lara. Me han pagado 20 euros. Yorel, ¿conduces tú? Vale, pero no se suponía que te lo había subido. Sí, me lo ha subido a mil y me la he vuelto a bajar a 20. Que aún así ya es una subida de 10, pero bueno. Pues a mí me lo han subido. Voy a limpiarme los oídos un momentillo, ¿vale? Mientras tú vas para Marbella Media. Si llegamos y no me he bajado del coche, no te preocupes, me bajo en un momento. Vale. Que me meo, gente, me meo. Me voy a poner en la radio. No vi nada, no vi nada. Ahí hizo una tiritiña y listo. Oh, mierda, he atropellado a conejo. Menuda mierda de coche. No vi nada. No vi nada. Vamos a ir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero qué ha pasado? Vale, ¿a ti qué coño te han dicho? Que querían saber quién han intentado secuestrar a todos los trabajadores de Marbella Media. Vale, conmigo han hablado sabiendo que me habían intentado secuestrar a mí. O sea, que quizá me han llamado después de a ti. Eso nunca lo sabremos. A mí me han dicho que quieren saber quién nos intenta, bueno, quién intenta secuestrar al jefe. O sea, la versión que me han dado es que esta gente, los que han llamado, no, los secuestradores, quieren saber quiénes son los secuestradores porque les gusta que Tino diga la verdad. Y Limar y no sé si ya la tenemos en el comando. Así que quieren defendernos. Pero, al no estar Tino y no estar Valentín, quieren hablar con Povedilla. Hola. ¿Y lo quieren hacer hoy? Eh, pues eso parece, pero me habían dicho que en 10 minutos me llamaba el día pasado como 10 horas. Madre mía, Mors, que yo tengo que dormir que me levanto a las 6 para ir al gym y mantener este culazo. Yo me levanto a las 5 y media. Pero, yo diría... Ay, ¿qué me estás contando, Mors? Yo me levanto a las 11 porque este cutis te mantiene esto lindo. Dame un abrazo, dame un abrazo porque te entiendo. No, pero es que en realidad... Bueno, pues iros a dormir, oye, si no, pues escúchame, iros a dormir y a tomar por culo. No, pero yo quiero enterarme. Me van a secuestrar a Mari y Pili. ¿Y qué se mata a la Povedilla? Me van a matar. No van a matar a Povedilla. Sergio, me van a matar, eh. ¿Qué tú crees que sí, Povedilla? Oye, mirando por el lado, bueno, si matan a Povedilla, al menos el informativo habría sido... No, 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 Pili y Mari, no. ¿Cómo que te matan a Povedilla? No, no, matan a Povedilla, no lo matan, no. No, no, no. Te van a matar. Te protejo por mi vida. Vale, Pili y Mari, me lo creo. No, por mi vida tampoco, pero te protejo como si fuera mi vida. A ver, según lo que dice Joret, nos quieren proteger. A mí me han intentado sacar información, nada más. Es que, claro, no sabemos nada ni vamos a poder saber nada de esta gente. No sé por qué no llaman, joder. Bueno, hemos ganado algún punto y sé que podemos saber algo de esa gente, pero lo sabemos. Pues ahora mismo no. Pues esto mañana se lo contamos al jefe, tío. Que mañana no viene el jefe, que mañana el jefe soy yo, que no es mentira ser yo. Ah, mañana no viene el jefe, no jodas. Que se ha ido con mi madre al pueblo. Por eso quieren a Povedilla. ¿Pero hasta cuándo se ha ido? Y se la está follando en mi cama, que me ha mandado un mensaje. ¿A tu madre? Ay, por Dios, pero ¿por qué te ha dicho eso? Pues eso me ha dicho. No, y le digo... Es tu padrastro. Cállate, Sergio. Sí, eso lo he dicho antes. No, no, no. A ver, dos más dos. Sí, pero esto ahora que me... Esto ahora me convierte en el manastro de Madi. ¿Ahora cómo hago yo para liga con Madi? Ahora no puedes ligar de nada. Ay, yo, yo. Escucha, tú no sé si la familia crece. Es una serie... Bueno, es que es muy... Y lo cerrado también. Ya le tienes que vender la idea a Madi. Ya me ligo yo a Madi. No, Sergio, no, no. Déjate, don Teli. Más primo, más me arrimo. Ah, pues mira. Ya me ligo yo a Madi. Esa es la solución. No, Sergio, no. Lo hago por ti, amigo. Sergio, hay muchas mujeres más bellas. Mira a Maripili, Maripili, Maripili. Qué guapa la luna. No te preocupes. Pero si yo lo digo broma, yo no quiero tener novia, amigo. Pero si tú eres el reportero putero, ¿cómo lo vas a tener novia? Ya tengo una idea. Lo que pasa es que el convícreme está un poco en el camino. A ver, yo diría que hoy nos vayamos a dormir. ¿Qué os parece? Si hoy nos vamos a dormir y ya mañana que me secuestren y me maten. O sea, quieres, propones, propones. O sea, tu propuesta es... Aquí se lo estoy proponiendo. Aquí se lo propones. Aquí se lo propones. Claro, si nos vamos todos a dormir, no creo que nos encuentren para secuestrar. O sea, que igual es la Maripili y la secuestradora. Vale, vale. Pero ¿cómo va a estar ya la secuestradora? ¿Tú de qué vas? No, no, yo lo estoy proponiendo a vosotros como empresa. Entonces, está haciendo conflicto contra mi hermana. Si cerramos la empresa... No, no, digo, porque le ha dicho no. Ya si eso mañana tal... Como si dependiera, como si dependiera de nosotros. Esto es por el gaspipi de gasolina. Por Dios, Jorel, que me acaba de dar like en una foto. Era momento. Perdona, la he visto. Ya, pero me ha asustado, pensaba que me estaban llamando. Ojalá. Vale, voy a colgar una gilipollez. ¿Te ha llamado? ¿Te ha llamado? ¿Te ha llamado? ¿Te ha llamado? Vale, vale. Yo propongo esperar cuatro minutos y si no nos vamos todos a dormir juntos. Me parece bien. Porque cuatro concretamente, pero no revueltos. Yo me quedo con la Murch por aquí. ¿De revueltos no? Vale. ¿Pero con qué Murch? Ah, que te quedas con ella, vale. Con tu hermana, sí. Vale. Bueno, y yo voy a dormir solo. A ver, a ver. Voy a ir y a Murch, escúchame. Dime. A ver si cuela. No me atreves. Voy a ir y a Murch. ¿Vale? Vale, Mary, pílime, quedo más tranquilo. Ah, o sea, que yo de verdad. No, no, es porque Madi estaba un poquillo celosa de vosotras dos. Ya, no entiendo por qué la verdad. Hombre, a ver. No, creo que fue Valentín que le dijo algo, no sé qué. Por esto me iniciasas tú el rumor de que a él le gustaba nuestra Valentín. No, pero oye, había hecho... De verdad, porque quiero un trío con nosotras. ¿Había hecho un trío con él o no? Eso me han dicho hoy. Aún no. Ah, pero va a haber un trío. ¿Pero con quién? Siguiente pregunta. ¿Cómo? Con Valentín. Oye, ¿os gusta Valentín? ¿Cómo que yo te da la mierda? O sea, yo os pedí un trío y me dijisteis que no. ¿Quién es Valentín? ¿Tu jefe? ¿Pero cómo que quieres Valentín? Ah, bueno, jefe sí. Perdón, perdón. Es que me he equivocado. ¿Quién coño ha sonado metal? ¿Ha sonado metal? Tiene una placa ahí. Porque lleva un cuchillo. ¿Qué dice? Es que iba a partirle la cara ya al Valentín este. Digo, ¿quién coño es Valentín? Es que yo no le llamo... Es que no sé, no le llamo Valentín. ¿Y cómo le llamas tú? Cool. No, no, uy, que he visto un coche de los tintados. Madre mía, que eso te va a quedar. Vale, entonces si es el jefe, podemos. Escúchame una cosa. ¿Sabéis que a mí me van a cortar las pelotas y no voy a poder tener hijos con la Morge? Porque si no les doy, yo que sé, a esta gente que me llaman algo de información de la gente que nos intenta secuestrar, igual me matan a mí. A ver, a ver, a ver, a ver. Si no sabemos quién les secuestra. Ya, pero ¿cómo podemos saber quién son los que nos secuestran? Pero si ya les he dado toda la información que tenía. Tíos con pasamontañas, armas largas, un coche grande negro tintado. Sí, pero es que son muy random, amigo. Ya, colega, ¿y qué quieres que te diga? Ya, pues ellos quieren más información. Y yo no sé, no sé por qué ni estaba aquí. ¿Qué ha dicho? ¿Con qué? Quiere la información. Esto de ser… Claro, pero esto es… ¿Sabes por qué? Es de ser famoso de reportero. Claro, tú, a ti te gusta mucho el periodismo. No, pues investiga. Investiga o te matamos a ti. Y claro, yo no tengo ni puta idea de quién coño intenta secuestrar al jefe, la verdad. Ni cómo pudo saberlo. Pues cualquiera. Es que no se dan cuenta de que tiene muchos enemigos. Ah, vale. Dile ahí, díselo. Porque habla demasiado, habla demasiado. Allí delante, me cago en la puta, no paran. Escucha, hay una munición y esta venga a robarlo. Ya no sé, pero joder, si está seco ya. Habrán robado toda la arma ya. Cha, chiqui, guay, wey. Cha, 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 chiqui, guay, wey. Ah, el anterior personaje. Vale, vale, vale. Creo que está delirando. Cha, 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 chiqui, guay, wey. ¿Amor? ¿Eso qué es? De hecho está ya ahí. Una canción, una canción. Una canción. Cha, chiqui… Bueno, la canción se llama Bow, chiqui, guay, guay. No es Boom, chiqui, guay, guay. Ah, la de chiqui, chiqui, guay, guay. Sí. Mi chico me habla así, guay, 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 y me hace palpitar chiqui, chiqui, chubo. Nunca va a parar, chiqui, chiqui, yo, pues te quiero yo. Yo digo, va, chica, guay, guay. Mi chico me habla así, guay, 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 y me hace palpitar chiqui, chiqui, chubo. Nunca va a parar. Esa, ¿no? Quiero yo Pili Mari, yo que... Espera, espera, espera Guau, chiqui, guau, güey Mira, ¿qué quieres hacer? Esto te voy a asfixiar Sí, sí, sí Yo creo que Es hora de ir a dormir, creo Creo que es hora de ir a dormir ¿Ves? A ti ya le he quitado las ganas de que se ponga así otra vez Sí, totalmente Sí, por eso me he levantado Por eso me he levantado, claro Mira, yo sinceramente Si ahora mismo vienen a secuestrarnos Yo me niego Pero yo, ¿por qué? Chiqui, guau, güey No soy Mordito, Mordito Es el reportero putero Ya, pero es que A mí, yo, mira, os voy a decir una cosa Yo, primera vista, la primera vez que vi A la Morge Me enamoré de ella ¿A cuál de las dos Morge? Es que son iguales, claro Pero yo me enamoré Porque tuve más contacto Con Maripilli No, Mord, a ver Las cosas como son Tú hemos visto hasta las dos De las dos Lo que pasa es que luego hablaste con Maripilli Porque yo no te daba bola Pero luego por horario Pero por horario He estado mucho más tiempo con Maripilli Y al final es cuando Eso es verdad He tenido esa conexión Pero no podemos tener nada Porque yo soy un reportero putero Y ella La reportera putera Claro A ti te gustaría hacer La reportera putera Maripilli ¿Eh? ¿Te gustaría hacer la reportera putera? No, la reportera seca Totalmente asca Yo esto lo tengo, amigos Bueno, pues la reportera, ¿no? La reportera Morge Sí Voy a ser la reportera Morge Podríamos ser No Chicos, mañana Mañana tiene que presentar La noticia a Valentín, ¿eh? No Valentín no sale Mañana no está, ¿no? Mañana no está Valentín, ¿no? Valentín sí A ver, a ver Aquí quién sabe gritar ¿Quién sabe gritar? ¡Pobadilla! Yo no, yo no Yo solo sé decir eso Yo con esa potencia no Yo Ahora no Vosotros no escuchasteis El silencio Que me hizo a mí Pero lo subí a Birdie Lo podéis ver Igual ¿El qué a ver? ¿Y qué? ¡Silencio! Ah, yo sí lo vi Yo sí lo vi Lo has visto por Birdie Lo vi en el Birdie Ay, es que no tengo cuenta Espera Es que Yo pensaba que después de eso Se tomaba unas vacaciones Señor Lara, ¿eh? Digo, porque le va a Es épico, es épico Es épico ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, pero bueno No me desfollow Porque no es en este Birdie Ah, vale Vale, que es en otro Birdie En otro Birdie Vale, luego lo miro Luego lo miro Dale, Ascal Que vaya bien, Rey A mí es que cuando se coló Chusti Me gritó Maripili Creo que perdí años de vida Chusti La Pusti La Musti Y yo que lo vi En diferido Gané años de vida A mí A mí ese Maripili Me penetró el alma Uy, uy, uy Se acaba de poner nervioso Sergio Oye ¿Vosotros no queríais Es un programa? Para que la deusión Han penetrado el alma Sí Tenemos que hablar con Con Espera Espera Mañana es lunes Ah, el Pepe está enfadado ¿No? Porque queríamos Mañana es lunes Y El Pepe está enfadado Pero el Pepe se va a esperar Ya, pero es que el Pepe Se ha enfadado Pero le voy a decir Ahora le voy a decir El Pepe Es que yo quería Yo quería hacer una prueba Que hable con nosotras Que hable con nosotras Ya, pero que yo El Pepe lo que quería Ya, que hay de igual mañana Escúchame Lo que quería Pepe Yo quería hacer una prueba Con el Pepe y su madre A ver si la gente Iba ahí a ligársela Pero era en plan Entrevista en la calle No era programa en plató Escúchame Pero no era programa en plató Ya, a ver Escucha, Mort No pasa nada Que esperen Porque tenemos ideas pensadas Y yo no quiero hacer esa cutrez Pero Mari, Pili, Pili, Mari No creéis que mañana Que en No Star Jefe Y supuestamente Me tengo que encargar yo Sería un buen día Para que hagáis un programa De las morts El de la monja Vale, le aviso ya a Serlu Queremos hacerle un cambio de look Es perfecto Pero escucha Pero a ver Pero yo puedo Hola buenas Estamos aquí con las morts Y van a hacerle un cambio de look Y luego ya habláis vosotras Claro, yo lo veo muy bien, Sergio Tú presentas Es que si no me aburro Tú presentas a las morts Las morts Y yo viéndote ahí Con Remy en tanga En el jacuzzi Yo me lo he pasado súper bien Uy, uy, uy ¿Esto qué fue? Yo no lo sabía Sí, sí Han estado ahí Y ha dicho Vaya tangazo Ha dicho tangazo Que se le ha llenado la boca ¿Qué culazo tiene la remis? Si aprovechamos a la monja Para que también hable De la aparición de Jesucristo No, morts Esta no es la idea Ah, bueno Y para colmo Lo que iba a decir Es que, a ver Morts Ya que en vez de presentar A las morts Porque es que Claramente es como Un proyecto fallido Para esto ¿Por qué no haces tú Como un mini noticiero? Noticiero del reportero putero En vez de MM Noticias Pues haces como Un noticiero del reportero putero A ver, yo quería Yo quería Pero Lara me lo prometió Y ya vamos aquí ya Trabajando tiempo Y aquí no pasa nada ¿Sabes? Yo creo que Solo hace Mañana que no está Lara Solo hace programas él Yo tengo la persona perfecta Para hacer mañana Un 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 dector Voy a intentar conseguirlo Un momento ¿Pero quién presenta mañana Voces de Marbella? ¿Lo hago yo o qué? Mañana prendo a las seis ¿Qué tal? Pero ¿Y qué quieres hacer? ¿Tacar pollas? ¿Qué hacemos? Y a ver A ver Y luego Pajar audiencia Porque de lo pequeño Poyas de Marbella Bienvenidos a Poyas de Marbella No, no Mañana Mi polla con peluca Mañana tenemos que Tener noticias Para que presente las noticias Rodolfo Mascarpone ¿Qué? Ah Hacedme caso Es el presentador perfecto Yo tengo una cosa Esto pinta A ver Escúchame Mira Yo adoro a Rodolfo Yo también De hecho Me pidieron un chivatazo De que le gustó Así que fíjate Pero Pero Así Bueno pero escucha Pero Es que claro Si él quería hacer su O sea Me parece feo Que venga una persona externa Claro Teniendo aquí al reportero putero Esperando O a vosotras O a vosotras No pero Pero a ver Vosotras vais a hacer Incluso a ti Si es que tú estás aquí Ya O incluso a ti Claro Pero Sergio Sergio Va a presentar vuestro programa El de cambiar a la monja ¿No? Pero amor ¿Y nosotros qué hacemos? Claro Que Sergio presente nuestro programa Lo que tiene sentido Es que Sergio Haga el noticiero del día Ya pero si Sergio Ya pero si Sergio le ha dicho Que Tino todavía No lo ha dejado hacerlo Querrá a Tino Decirle cuándo Lo tiene que hacer Ya pero Tino ¿Y qué vas a meter a Rodolfo? Claro yo Yo decía Mete a una persona de fuera Porque si no No Ha dicho que me encargo yo Pero ¿De qué me encargo yo? Ay amor Después de presentar Llorelle Pues deja de darme like En la foto Que me asusta Todo el rato Que pienso Que me van a llamar Es que me hace gracia Bueno tú A ver Bueno mañana decidimos Se ve que los secuestradores No estaban para secuestrar hoy Vale ¿Nos vamos a vivir todos entonces? Sí Yo voy a aparcar Que hoy se me voy a ir Yo me voy a ir a taller Un segundo Y me voy a la cama Venga mañana Nos vemos Buenas noches amigos Buenas noches Que sean felices Adiós No me den like En la foto Que me asusta Adiós Eh 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 Casual esperando a que nos secuestren Literal Claro es que si le han dicho eso a Llorelle Llorelle te llevo Ah Bueno Iba a pedir un ubre Si me acercas un momento Yo te llevo Al concesionario Vale Me lo marca Sí Sí Voy a comprarme una nota Ah quizá abre no Juan Para poder hacer reportajes a pie de calle ¿Qué coño? De todas formas El jefe Eh Igual Se adelanta a la vuelta Lo que sea Porque Mi madre Sinceramente Yo no creo que se la haya tirado No Tampoco Yo creo que Te quería tocar dos cojones Por decir donde estaba Claro Entonces si no se la ha tirado Mi madre Yo creo que lo va a despachar rápido Porque Ah Que tu madre se lo quería tirar No 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 ¿Seguro? Bueno A ver Ya me ha dicho que no Yo qué sé Yo espero que no Bueno Nunca lo sabremos La cuestión es que Todo ese puto lío en la puerta Yo Tienes que presentar tú ¿Pero tú me ves preparado para presentar? Claro Cojones Si te concentras Así Vale Pues mañana presento yo MM Noticias Y Voces de Marbella No se hace Y hacemos un programa especial Para las morges No No se hace Vale ¿Qué Voces de Marbella? ¿Qué? ¿Qué? ¿A quién entrevisto yo? Bueno Podemos entrevistar a alguien Alguna entrevista Tenemos que buscar En todo caso Podemos mirarlo mañana por la tarde Si ha ocurrido algo Yo qué sé Vale Mañana Lo que tenemos que hacer Si no tenemos noticias Nos la inventamos ¿Qué atrasara? Ah, la doctora Sara Como infectada Como infectada Y que hable del tema De la pandemia esta Que está viendo Sí, sí Que me hizo un pequeño adelanto El otro día Pero ahora mismo Pues podrías tú Tirarle un poquito por ahí Y a ver si Sacamos algo Vale Me gusta, me gusta, me gusta Vale Pues mañana hacemos eso Bueno Y si Bueno Mañana lo vemos Mañana lo vemos Sí, sí Tú tranquilo Cálmate Descansa Y mañana Hacemos algo Sí, sí, sí Voy a dormir Bueno, buena noche Llorel Sí, no Nos matan Buenas noches Pobredilla Hasta mañana Cuidadito, eh Cuídate Sí Adribanea Colegio este Corfa Te dejo que cojas El resultado De la predicción Según tu criterio ¿Cuál es la predicción? ¿Cuál es la predicción? No me he enterado ¿Te imaginas Que me secuestran ahora, tío? ¿Por qué os habías asustado? ¿Qué susto? ¿Qué ha pasado? Ah, que pensabais que os habías maneado Pero cómo os habías asustado por eso ¿Cómo os han troleado con esa tontería? Eh Me dio chat maneado Eh ¿Cuál es la predicción? Tino, Valentino, los dos ¿El qué? ¿Que si se ha ligado mi madre a uno o a otro a otro? A ver Eh ¿Es eso? ¿Que a quién se liga mi madre? A ver, pues a Tino, ¿no? Claro, se ha ligado a Tino Ya me refiero ¿Ninguno? No, no, no A Tino, a Tino A Tino O sea, me refiero Aunque sea mentira Y luego la madre diga Al final no me lo tiré Me refiero Tino se ha ido con la madre Y me ha dicho que han follado en mi cama O sea Me refiero O sea, más que eso ¿No? Gente, mañana Povedilla presenta Marbella Media Y Voces de Marbella Mañana Povedilla es Literalmente El Tino Lara Madre de Jesucristo La que voy a liar Madre de Jesucristo La que voy a liar Madre del Señor Dios nos pille Confesados Si te apellidas Lara ¿Cómo no vas a presentar? ¡No me ha apellido Lara! No, no, claro Mañana me tengo que poner Literalmente como Tino Pandalina seguirá roleando Gente, Panda Seguirá roleando De Lola Que era su personaje Y algunos días Seguro que decimos De hacerlo De Lo de La madre ¿Vale? Seguro que en alguna ocasión Decimos de hacerlo Pero tampoco quiero Como que de repente Solo haga ese role O sea, porque al final Ella tiene el suyo Pero, coño Ha sido súper guay Me lo he pasado increíble Le mando un saludo a Maddie en vivo Obvio Sí, sí, sí Por supuesto Claro, le tengo que imitar Todo tal cual Le tengo que imitar tal cual Gente, el episodio de hoy Increíble Muy tope Ahora estoy Estoy cao Porque, claro Llevaba tres días sin streamar De repente streamo siete horas No estoy acostumbrado ahora A A A Uy Tengo una herida en la cara A Mimir Tengo una herida en la cara 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 Tengo una herida en la cara